Ahora nos trasladamos al estado de Nueva Esparta, donde continúa la plenaria de la 17ª cumbre del movimiento de países no alineados. Ahí está nuestro corresponsal, Carlos Rebete. Carlos. No alineados y que hace voto... ...información de lo que ocurre en la 17ª cumbre del movimiento de los no alineados en el estado Nueva Esparta. Debemos destacar que hoy es el segundo día de deliberación de los jefes y jefas de estado que se encuentran participando en esta importante cumbre. Debemos destacar algunos puntos importantes. El día de ayer, en una intensa jornada, el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha asumido la presidencia pro-témpore del movimiento de manos del gobierno de la República Islámica de Irán. Y entre los puntos ya dados a conocer, como parte de la presidencia de Venezuela, se propuso una resolución especial en la cual el movimiento de los no alineados asume crear una secretaria del sur. Esa es la primera propuesta de Venezuela ya manejando esta instancia geopolítica para articular con el G77 Machina. Es importante destacar que la creación definitiva del Banco del Sur también es una de las propuestas que fue acogida durante la jornada del día de ayer. De igual manera, un proyecto de integridad y soberanía alimentaria del sur, a sabienda de que es una de las mayores amenazas actuales del mundo. Hablamos de la hambruna. Y la tercera propuesta, que incluye esta cláusula especial, es tomar en cuenta una iniciativa de consulta para revitalizar los movimientos sociales que conforman el movimiento de los no alineados. Vamos a dejarlos con las intervenciones de los jefes de Estado que se encuentran participando en esta segunda jornada del 18 de septiembre, donde esperaremos en detalles la clausura de la cumbre. Está dispuesto para defenderlos y promoverlos junto a todos los miembros del movimiento. Desearía saludar los esfuerzos incasables que han desplegado las eminentes personalidades para la realización de los objetivos de nuestro movimiento. Es una obligación para mí destacar el legado del comandante Hugo Chávez Frías, un digno hijo de esta tierra, y además felicitar a su excelencia Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, y nuevo presidente del movimiento de no alineados. Saludo igualmente de manera particular al presidente de la República Islámica de Irán para un trabajo excepcional durante su ejercicio como presidente de nuestro movimiento. Sus logros y contribuciones para alcanzar los objetivos de nuestro movimiento son excelentes. Señor presidente, desde sus primeros tiempos, cuando el mundo estaba dividido entre el bloque socialista y el bloque capitalista durante la guerra fría, el movimiento de los no alineados se comprometió con la lucha por la independencia política y la emancipación económica y social de los pueblos de los países dominados. La liberación política era una meta. El no alineamiento es un reconocimiento de que todos los pueblos del mundo son iguales y con la misma capacidad de participar en la construcción de un mundo mejor. Eso es muy relevante en el marco de la globalización que vivimos hoy en día. Aunque actualmente ya no existen los bloques socialista y capitalista, tenemos todavía un mundo dividido. En un lado los países que forman parte del sector dominante y del otro países que forman parte de los dominados. Estos siguen luchando por la igualdad de oportunidades en la comunidad internacional. Seguimos luchando por un nuevo orden internacional en la economía como en la administración de las relaciones internacionales, particularmente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Señor presidente, hace un poco más de un año, Burundi ha sido atacado por todas partes, por un grupo de actores internacionales que siguen buscando el cambio de poder por medio del derrocamiento del presidente de la república constitucionalmente elegido y destruir las instituciones del Estado. El 13 de mayo de 2015 era la apoteosis de los actos golpistas, cuando un grupo de militares y policías, juntos con algunos líderes de la oposición y apoyados por algunas personalidades en el extranjero, proclamaron un grupo de Estado. La mayor parte de estos golpistas se encuentran refugiados en Ruanda hasta el día de hoy. Entonces, Burundi rechaza la lógica intervencionista y de injerencia externa en nuestros asuntos, así como la actitud totalmente golpista de algunos actores extranjeros y nacionales. Les pedimos respetuosamente a los líderes aquí presentes apoyar a Burundi en su combate en contra de la injerencia externa y el golpismo. Permítame describir la posición de mi gobierno. La posición de mi gobierno con respecto a algunas cuestiones de orden internacional que interesan en particular a nuestro movimiento en lo que respecta a la reforma del sistema de Naciones Unidas, en especial el Consejo de Seguridad, en búsqueda de una solución global que tenga un amplio consenso en los Estados miembros de Naciones Unidas y favorezca la preservación de intereses comunes de nuestros Estados. Creemos que algunas condiciones deben de servir para preservar la paz a la cual aspiramos. Nosotros deberíamos llegar a una posición común. El Consejo de Seguridad no debe mantenerse con órganos de solamente algunas potencias, sino que debe reflejar las realidades del siglo XXI, apoyando la posición común africana en este caso. Y lo que nos va a permitir específicamente corregir la injusticia histórica de la que ha sido víctima África, como fue pronunciado ayer por el presidente Maduro. Igualmente, con respecto a la promoción de la educación, la ciencia y las tecnologías, reconocemos que es un derecho inalienable la promoción de los mismos, así como el desarrollo de estas esferas, para tratar de mantener los objetivos sostenibles y la lucha contra la pobreza. Entonces, habría que aplicarlo rápidamente de manera igualmente rápida con respecto a los cambios climáticos para tratar de enfrentar los retos, tanto para tratar de darle una solución desde el punto de vista del cambio climático. Igualmente, alentamos el Acuerdo de París. Con relación a la promoción de la mujer a la paz, la seguridad, Burundi reconoce el papel importante que desempeñan las mujeres en materia de apoyo a la aplicación de la resolución 1325 en la política. Igualmente, Burundi, teniendo en cuenta que la condición de la mujer en Burundi a nivel nacional ha tenido logros significativos. La Asamblea Nacional, igualmente, con cerca de un 50% por la aprobación del Senado. En lo que respecta a los derechos humanos, la Constitución igualmente sigue las disposiciones de Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Burundi ha tratado de llevar a cabo el cumplimiento del respeto de los derechos humanos y la lucha contra la pobreza. En este caso, Burundi también cumple con los principios universales, les ha adoptado una política de gratuidad para la enseñanza y, igualmente, en lo que respecta a todo lo que corresponde a la enseñanza primaria, tratando de permitir que una gran cantidad de niños tengan acceso a este tipo de enseñanza. A través del acercamiento de un trabajo comunitario y llevando a cabo incansables esfuerzos desde el punto de vista de la enseñanza a partir del 2014, en cuanto al índice de escolarización de un 96% contra un 59.5% en el 2005. Excelencia, señor presidente, señoras y señores, Burundi, tiene necesidad de un financiamiento y un apoyo para la realización de sus objetivos con relación a las operaciones para mantener la paz, así como la lucha contra el terrorismo. Hay que enfrentar este reto. En África y en otras partes del mundo son realmente inmensos, pero en realidad la necesidad de la cooperación y la solidaridad internacional, particularmente la lucha contra el terrorismo y el respeto de la soberanía de los estados, que forma parte de la Carta de Naciones Unidas a este hecho, Burundi aprovecha la ocasión para recordar la contribución a la paz y a la seguridad en África y en el mundo. Igualmente, se compromete a seguir la práctica y la solidaridad internacional que se lleva a cabo desde hace decenios para participar en operaciones para mantener la paz por todas partes. Igualmente, nosotros podemos decir que las operaciones de la Unión Africana que han hecho de Burundi el segundo gran país con más contribución en las tropas de ese país para el mantenimiento de la paz. Tanto, igualmente, lo que ocurre para la paz en la República Centroamericana, en Darfur, siguiendo igualmente el mantenimiento, estamos implicados en diferentes foros internacionales en el cual la palabra que tiene que decir Burundi es la construcción de un mundo más solidario, más justo, más respetuoso. Igualmente, los grandes lagos de África se estabiliza según el principio la no injerencia en los asuntos internos de otros países y el respeto de las fronteras heredadas de la colonización. Es un rasgo muy importante de nuestro movimiento y no podemos aceptar que nuestras fronteras sean quebrantadas por ningún país. Creemos que también es una condición necesaria para alcanzar el desarrollo que todos deseamos en nuestra región. Yo quisiera informar a esta magnífica plenaria que en Burundi hay seguridad y estabilidad en todo nuestro territorio. Expresamos nuestro agradecimiento a todos los países que han dado su apoyo a nuestra nación, defendiendo nuestra causa en algunas organizaciones internacionales donde no somos miembros. Les pido a los líderes de los países miembros del MNOAL apoyar económicamente a nuestro país en este momento particular de su historia, durante el cual Burundi ha sido puesto bajo la suspensión de la ayuda económica por países de la Unión Europea. Señor Presidente, señores y señores, antes de concluir, yo quisiera reiterar el apoyo de Burundi a los nobles objetivos de nuestro movimiento. Burundi desea que nuestro movimiento se fortalezca cada vez más con la promoción de la paz y la solidaridad internacional. El respeto de la soberanía de los estados, llevando a cabo negociaciones, consultas y acuerdos, y un consenso de acuerdo al consenso de la Carta de Naciones Unidas. Burundi ha salido de esta cumbre. Igualmente, para terminar, mi delegación desearía dos cosas. Primeramente, Burundi hace un llamado a que sea elevada totalmente las sanciones sin ninguna condición contra los países hermanos miembros de este movimiento. Todos los que han sufrido estas sanciones de forma injusta por parte de Occidente deberían de ser liberados de estas sanciones. En segundo lugar, Burundi querría también a nombre de África plantear su candidatura aquí mismo como uno de los vicepresidentes del movimiento. África tiene ocho puestos y en este caso hay cuatro países que ya han hecho sus planteamientos para aspirar a la candidatura y Burundi, igualmente nosotros hemos informado al secretariado y al vicepresidente acerca de este deseo. En este caso, señor presidente, quisiera agradecerle una vez más por todo lo que se ha realizado para que esta cumbre esté coronada del éxito que merece. Gracias, Burundi. Gracias. A continuación, me gustaría invitar al vicepresidente de la República de Sierra León para que, por favor, tome la palabra. Su excelencia, presidente Nicolás Maduro Moros, presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Excelencias, jefes de Estado y de Gobierno y delegaciones, distinguidos delegados, señoras y señores. Sierra León aplaude al presidente Hassan Rouhani de la República Islámica de Irán por haber liderado nuestro movimiento durante los últimos cuatro años. Igualmente, felicitamos al presidente Maduro por asumir la presidencia del Movimiento de Países No Alineados. Mi delegación agradece profundamente la maravillosa hospitalidad por parte del gobierno y del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela. Nuestro movimiento de países no alineados siempre ha luchado por la justicia y la paz. En base a estos principios, nosotros hacemos un llamado para que el movimiento fortalezca su apoyo para la reforma del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. África desea hacer reformas que reflejen las realidades y las aspiraciones del siglo XXI para la democracia, la paz, la inclusión y la justicia. Estos son los principios que están consagrados en la posición común de África según contenidas en el consenso y en la declaración de la Carta. Nosotros deseamos la fortaleza colectiva del movimiento para que impulse las reformas de las Naciones Unidas y se reflejen estas aspiraciones que, en nuestra opinión, son comunes entre todos nuestros países miembros. Igualmente, instamos al movimiento a que fortalezca su coordinación y su acción en contra del terrorismo. Cuando el terrorismo combate, los países del movimiento son los que más sufren. África sufre más. Asia también sufre más. Sin embargo, si nos unimos y si tenemos el apoyo del movimiento, ciertamente podremos combatir y ganar al terrorismo de Boko Haram, de ISIS y de otros grupos extremistas. Sierra León es uno de los países más religiosos y más tolerantes en el mundo. Y nosotros pensamos que el extremismo es una amenaza contra nuestros valores y contra los valores de todos los pueblos que aman la paz en el mundo. Sierra León también busca el apoyo de nuestro movimiento para construir un sistema resiliente de salud, que se luche contra las epidemias como el ébola y el zika y que se respeten las fronteras internacionales. El mundo está viendo la resurgencia de estas enfermedades. Nosotros todos tenemos que hablar con una sola voz. Tenemos que adoptar estrategias comunes y tenemos que respaldar a aquellos países a que construyan sistemas de salud fuertes, sólidos, que puedan exterminar estas enfermedades cada vez que estas nos ataquen. Sierra León se siente agradecido con todos nuestros socios internacionales que nos han respaldado cuando hubo el brote de ébola en el año 2015. Nosotros hemos diseñado un programa post-ébola y nosotros buscamos la cooperación del movimiento para poder avanzar en nuestro proyecto post-ébola. El cambio climático y los eventos extremos climáticos están aumentando. Esto afecta negativamente a nuestros países, incluyendo Sierra León, el cual ha sido uno de los países que ha combatido el calor y que ha tenido estos problemas climáticos. Los países del movimiento son los que menos emiten gases. Estos gases conllevan al calentamiento global, pero somos nosotros los que más sufrimos de los efectos del calentamiento global. Esto es algo muy injusto y los países del movimiento deberían confrontar las injusticias de los cambios climáticos realizados por el hombre y deben trabajar para la implementación total de los acuerdos y de los programas que puedan atacar esta causa. En nombre de mi presidente, el doctor Anes Baig Krumah, el gobierno y el pueblo de Sierra León, yo le agradezco a todos ustedes por su atención. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señor vicepresidente. Ahora invitamos a su excelencia Jean-Claude Gacoso, ministro de Relaciones Exteriores de la República del Congo. Señor presidente, Nuestro ministro de Relaciones Exteriores no se encontrará presente y en este caso vamos a tratar de esperar hasta que él llegue. Bien, muchas gracias. Gracias, señor vicepresidente. Presidente, gracias, señoras y señores, en nombre de la República Islámica de Afganistán y en mi propio nombre, aprovecho esta oportunidad para agradecer al gobierno de Venezuela por ser anfitrión de esta cumbre y la cálida hospitalidad que le han brindado a esta delegación en esta isla de Margarita. La República Bolivariana de Venezuela puede estar segura de que contará con todo nuestro apoyo y cooperación en sus trabajos frente al grupo en los próximos años. Permítame también aprovechar esta oportunidad para agradecer al hermano gobierno de la República Islámica de Irán por su liderazgo capaz del NOAL en los últimos cuatro años. Señor presidente, más de medio siglo ha transcurrido desde la creación de nuestro movimiento basado en un conjunto de principios fundamentales considerados necesarios para un mundo más próspero y pacífico, garantizando el respeto por la soberanía y la integridad territorial de los estados, promoviendo los derechos fundamentales y libertades para toda la humanidad, mejorando un orden internacional más vigoroso y basado en el orden internacional de la coexistencia y cooperación entre los estados, miembros para el beneficio mutuo y para cumplir con los objetivos comunes. Si observamos nuestro viaje desde Bandung, deberíamos llenarnos de orgullo por los logros colectivos que de ninguna manera han sido mínimos. Sin embargo, debemos permanecer vigilantes y rededicarnos al renovar el espíritu de colaboración en vista de la compleja naturaleza del ambiente internacional actual, ya que los horrores del terror y el extremismo se han incrementado y otros retos se han exacerbado en la forma de una crisis económica global, el cambio climático, la xenofobia, el desplazamiento, la migración y las tensiones regionales y globales. Los principios fundacionales del NOAL no solamente son relevantes, sino también son vitales para abordar los retos que enfrenta nuestra humanidad. Entonces tenemos la responsabilidad de replantear el espíritu y la humanidad hoy para abordar de manera efectiva los... Igualmente manteniendo en este sentido la evolución a la cual nos hemos enfrentado tratando de unir nuestros esfuerzos a nivel nacional igualmente como grupo para lograr un enfoque más coherente en cuanto a los resultados. Igualmente Afganistán está convencido que la diversidad de nuestro grupo en las esferas del desarrollo. Afganistán suma... La paz, la seguridad... ...en diferentes partes del mundo que han exacerbado. Tal es el caso del conflicto continuo en Siria que ha sumado una de las tragedias humanitarias más grandes en la historia moderna en la que niños, niñas, inocentes civiles han sido arrastrados hacia el conflicto. Afganistán hace un llamado para alcanzar una solución integral a la crisis en Siria que, para que de esta manera Siria pueda retomar el camino de la paz, la reconstrucción y la rehabilitación. Seguimos firmes en nuestro apoyo y solidaridad con las aspiraciones de nuestros hermanos y hermanas de Palestina incluyendo su prolongada lucha por un Estado independiente. Alcanzar una solución justa, integral y sostenible a la cuestión de Palestina debe ser considerada como una de las prioridades en la agenda de la comunidad internacional incluyendo a nuestra propia organización. Estamos convencidos de que la resolución de la cuestión de Palestina puede tener un impacto inmediato para promover la paz regional y la estabilidad en la amplia región. Creemos que el NOAL debería buscar desempeñar un mayor papel ayudando a revivir los diálogos de paz entre ambos bandos para alcanzar una solución integral. También estamos claros del enlace que existe entre la paz, la seguridad y el desarrollo económico en esta conexión. Sería muy importante para nosotros unir los esfuerzos para implementar e imponer los Objetivos de Desarrollo del Milenio del Sostenible del 2030 que fueron adoptados en septiembre en Nueva York. Creemos que es esencial que la comunidad internacional le brinde un apoyo adecuado a los países post-desarrollo y menos desarrollados que necesitan más enfoque y asistencia. Señor presidente, desde nuestra última cumbre hemos visto el horror de la violencia que ha alcanzado nuevos niveles y que han tocado inocentes en todo el mundo. Respecto a la cultura, estamos enfrentando una amenaza global que requiere una solución global y a través de una cooperación mayor. Hoy, el pueblo de Afganistán continúa su lucha de vieja data contra las fuerzas malvadas con la convicción firme y determinación. Afganistán nunca va a sucumbir a ninguna tarea que pretenda nuestra inseguridad e inestabilidad. En este sentido, permítanme reafirmar que el éxito en la lucha contra el terrorismo no se va a alcanzar a través de santuarios terroristas y a medida que persistan los lugares seguros para los terroristas que propagan la violencia y la inseguridad. Hacemos un llamado a todos los estados involucrados a que cumplan con sus obligaciones contra el terrorismo de buena fe. Señor presidente, permítanme brevemente referirme a la situación en mi propio país, Afganistán. Esta semana marca el segundo aniversario del gobierno de unidad nacional liderado por el presidente Ghani y el jefe ejecutivo, el doctor Abdullah. El gobierno de unidad representa a la gran mayoría de los millones de afganos quienes en conjunto desafían las amenazas del terrorista y realizaron su voto para determinar su destino político. A pesar de todas nuestras dificultades, el gobierno de unidad ha estado muy comprometido en implementar un gran paquete de reformas económicas y de seguridad económicas bajo el tema de alcanzar un alto autoalivio y solidificar nuestra gobernanza. Trabajando en conjunto con la comunidad internacional estamos en el camino de recuperar la estabilidad y nuestra propia confianza. La próxima conferencia de Bruselas sobre Afganistán será una gran oportunidad para nosotros para que podamos informarle a la comunidad global de la trayectoria positiva nuestros esfuerzos reformados. Mientras que nuestros aliados internacionales han renovado su asistencia y apoyo a las fuerzas nacionales de Afganistán en el desarrollo. Nuestras fuerzas de seguridad han estado llevando a cabo la lucha contra Talibán y otros grupos extremistas que reclutan, entrenan y despachan a Afganistán para promover una campaña de terror contra nuestros ciudadanos civiles. Nuestras fuerzas han actuado en distintos múltiples a través de Afganistán defendiendo nuestra soberanía nacional y nuestra integridad territorial. Paralelo a nuestra lucha contra el extremismo hemos mantenido las puertas abiertas de la paz y de las negociaciones con aquellos elementos de la oposición armada que estén listas para dejar a un lado la violencia y elijan el camino de la paz. Este año hemos elevado la cooperación la agenda de cooperación a nuevas alturas a través de varias iniciativas a través de la conferencia de cooperación regional económica sobre Afganistán y el proceso de Estambul y Asia. Estamos enfocados en avanzar la cooperación regional con aliados cercanos y distantes para el beneficio mutuo. Quisiera aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento a todos los estados miembros del NOAL que han estado de nuestro lado mostrándonos su solidaridad y su apoyo en nuestro camino hacia alcanzar un estado pacífico y estable. Contamos con su continuo apoyo y solidaridad a medida que seguimos hacia adelante. Ya para finalizar permítame reafirmar nuestro profundo compromiso de avanzar con respecto a las metas de nuestro movimiento que no solamente son relevantes sino que también son fundamentales para alcanzar un mundo más pacífico para nuestra humanidad. Muchas gracias señor presidente. Muchísimas gracias excelencia ahora invitamos a su excelencia doctor Isilku Old Ahmed Isidjbi ministro de relaciones exteriores de Mauritania señor presidente señoras y señores señoras y señores permítanme presentarle los saludos del presidente de Mauritania Mohammed Abdelaziz y su felicitación al señor Nicolás Maduro presidente de la República Bolivariana de Venezuela por su elección como presidente del movimiento no alineados para los próximos cuatro años. Quisiera aquí felicitar los esfuerzos que realizó la República Islámica de Irán en su guía de nuestro movimiento en los últimos cuatro años en beneficio de los principios de nuestro movimiento aquí reunidos en este hermoso país congratulamos los esfuerzos que han sido realizados en pro de los principios del movimiento gracias a nuestros padres fundadores y quisiera aquí agradecer los esfuerzos y los valores de Hugo Chávez y sus sacrificios para resaltar los valores de nuestro movimiento señor presidente nuestra cumbre tiene el tema de paz y solidaridad para el desarrollo y esto nos va a ayudar a abordar los desafíos que estamos enfrentando esta cumbre es una oportunidad para analizar lo que se ha hecho hasta ahora y para ver qué vamos a hacer en el camino hacia adelante la región del Sahara sufre del crimen organizado y del terrorismo y para abordar estos desafíos cinco países Mauritania Mali Níger Chad y Burkina Faso han decidido establecer el grupo de los cinco países del Sahara para reunir esfuerzos y unificar sus acciones esto es un testimonio y una demostración de la cooperación sur-sur esta iniciativa regional que se estableció después del éxito que tuvo Mauritania en derrotar el terrorismo y los actos terroristas Mauritania contribuye a respaldar la carga humanitaria ya que ha acogido a muchos refugiados en la frontera oriental de nuestro país nuestro país también contribuye con tropas en la costa de Marfil y también en la república centroafricana Mauritania es parte de la región y también parte de la región del Sahara y queremos tener estabilidad y seguridad en la región nosotros fuimos presidentes de la unión africana en el 2013 y lanzamos iniciativas que contribuyeron para contener muchos conflictos en los países africanos nuestro presidente que fue a Mali trató de encontrar allí solución a los conflictos también nuestro país fue anfitrión de la reunión de la liga árabe en julio de ese año y seguiremos coordinando con los estados miembros para resolver los conflictos que prevalecen en el área árabe nuestro país tiene confianza que la presidencia de Venezuela ayudará a conseguir la paz señor presidente la causa palestina requiere de una solución permanente que permita que el pueblo palestino viva en dignidad y libertad en frente de la ocupación israelí y necesitamos tener un enfoque práctico en cooperación con la comunidad internacional para encontrar una solución duradera y justa no hay duda de que la reforma de las Naciones Unidas así como la adaptación de sus mecanismos son indispensables y urgentes en vista de las complejidades de nuestro mundo señor presidente el filósofo francés Montaigne dijo que cada uno describe como bárbaro lo que no conoce esto significa que cuando no conocemos las especificidades culturales de un pueblo los llamamos bárbaros uno de los conflictos más perdurables han sido librados han sido librados debido a la ignorancia de las culturas de los otros por lo tanto nuestro movimiento debe enfocarse en la dimensión cultural de nuestros pueblos y explicarle a los otros que utilizan como pretexto ignorancia acerca de nuestra cultura para imponer sanciones de esta manera el pueblo podrá restaurar su equilibrio y su justicia muchísimas gracias muchas gracias ministro ahora invitamos a su excelencia Suárez Sambu ministro de relaciones exteriores de Guinea Bissau muchas gracias presidente excelencia señor Nicolás Maduro el presidente de la república bolivariana de Venezuela excelencia señores jefes de estado de gobierno excelencia señores jefes de delegaciones excelencia señores embajadores representantes de organizaciones internacionais minhas señoras y mis señores permitan me en primer lugar en nombre de su excelencia doctor José Mario Valls presidente de la república de Guinea Bissau que por motivos de la agenda no poder estar presente neste importante evento agradecer hospitalidad de nuestro ilustre enfermería su excelencia señor presidente Nicolás Maduro un hermano solidario y muy especial en la arte de bien recibir nos hacer sentir en casa tanto a delegação que me acompaña quanto a yo personalmente los meos agradecimientos son extensivos a hospitareo povo de la república bluquerana de Venezuela señor presidente gustaríamos de exprimir a nuestra satisfacción para la elección de la república bluquerana de Venezuela para assistir los destinos de nuestro movimiento y al mismo tiempo manifestar todo el apoyo durante el mandato gustaríamos igualmente de enderezar una palabra de aprecio y gratidión por el excelente trabajo y sábia lideranza de la república islámica de Irán a frente de nuestro movimiento en los últimos cuatro años señor presidente señoras y señores consideramos importante el tema de la conferencia porque es una demostración clara no solo de espíritu de cooperación sul-sul mas sobretudo de la voluntad y la determinación de encontrar soluciones dentro de nuestro movimiento para los problemas que nos afectan honrando las memórias de los padres fundadores del movimiento de los nos alineados que para eso lo crearon con efeitos los desafíos son enormes y constituyen motivos de preocupación es inequívoca y necesaria de la administración de la Asamblea General de las Naciones Unidas y la reforma del Consejo de Seguridad de forma a corresponder a los intereses colectivos de los países en desenvolvimiento el fortalecimiento de la orden internacional y el derecho a la autodeterminación en este particular nos defendemos el derecho y la soberanía a la necesidad y la integridad de los Estados y no la ingerencia de los asuntos internos de los Estados tal cual fue expreso en el comunicado al final de la conferencia de Bandung en 1955 el reglamento pacífico de las disputas y la no mudanza de regímenes de alteración de la orden funcional el deservamiento y la no procuración de las armas nucleares la cuestión de los derechos humanos la inmigración descontrolada los objetivos del desarrollo sustentable del terrorismo señor presidente de los Estados quer tratando sobre Boko Haram do Al-Qaeda do Al-Qimia etc de Nigeria a Mali do Quénia a Somalia de Irak a Turquia etc nos interpela a una movilización global y a necesidad de llevar a cabo ações coordenadas de luta este mal que constituye uno de los mayores obstáculos al desenvolvimiento señoras y señoras antes de terminar gustaría presentar antes de concluir quisiera expresarle una vez más nuestro saludo al diálogo y a las conversaciones entre Cuba y Venezuela a consolidar las necesidades de levantar el embargo criminal impuesto contra Cuba quisiera saludar al pueblo heroico de Palestina y trasladar nuestra solidaridad más profunda y reafirmar su derecho inalienable por la autodeterminación y la independencia así como la creación de un nuevo estado palestino gracias por su atención muchas gracias excelencia ahora invitamos a su excelencia Hernani Coelho ministro de relaciones exteriores y cooperación de Timor Oriental excelencia excelencia de la cumbre honorables jefes de estado jefes de estado y todos los miembros de protocolo es un gran honor y un privilegio presentarme ante ustedes sus excelencias directos respetados del movimiento no alineado para contribuir con la opinión de Timor de Letters sobre los temas de interés y con base en los principios de esta organización los temas en los que quisiéramos contribuir no son nuevos ni desconocidos en el contexto de esta cumbre dado que muchos distinguidos líderes y colegas los han abordado en sus discursos sin embargo consideramos que es importante agregarlo a nuestra voz para reforzar la importancia y estimular nuevas ideas en 1955 nuestros precursores en la cumbre de África Asia de Indonesia identificaron los 10 principios fundacionales del movimiento no alineado han sido 6 décadas y el mundo ha atravesado grandes transformaciones a nivel político y económico el número de estados soberanos que se han inscrito ante la ONU se han elevado a 193 de 51 en 1945 muchos de estos nuevos miembros son países independientes recientes ex colonias de potencias occidentales y esto es solo una mera ilustración del progreso que hemos logrado desde la creación de nuestro movimiento hace 6 décadas lamentablemente el mundo que conocemos hoy no dista mucho del mundo desde hace 6 décadas de nuestros padres fundadores vale decir guerra terrorismo la carrera hacia las armas destrucción masiva desigualdad explotación injusticia son parte de nuestra cotidianidad estamos presenciando con tristeza los sucesos que están tomando lugar en algunos de nuestros países donde los conflictos o los problemas prolongados privan a millones de nuestros hermanos y hermanos de su derecho básico a vivir en dignidad y paz mientras tanto esta situación proporciona un terreno fértil para nutrir a los grupos extremistas que desestabilizan a nuestra estructura social y la civilización en este momento mientras hablamos y estamos reunidos aquí quisiera hacer un llamado sobre el derecho del pueblo de palestina el pueblo zaragüí y también el de otros 16 otros estados que están en circunstancias similares y que permanecen en la agenda del comité de descolonización de las naciones unidas igualmente tenemos que reconocer tenemos que reconocer también las consecuencias negativas del embargo económico que ha afectado a nuestros hermanos de Cuba y también de igual manera las consecuencias de los conflictos armados el terrorismo el crimen transnacional y la degradación ambiental tenemos que mantenernos vigilantes por lo todo lo que está ocurriendo en el estatus quo muchos están luchando para reafirmar nuestra soberanía nacional de manera real que más de un decenio desde la restauración de su independencia en Timor-Leste estamos enfrentando con el hecho de que nuestra jurisdicción territorial particularmente nuestras fronteras marítimas como isla todavía deben ser definidas si bien se está haciendo progreso en nuestras mares del norte gracias al compromiso de Indonesia nosotros compartimos el mar del norte y las fronteras de los mares del sur particularmente en el área que compartimos con Australia que sigue estando atancado a pesar de los intentos de hacer que Australia participara en una discusión nuestra perspectiva en el asunto de reconciliar la jurisdicción nacional sigue estando distante por lo tanto este año no tenemos opción sino activar la conciliación obligatoria con Australia bajo la convención del mar de las Naciones Unidas esto quizás sea la primera vez que este mecanismo especializado bajo el UNCLOS se está utilizando pero es importante que se respete el derecho internacional y que se aplique en los países pequeños y grandes llamamos al progreso de esto ya que nos puede proporcionar con ideas y experiencias para manejar circunstancias similares que enfrentan algunos de ustedes en el futuro creemos que muchos de las disputas territoriales inevitablemente van a ocurrir en los mares y los océanos quisiéramos reiterar que también después de las seis décadas de haber fundado nuestro movimiento nuestro trabajo no está terminado aún estamos enfrentando los retos que enfrentaron nuestros padres fundadores quizás en una forma más sofisticada es por esta razón que es imperativo mantener vivo el espíritu del movimiento y mejorar la solidaridad entre nosotros no podemos ser indiferentes con los retos que enfrentan nuestros miembros o permitir distraernos por medio de la ilusión de las maniobras geopolíticas por esta razón es que apoyamos la preocupación y la reserva que realizan nuestros hermanos y hermanos de ASEAN con respecto a la propuesta de declaración porque no solo abarca el corazón de nuestro organismo sino también el interés inmediato de 10 países miembros de nuestra región quien más puede conocer la realidad ASEAN sino sus propios países es por eso que el llamado de los líderes de ASEAN sobre esta temática merece una seria consideración por parte de este foro estamos comprometidos a presenciar los logros y los avances de los países que fueron previamente colonias de potencias extranjeras en los años 60 varios países lideraron este movimiento el día de hoy conformamos dos tercios de la familia ONU y el 55% de la población mundial somos la segunda organización más grande después de las Naciones Unidas y esto lo soplayaron muchos de mis colegas el día de ayer es por esto que nuestra organización puede tener un papel decisivo en la arquitectura nueva y un nuevo orden mundial es justo una aspiración que muchos de mis colegas compartieron cuando se refieren al sistema de las Naciones Unidas y también en las instituciones monetarias y financieras durante las sesiones previas a esta cumbre cuando nos damos cuenta de este potencial recordamos que debemos trabajar mancomunadamente con el espíritu NAM y con base en nuestros 10 principios y debemos utilizar todas las herramientas de una forma más práctica a nuestra disposición nuestra presencia bien veíamos el desarrollo del día de hoy de la plenaria de la 17ma cumbre de Movimiento de Países No Alineados para ampliar esta información ahí tenemos a nuestra corresponsal Mariana Mata desde el estado Nueva Esparta Mariana feliz día buenas tardes Juan Carlos y a todas las personas que nos sintonizan a esta hora en el marco de la 17ma cumbre del Movimiento de Países No Alineados que se realiza por primera vez en nuestro país el presidente de la república Nicolás Maduro Moro ha sostenido distintas reuniones bilaterales con los representantes de las naciones que hoy nos visitan recordemos que son aproximadamente 37 naciones entre estas reuniones bilaterales que ha desarrollado el presidente de la república se trata de una con su homólogo de Bolivia el presidente Evo Morales con el fin de reafirmar los lazos de amistad entre ambas naciones vamos a recordar que durante su intervención en el día de ayer de la plenaria el presidente de Bolivia denunció lo que eran las agresiones por parte del imperio norteamericano en contra de los gobiernos progresistas del sur de América Latina el presidente también denunciaba el golpe parlamentario que se desarrolló en Brasil esta es parte de las reuniones que se dan en este foro político recordemos que es el segundo foro político más grande del mundo esta es la información que tenemos hasta el momento vamos a continuar observando los invitamos a mantenerse atentos de lo que se desarrolla en el centro de convenciones Hugo Chávez en este último día de encuentro de los mandatarios que nos visitan gracias Mariana bueno retomamos el pase a la plenaria que se está desarrollando hoy culmina esta decimoséptima cumbre de países no alineados la escuchamos al presidente Hassan Rouhani presidente de la república islámica de Irán por su liderazgo en nuestra organización durante su gestión en los últimos cuatro años muchísimas gracias muchas gracias su excelencia quiero recordar que hay algunas reglas establecidas para nuestras contribuciones en esta cumbre los ministros habían impuesto un límite de cinco minutos para hacer nuestras presentaciones nos quedan como 45 miembros que quieren intervenir y debemos terminar para las seis de esta tarde entonces respetuosamente les solicito que se mantengan con este límite dentro de este límite de cinco minutos aquellos de nosotros que logremos esto van a tener el premio de una caja de chocolates venezolanos ahora voy a invitar a su excelencia Hernani Coelho ministro de relaciones exteriores y cooperación no me disculpo su excelencia el doctor Abdunamin Sila quien es enviado especial del presidente de Mali muchas gracias señor presidente de esta sesión en excelencia señor Nicolás Maduro Moros presidente de la República Bolivariana de Venezuela señoras y señores jefes de estado y de gobierno distinguidos delegados señoras y señores permítaseme ante todo presentarle las disculpas del señor presidente Ibrahim Bukakar Keita presidente de la República de Mali jefe de estado cuya agenda nacional le impidió participar directamente ante esta augusta asamblea al desearle éxito a nuestras deliberaciones me mandató representarlo y presentarle en su nombre personal la declaración cuyo contenido le cito señor presidente quisiera para comenzar felicitarlo por las óptimas condiciones en la organización para esta décimo séptima cumbre de los jefes de estado y de gobierno del movimiento de los no alineados así como expresarle nuestro agradecimiento por la cálida acogida dispensada especialmente reservada a mi delegación en este gran país lleno de símbolos de valentía y de humanismo que mantiene con el mío excelentes relaciones de cooperación en distintos campos quisiera igualmente expresarle nuestra satisfacción por la presidencia iraní de nuestro movimiento que además se manifestó por la perfecta organización durante la última cumbre y la conducción destacada de sus trabajos señor presidente la presente cumbre tiene lugar en un contexto marcado por la complejidad de los múltiples desafíos a los cuales nuestros estados tienen que enfrentarse las distintas crisis de seguridad económica climática y social que afectan a nuestros estados hasta el punto de obstaculizar su desarrollo e incluso amenazar su soberanía nos preocupa profundamente y además el tema propuesto o el propuesto para nuestra sesión es decir paz soberanía y solidaridad para el desarrollo expresa plenamente nuestras aspiraciones como jefes de estados en el contexto actual ante estos desafíos algunos emergentes es necesario apoyarnos en los valores esenciales y fundacionales de nuestro movimiento común para dar respuesta adecuadamente en el interés supremo de nuestros pueblos para llegar a ello no tenemos otra alternativa de que ser vigilante y trabajar para trabajar mancomunadamente en búsqueda de soluciones duraderas sostenibles ante las múltiples crisis que ponen en riesgo a nuestros esfuerzos de desarrollo y comprometen el futuro de las generaciones como parte de esta dinámica la promoción de la cooperación internacional ante los focos de tensión en Siria Sudán Somalia y en la región de Sahel particularmente al norte de Mali donde la inseguridad es destacada provocada por la presencia y las actividades de grupos narcotraficantes yihadistas y otras redes de la delincuencia organizada que siguen movilizando la comunidad internacional no es necesario recordar aquí que la posición del movimiento anual como entidad y el papel de sus estados miembros individualmente tienen como medida con el contribuir a la firma del mes de junio del 2015 en Bamako del acuerdo por la paz y la reconciliación en Mali emanada del proceso de Argel en el marco de la materialización del plan de la aplicación de este acuerdo el gobierno de la república de Mali bajo mi autoridad ha llevado una serie de acciones con mucho valor en sectores prioritarios tales como las reformas políticas e institucionales la defensa y la seguridad el desarrollo económico social y cultural la justicia la reconciliación nacional y los asuntos humanitarios desafortunadamente los esfuerzos realizados por mi gobierno en la aplicación de este acuerdo para una paz duradera han sido obstaculizados por la inseguridad persistente en el norte de Mali alimentados por las relaciones existentes entre grupos narcotijadistas activos en esta región de Sahel aprovecho esta oportunidad para saludar los esfuerzos constantes que siguen desrealizando la comunidad internacional al lado del pueblo maliense que a través de mi persona reitero a todos los estados miembros para manifestar nuestro apoyo en favor de la paz y la aplicación del acuerdo en el marco de la resolución pertinente del 2295 del 2016 del consejo de seguridad de naciones unidas que renueva el mandato de la misión multidimensional integrada de naciones unidas para la estabilización del mali minusma quisiera también inclinarme ante la memoria de todos los soldados de la porra paz caídos en el campo de honor en mali en otros teatros de operaciones en el mundo entero no quisiera concluir sin renovar mi reconocimiento y mi agradecimiento a mi hermano mayor su excelencia señor de las injustificas presidente de la república argelina democrática y popular por su apoyo inapreciable mi reconocimiento también va dirigido al equipo internacional de negociación que se ha convertido actualmente en el comité de seguimiento del acuerdo que no ha escatimado ningún esfuerzo en favor de una paz sostenible para mi país y en la región señor presidente señoras y señores jefes de estado y de gobierno además de la acción loable de la minuzma en mi país Malin está consciente que es su responsabilidad absoluta garantizar su seguridad a la que aspira para llegar a ello llamo exhorto a nuestro movimiento a que se manifieste su solidaridad para consolidar la defensa de nuestro país en caso de que Malin el mal y los países de la región del Sahel lo necesiten a través de medios y conocimientos adicionales para concluir señor presidente estoy convencido que el documento final que vamos a adoptar reflejará nuestras expectativas y nuestro compromiso común para una vez duradera en el respeto estricto de la soberanía de nuestros estados dentro del espíritu de la solidaridad en favor del desarrollo armónico sostenible al que aspiramos fin de cita quisiera también agradecerle y felicitar al señor presidente por su mandato liderando nuestra organización y consolidar nuestro apoyo y la solidaridad de mi gobierno en favor del hermano pueblo y amigo de la república bolivariana de Venezuela nuestras felicidades y le agradezco de su atención prestada muchas gracias marx y bocú muchas gracias querido hermano de mali y bueno a todas las delegaciones los felicito porque desde muy temprano todas las delegaciones están activadas tanto en la plenaria como en las reuniones bilaterales que van enriqueciendo las relaciones entre nuestros países nuestros gobiernos agradezco a nuestro hermano rúzbeles querri que ha asumido el mando y la dirección en esta segunda jornada del día de hoy espero que hayan disfrutado intensamente de la vida cultural de las noches margariteñas y bueno puedan en el transcurso del día de hoy además de participar en las jornadas de clausura de esta cumbre histórica también seguir compartiendo la solidaridad el carácter noble del pueblo de esta isla heroica como decía una de las primeras ministras que habló ayer de esta isla hermosa y famosa vamos a continuar en el debate muchas gracias mali con la intervención de su excelencia charyal alam ministro de estado para relaciones exteriores de bangladesh bienvenido su excelencia señor nicolás maduro moros presidente de la república bolivariana venezuela y jefe de esa cumbre excelencias distinguidos delegados señoras y señores buenos días a todos en nombre de nuestro primer ministro jefe casina deseo agradecerle señor presidente y a través de usted a la república bolivariana de venezuela por su cálida hospitalidad extendida a mi y a mi delegación igualmente felicito a la república bolivariana de venezuela por asumir la presidencia del movimiento le agradezco a la república islámica de irán por su liderazgo como presidente del movimiento a medida que hablo aquí hoy me siento en la obligación de honrar la memoria de nuestro padre bangdushik muhirraman quien lideró bangladesh por primera vez en el movimiento de no alineados en la cumbre de argelia de 1973 también recuerdo su estrecha amistad con los grandes líderes de este movimiento y su apasionado compromiso con sus principios fundacionales inspirado por su legado bangladesh cree firmemente en la relevancia continua del movimiento en las realidades globales señor presidente esta cumbre se está llevando a cabo en una época en que la comunidad global está viviendo un cambio de paradigma con un número de logros históricos la agenda 2030 para el desarrollo sostenible la acción Addis Ababa de desarrollo el marco Sendai para la reducción de riesgos y la firma del acuerdo climático de París el año pasado esos son algunos de los logros ahora en día hoy en día el reto que tenemos es la transformación del espíritu político y los compromisos de la agenda en acciones duraderas para asegurar que no se quede ningún país atrás en Bangladesh estamos fortaleciendo la democracia y la justicia empoderando a la gente erradicando la pobreza el hambre creando empleos y garantizando el crecimiento sostenido y el desarrollo humano con unas tasas de reducción de la pobreza en 2015 y 16 Bangladesh ha aumentado su producto interno bruto en 7% hemos pasado de una categoría baja a una categoría media y también hemos pasado de un estatus bajo a un estado medio en la escala del banco mundial Bangladesh cree firmemente en el empoderamiento de la mujer que es una parte indispensable de la democracia a nivel de liderazgo sin precedentes en el mundo tenemos una primera ministra y líder de la de la asamblea tenemos 70 miembros mujeres del parlamento y más de 12.500 mujeres elegidas las mujeres ocupan varios cargos públicos a nivel judicial administrativo y diplomático al igual que en fuerzas de la ley como consolidadoras de la paz señor presidente el mundo está presenciando una movilidad de refugiados sin precedencia desde la segunda guerra mundial hay conflictos y guerras civiles agitación política y luchas que han disparado una onda masiva de buscadores de asilos tenemos que ver las causas raíz y garantizar que se respeten los derechos humanos de los migrantes tenemos que hacer un esfuerzo conjunto por toda la comunidad internacional tenemos que fortalecer la gobernancia global para garantizar el establecimiento de canales seguros para la migración y así promover los derechos y dignidad de los migrantes y asegurar los dividendos de desarrollo de la migración para todos los países en este sentido en nombre de nuestro primer ministro aprovecho la oportunidad para invitar a los países del movimiento a unirse al noveno foro global sobre la migración y desarrollo que se celebrará en diciembre del 2016 en DACA señor presidente el cambio climático es otro problema complejo dentro del efecto desestabilizador de nuestros logros económicos deseamos ratificar tempranamente el acuerdo de París especialmente debido a los grandes emisores de carbón que proveen ímpetu a todos los países Bangladesh le pide al movimiento que permanezca unido para poder ayudar al mundo en desarrollo y para que invierta más en los países en desarrollo para mitigar el efecto del cambio climático señor presidente en épocas recientes el terrorismo y el extremismo han aparecido como una gran amenaza contra la civilización humana que continúan socavando nuestros objetivos compartidos de un mundo próspero y pacífico los pueblos de muchos países incluido Bangladesh experimentan gran horror de estos actos extremistas el gobierno de Bangladesh bajo el primer ministro permanece comprometido con el enfoque cero tolerancia contra el terrorismo en todas sus formas hemos tomado acciones para degradar a los grupos terroristas y hemos negado refugio a estos terroristas tenemos que romper el vínculo con ellos el movimiento tiene que seguir activo en establecer la agenda para la paz global y abordar las amenazas existentes tenemos que sentar las bases para el futuro esto es un reto compartido y todos debemos trabajar en ellos juntos señor presidente en este mundo globalizado la seguridad política va de la mano con la seguridad económica el movimiento tiene que luchar más fuerte para abordar los retos económicos del siglo 21 de forma más vigorosa decisiva y eficaz con eso en mente Bangladesh recomienda expandir la cooperación sur-sur para ayudar a realizar sus potenciales complementarios a la cooperación norte-sur y triangular y fortaleciendo la coordinación con el grupo 77 y China para formular estrategias económicas y financieras una de las grandes fortalezas de nuestro movimiento emana de nuestros compromisos con el multilateralismo y nuestra contribución continua con la paz global y la seguridad de los procesos multilaterales la consolidación y mantenimiento de la paz son dos fuertes importantes del movimiento y nosotros tenemos el consejo de seguridad Bangladesh se siente orgulloso de su contribución al proceso porque es uno de los países líderes en la consolidación de la paz hemos establecido recientemente un centro en Dhaka para poder fortalecer nuestro compromiso con la paz Bangladesh es intransigente con cualquier voz que quiera quebrar la paz en el Medio Oriente y eso es parte de la agenda principal la lucha continua del pueblo de Palestina y la justicia incluyendo justicia contra los asesinatos tortura humillación todas esas cosas debemos atacarla porque tienen consecuencias graves para la región Bangladesh se mantiene firme en su solidaridad con el pueblo palestino y exige la soberanía al estado independiente de Palestina teniendo Jerusalén del Este como su capital señor presidente a medida que transitamos esta ruta en los próximos días debemos reflexionar sobre los objetivos y retos que comprometen nuestra fortaleza y unidad como fuerza política del día permítanos renovar nuestro compromiso por consolidar nuestra unidad y convertir al movimiento en una coalición efectiva para nuestra membresía y forjar así nuestras posiciones y establecer un orden internacional basado en respeto mutuo soberanía igualdad justicia estado de derecho tal como está previsto y fue establecido por los padres fundadores del movimiento muchísimas gracias muchas gracias a su excelencia el jefe de la delegación de Bangladesh le voy a entregar la palabra a el jefe de la delegación de Camerún Adom Gargum ministro de estado delegado para las relaciones exteriores bienvenido hermano al hacer uso de la palabra hoy en nombre de Camerún quisiera ante todo dar las gracias y felicitar al pueblo y al gobierno venezolanos por haber aceptado ser sede de esta decimoséptima cumbre del movimiento de países no alineados lo que nos da la feliz ocasión de encontrarnos en esta admirable ciudad de Margarita para analizar problemas que reclaman nuestra atención y que para que nuestro movimiento pueda consolidar su papel en la escena internacional mi delegación y yo mismo nos sentimos particularmente emocionados ante la acogida calurosa que se inscribe en la larga tradición de hospitalidad cortesía y solidaridad que es uno de los diferentes elementos que hacen la reputación del pueblo venezolano una acogida de las cuales les agradecemos profundamente permítame también señor presidente como lo han hecho las delegaciones que me precedieron rendir homenaje a la república islámica de Irán por subir el liderazgo en los últimos cuatro años a la cabeza de nuestro movimiento y expresarle mis felicitaciones por su elección para presidir esta reunión y lo hago con mucho más placer y sinceridad pues sus incuestionables condiciones de estadista y su experiencia profesional sobre problemas que compartimos todos los países aquí representados son garantías del éxito de nuestro trabajo y del desarrollo continuo de nuestra causa común esté usted seguro de que puede contar con la colaboración plena e íntegra de mi país y de la delegación que me acompaña señor presidente señoras y señores distinguidos delegados en nuestro contexto de mundialización que cada vez se complejiza más por las continuas mutaciones y las amenazas que traen aparejadas nuestro movimiento tiene que adaptarse a la interdependencia creciente y a las incertidumbres generadas por los riesgos y amenazas de nuestra época para que pueda lograr con éxito su proceso de revitalización e imponer su visión de un mundo pacífico justo y solidario debe mantenerse a la vanguardia en la promoción de este nuevo orden internacional portador de un multilateralismo innovador compuesto por la apertura recíproca la comprensión mutua y la solidaridad activa además de los ideales que forjan la identidad de nuestro movimiento y las posiciones de principio que son la propia expresión de su razón de ser es importante que el movimiento se inscriba en la perspectiva de una organización más dinámica y proactiva que pueda hacer frente de manera solidaria adecuadamente y de manera concreta a los problemas a los cuales nos enfrentamos tanto individual como colectivamente una visión que se impone ante los variados y complejos problemas que cada vez es más necesario y para ello es precisa la redinamización de los cuadros de acción y de la solidaridad este es el caso de la lucha por la reconstrucción sobre bases nuevas 70 años después de su creación del sistema de seguridad colectiva de las naciones unidas que consagraría tanto jurídica como prácticamente la aspiración de todos los pueblos de vivir en paz y seguridad un sistema basado en el carácter indivisible de la seguridad internacional y que entienda la amenaza en todas sus formas y todas sus dimensiones es evidente que el establecimiento de un sistema de esta forma sigue dependiendo de la instauración de un nuevo orden internacional supeditada a su vez a la exigencia de que surja una gobernanza mundial en la cual nuestro movimiento debe desempeñar una función de gran importancia Camerún se adhiere plenamente a esta visión y hace un llamamiento a favor de una mayor cooperación entre los países miembros del movimiento para aumentar las posibilidades de eficacia y de éxito la solidaridad hacia los estados miembros que se encuentran y se enfrentan a determinadas amenazas que aniquilan los esfuerzos de desarrollo y este es el caso de mi país que desde hace algún tiempo se enfrenta a una amenaza de envergadura para su integridad territorial debido a los ataques de la secta terrorista Boko Haram debemos debemos congratularnos del apoyo multiforme que nos aportaron nuestros asociados y debemos agradecerles por su compromiso determinado a nuestro lado mi país sabe que puede contar con la comunidad internacional y en particular con la solidaridad activa de los países miembros del movimiento de los no alineados en pro de la erradicación de esta nebulosa cuyas actividades se entorpecen en su desarrollo económico nuestro compromiso en favor del desarrollo humano ya que prácticamente la mitad de la población mundial padece de grandes carencias falta de alimentos y servicios de salud y no podremos enfrentar estos flagelos si no instauramos si no aplicamos una verdadera estrategia de desarrollo en defensa de nuestros intereses con la perspectiva de ejecución eficiente de los objetivos de desarrollo sostenible la necesidad y la urgencia de una mayor movilización de todos los países en favor de la lucha contra el cambio climático ha llegado el momento en que el mundo debe abordar este problema sobre la base de la cooperación de la urgencia y del compromiso que justifican un desafío de esta magnitud la aplicación del acuerdo de París sobre el clima adoptado en diciembre de 2015 exige más que nunca más que nunca nuestro movimiento cuyos países miembros sufren en gran medida las consecuencias del calentamiento del planeta desempeñar un papel determinante para respetar los compromisos sustanciales adoptados por los principales países emisores el respeto del principio de diferenciación para tener en cuenta las capacidades y el estado de desarrollo de los países así como la financiación pública y privada de la transición climática en los países en desarrollo señor presidente excelencia señoras y señores he aquí algunas pautas de reflexión que quería compartir con ustedes sobre algunos de los problemas y desafíos fundamentales a los que debe enfrentarse nuestro movimiento en el futuro estoy convencido de que los valores y principios que siempre han caracterizado al movimiento son garantías de su adaptación y del mantenimiento de un rumbo rumbo resuelto encaminado al futuro como actor fundamental de las relaciones internacionales contemporáneas para concluir mi intervención quisiera reiterar la disposición de Camerún de apoyar en la medida de sus capacidades todas las actividades iniciadas o sostenidas por nuestro movimiento en pro del fortalecimiento y la consolidación de las relaciones sur-sur y el desarrollo de sus diferentes miembros señor presidente excelencia señoras y señores muchas gracias por su amable atención muchas gracias a su excelencia Andum Dargum de Camerún jefe de la delegación ahora quiero entregarle la palabra a su excelencia Monkeup Sanson Sack ministro del despacho del primer ministro y enviado especial del presidente de la república democrática popular de Laos bienvenido gracias gracias señor presidente respetado presidente Nicolás Maduro Moros presidente de la república bolivariana de Venezuela excelencias jefes de estado y gobierno distinguidos participantes quisiera quisiera transmitirle a usted su excelencia mis felicitaciones por asumir la presidencia del monumento no alineados creo firmemente que con su liderazgo el liderazgo de la república bolivariana de Venezuela las aspiraciones nobles del movimiento no alineados se traducirán en logros concretos quisiera expresar mi agradecimiento al gobierno y al pueblo de la república bolivariana de Venezuela por esta reunión del no al en esta histórica y encantadora isla de margarita y su pueblo heroico y también por la hospitalidad que nos han brindado a mi y a mi delegación también quisiera felicitar a la república islámica de irán por su brillante liderazgo como presidente del movimiento durante los últimos cuatro años señor presidente en el siglo veinte el movimiento de no alineados fue empoderado por la influencia en las políticas mundiales y desempeñó un papel crucial en el apoyo de los pueblos y las naciones para tener acceso a la libertad y a la independencia el no al se consideró en ese momento como una fuerza política liberadora hoy entramos al siglo veintiuno y el mundo está cambiando rápidamente y la paz está amenazada por conflictos políticos disputas territoriales y violaciones a la soberanía las relaciones entre los estados están caracterizadas por el uso de la fuerza las desigualdades y las injerencias internas la humanidad se está autodestruyendo está causando el cambio climático la inseguridad alimentaria la inseguridad en el suministro de agua y en el suministro de energía en este frágil mundo nos preguntamos cuál es el lugar correcto del movimiento de no alineados si el no al quieren permanecer relevante debe mejorar su función debe reenergizarse y debe fortalecer su influencia en los asuntos mundiales en particular en el sistema de las naciones unidas no debe limitarse a la reforma de algunos de los organismos de las naciones unidas sino lo más importante el no al debe dedicarse a la agenda de las naciones unidas principalmente la asamblea general de las naciones unidas para promover el bienestar y la prosperidad de los pueblos del mundo además el no al debe realizar una reforma estructural profunda para que pueda convertirse en una organización internacional que esté centrada en los pueblos y también orientadas a la acción por ejemplo hoy esta decima séptima cumbre sigue las mismas prácticas del pasado transformándose en una organización de resolución de crisis y de conflictos regionales estos conflictos nos dividen y nos debilitan como grupo mundial por el contrario nuestra cumbre debería dedicarse a identificar la agenda global de la asamblea general de las naciones unidas donde el no al debe hablar en una sola voz para los 120 países que corresponden al dos tercios de los miembros de las naciones unidas en este sentido debemos reforzar nuestra unidad y nuestra solidaridad y debemos defender las aspiraciones nobles de nuestros padres fundadores para así salvaguardar el interés globais para la paz y la prosperidad únicamente con este sentido de la responsabilidad y la voluntad política podrá el no al recuperar su credibilidad gloriosa en el último siglo el continente europeo enfrentó dos guerras mundiales destructivas en este siglo 21 la potencia económica pasó del oeste al este del atlántico al pacífico y debemos garantizar que el este disfrute de una paz duradera debemos trabajar conjuntamente para defender el derecho a la paz en este sentido mientras protegemos la paz deberíamos prohibir la guerra deberíamos hacer que la guerra sea ilegal y tampoco debemos permitir el uso de la guerra para que los pueblos estén libres de la violencia y del uso de la fuerza y para que vivan en un mundo libre de armas de destrucción masiva por lo tanto debemos garantizar que los pueblos del mundo vivan en un mundo sin guerra tal y como se acordó en la cumbre del Noal en Belgrado Laos está confiado de que el Noal con la sabiduría de los jefes de estado y gobierno y con las aspiraciones y la voluntad política es la organización internacional indicada que debe hablar con una sola voz luchando por el derecho a la paz y luchando por el derecho al desarrollo señor presidente después de casi un siglo el asunto palestino aún no se ha resuelto aún peor vemos que la esperanza de tener un estado independiente de palestina está cada vez más lejano por lo tanto debemos ejercer más presión sobre la comunidad internacional para encontrar una manera aceptable de contribuir a la realización de un estado palestino independiente también acogemos el reestablecimiento de las relaciones diplomáticas entre la república de Cuba y los Estados Unidos sin embargo las sanciones unilaterales contra Cuba todavía permanecen esperamos que la normalización de las relaciones bilaterales van a ponerle fin a estas sanciones sin embargo nuestro movimiento debe seguir llamando para que se levanten inmediatamente estas sanciones señor presidente lao fue anfitrión de las cumbres de la sean número 28 y 29 y hemos expresado un compromiso para seguir construyendo a la sean hacia una comunidad que sea inclusiva e intercontinuada con áfrica américa latina y otros grupos regionales para alcanzar la paz y la prosperidad en conclusión señor presidente lao como presidente de ASEAN y hablando en nombre de los 10 estados miembros de ASEAN Brunei Cambodia Indonesia Laos Malasia Myanmar Filipinas Tailandia y Vietnam quisiera informarle señor presidente una vez más que ASEAN no está en posición de aceptar el párrafo 449 del proyecto del documento final por lo tanto ASEAN quisiera expresar sus reservas con respecto a ese párrafo número 449 consideramos que una resolución de la ASEAN y que se presentan en el registro que este artículo no está en acuerdo y no queremos que eso quede en el registro muchísimas gracias señor presidente muchas gracias querido compañero Bonkeop Sanson SAC hemos tomado clara y expresa nota de su propuesta y transmitimos un saludo especial a la ASEAN desde la presidencia de nuestro movimiento y asumimos las orientaciones que usted ha transmitido a nombre de Laos en el sentido autocrítica de una mayor exigencia en las oportunidades de los tiempos que se nos presentan para que nuestro movimiento ocupe el espacio que necesita la humanidad para la paz para la justicia para arrinconar el terrorismo y para seguir avanzando en la unión de los pueblos del sur que es la esperanza pero también es la obligación si queremos hablar de humanidad muchas gracias quiero darle la palabra al jefe de la delegación de la república socialista democrática de Sri Lanka su excelencia Mainda Samarasinghe presidente Maduro presidente Maduro presidente de la república bolivariana de Venezuela y presidente del movimiento de países no alineados excelencias distinguidos delegados damas y caballeros en nombre del presidente y del pueblo de Sri Lanka extiendo mis felicitaciones a su excelencia por su elección como presidente del movimiento de países no alineados creemos firmemente que bajo su mandato el movimiento será fortalecido en los próximos años igualmente permítame felicitar a su excelencia por su declaración de apertura ayer su excelencia nosotros estamos en este momento en una encrucijada en lo que respecta a la agenda de desarrollo global por más de 55 años el movimiento ha pregonado que la comunidad internacional tiene que analizar los temas económicos y políticos con la agenda 2030 para el desarrollo sostenible que se aprobó hace un año las naciones en el mundo deben implementar y seguir o alcanzar estas metas de desarrollo sostenible esto es una demostración clara que los problemas de desarrollo afectan a todos los países y no solo a los países del sur nuestro movimiento debe ser campeón en este desarrollo y debemos tratar de lograr el progreso de los movimientos esto se tiene que abordar de forma holística y no a través de criterios selectivos el equipo o el tema adoptado para esta cumbre es extremadamente relevante y oportuno se requiere de nuestro compromiso inquebrantable para mantener la paz global mantener la soberanía de los estados miembros y permanecer solidarios con los países del sur si nosotros queremos lograr todo esto para la mejoría de nuestros pueblos el movimiento tiene que ser líder en estas causas con el fin de poner fin a la pobreza proyectando y mejorando nuestros ecosistemas y evitando su degradación y garantizando que todos los seres humanos puedan disfrutar de una vida próspera me siento satisfecho de informarle a esta asamblea que la ratificación del acuerdo de París fue unánime y fue endorzado por el parlamento de Sri Lanka la semana pasada su excelencia Sri Lanka se mantiene compromiso a asegurarse de que ningún país quede atrás y todos estén en línea con los principios claves de la agenda de desarrollo sostenible Sri Lanka ha sido afortunada ya que desde su independencia se ha adoptado la educación libre y políticas médicas y se han producido indicadores sociales muy altos en nuestra región sin embargo todavía tenemos retos que confrontar desde el punto de vista de conflictos y problemas que aún no han sido tratados nuestro enfoque es eliminar la desigualdad económica y reducir aún más la pobreza este es un enfoque de mi presidente en su programa combatir la desigualdad en nuestra sociedad como informó nuestro presidente a la asamblea de las naciones unidas el año pasado el pueblo de Sri Lanka eligió a un nuevo presidente y a un nuevo gobierno en dos elecciones consecutivas en los últimos ocho meses dentro de los primeros seis meses mi gobierno presentó unas enmiendas esenciales a la constitución para fortalecer la democracia en Sri Lanka estas enmiendas han reenforzado las bases de la buena gobernanza a través de reformas institucionales que fortalecen el pluralismo y la democracia con mi intervención algunos de estos postulados fueron transferidos al parlamento y a las distintas instituciones fin de la cita nosotros queremos fortalecer la democracia y queremos lograr la paz y fortalecer el desarrollo económico definimos el desarrollo económico no solamente como un crecimiento como tal sino como un crecimiento económico que mejore la justicia social para poder respaldar este proceso estamos a punto de presentar nuevos instrumentos constitucionales que nos ayudarán a lograr nuestras metas el gobierno actual cuenta con el apoyo del pueblo de Sri Lanka y estamos basados en los principios de construcción de consenso estamos comprometidos a la reconstrucción del avance económico para poder lograr una reconciliación total tenemos que lograr los objetivos de desarrollo sostenible paz y reconciliación un requerimiento fundamental en este contexto es lidiar con el pasado de forma honesta y construir una Sri Lanka moderna para poder lograr el desarrollo sostenible tiene que haber paz global y seguridad y esto solo se puede lograr adhiriéndonos a los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y a los principios del derecho internacional a través de la resolución pacífica de las disputas entre las naciones y ese es un factor de suma importancia su excelencia al nivel nacional el logro de las metas de desarrollo sería imposible sin una buena gobernanza sin un estado de derecho y sin el respeto por los derechos humanos si bien la paz global es un elemento esencial en nuestra lucha por el desarrollo la seguridad global también es importante para ese efecto a pesar de nuestros esfuerzos colectivos de que sea un mundo más seguro el mundo se está convirtiendo en un lugar más inseguro con la proliferación de armas nucleares terrorismo extremismo violento y conflicto como un país que ha tenido experiencia con la agonía de largos conflictos por décadas Sri Lanka piensa que el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones debe ser erradicado si bien nosotros tenemos el reto o el desafío del terrorismo también es igualmente importante evitar el conflicto desde un principio en este sentido tenemos que consolidar la paz y tenemos que garantizar que no haya recurrencia de estos actos en este contexto nosotros enfatizamos la necesidad de un financiamiento sostenible para los esfuerzos de consolidación de la paz de las naciones unidas expresamos nuestro lamento de que el problema de palestina no se ha podido resolver Sri Lanka ha apoyado consistentemente la implementación de la resolución de las naciones unidas con respecto a los derechos del pueblo de palestina y al logro de una solución de dos estados la solidaridad entre las naciones del sur global sobre todo entre las naciones de nuestro movimiento es nuestra mayor fortaleza sin embargo tenemos que hacer mayor esfuerzo para mejorar la cooperación sur-sur en nuestra búsqueda del desarrollo sostenible para poder preservar la inclusividad de esta agenda de desarrollo global puedan ayudarnos a alcanzar esta meta de desarrollo sostenible tenemos que garantizar que los niños y las personas discapacitadas estén en el centro de nuestros esfuerzos su excelencia en conclusión le deseo y le expreso nuestro compromiso para continuar ejerciendo un rol responsable adhiriéndonos a los principios y a las ideas y a los propósitos para poder lograr un mundo paz próspero y pacífico próspero y justo termino con una cita de mi presidente del mes de septiembre abro cita una nueva era de democracia en Sri Lanka para el 2015 garantizando la justicia libertad e igualdad nuestro desarrollo social y humano está basado en el pluralismo reconciliación y desarrollo sostenible en mi opinión esa es la manera como nuestro pueblo y nuestras comunidades o nuestros países y regiones deben actuar le deseo a esta cumbre el mayor de los éxitos muchísimas gracias gracias ahora invitamos al jefe de la delegación de la república de mauricio honorable Ravi Yerigadu para que se dirija al podio señor presidente excelencias invitados detenguidos quisiera felicitar en nombre del gobierno y la república de mauricio a su excelencia al señor nicolás maduro moros presidente de la república bolivariana de venezuela por asumir la presidencia del movimiento no alineado señor presidente le aseguro el apoyo de mauricio a venezuela en su liderazgo del movimiento no alineado para los próximos tres años también expreso nuestro agradecimiento al gobierno y al pueblo de venezuela por ser anfitriones de esta cumbre y por la gran acogida y hospitalidad que le dieron a mi delegación también quisiera dejar en registro nuestro aprecio por el manejo efectivo de la república islámica de irán como presidente del movimiento desde la última cumbre en teherán en 2012 como el primer ministro de mauricio no pudo venir a venezuela me ha requerido que le transmita a usted su saludo cálido y espera el éxito de esta cumbre señor presidente el movimiento no alineados emergió como un faro de solidaridad sur-sur en el contexto de la descolonización llamó para una alternativa al régimen internacional prevalente y defendió un sistema de comercio más justo para crear un ambiente donde los estados nuevos independientes puedan florecer 55 años después todavía buscamos un mejor mundo donde el desarrollo sostenible va a ser la clave de la prosperidad y también una armonía y un ambiente natural estamos orgullosos de ser miembro de este movimiento desde 1963 y seguimos adhiriéndonos a los loables principios de promover la paz la igualdad la seguridad el desarrollo independientemente del tamaño el movimiento ofrece un foro efectivo para coordinar apoyar y representar y defender los intereses y las prioridades de sus miembros la acción concertada y la solidaridad entre todos los miembros del movimiento en base al respecto de la diversidad y la soberanía tienen la impronta de nuestro movimiento el tema de esta cumbre paz soberanía y solidaridad para el desarrollo establece el tono para los esfuerzos que se deben realizar para crear un ambiente apto para el ambiente y para el desarrollo sostenible la paz y la seguridad es esencial para el desarrollo sostenible en este respecto acogemos con el plástico esta cumbre y la reafirmación de nuestro compromiso con los principios de Bandung que tenían los ideales de nuestro compromiso la paz y la seguridad siguen figurando en la comunidad internacional observamos que la paz todavía sigue siendo un espejismo distante en muchas partes del mundo Mauricio va a seguir apoyando la causa del pueblo palestino en este contexto Mauricio apoya la resolución temprana del asunto de Palestina para que el sufrimiento de los palestinos tenga un fin y puedan vivir en paz y dignidad señor presidente muchos países están en las garras de la crisis económica de la misma manera hay nuevos desafíos como por ejemplo el cambio climático los conflictos localizados el terrorismo como para mencionar unos cuantos también hay un aumento en el proteccionismo junto con una disminución en la ayuda económica y esto nos hace más difícil enfrentar los desafíos la desaceleración económica llega a la recesión y esto reduce la capacidad de los estados de implementar la agenda 2030 el objetivo de desarrollo debe ser mejorar el bienestar de las sociedades esto es solamente posible cuando tengamos una mayor justicia social la visión del desarrollo como un proceso económico social y político es fundamental el crecimiento económico equilibrado es esencial para abordar la naturaleza multidimensional de la pobreza las aspiraciones del desarrollo deben estar impulsadas por los países fundamentadas por las políticas y las prácticas sin embargo las políticas internacionales y las regionales son los prerequisitos para el desarrollo sostenible a largo plazo mientras estamos aquí deberemos utilizar la solidaridad y el peso colectivo para causar cambios positivos y garantizar que el sistema internacional esté listo para responder a las necesidades del mundo impulsamos la agenda del 2030 en base a los principios de que nadie se quede atrás y podamos realizar todos los procesos futuros desde su establecimiento el movimiento ha tenido un papel activo en la descolonización del mundo en el momento de su fundación muchos de los países del mundo incluyendo Mauricio todavía estaba bajo el régimen colonial en los años muchos países han logrado su independencia sin embargo el colonialismo todavía persiste por ejemplo Mauricio obtuvo su independencia del Reino Unido el 12 de marzo del 68 sin embargo su proceso de descolonización todavía no está completo antes de dar la independencia a Mauricio el Reino Unido ilegalmente eliminó el archipiélago de Chagos del territorio de Mauricio esta decisión fue una violación abierta de la ley internacional y de las resoluciones 1514 del diciembre del 60 2066 del 16 de diciembre de 1965 2232 del 20 de diciembre del 66 y 2357 del 19 de diciembre de 1967 la resolución de la asamblea general 1514 que le otorga la independencia a los países coloniales y a los pueblos es prohíble el desmembramiento de cualquier territorio colonial antes de la independencia y en esta resolución la asamblea declaró rotundamente que cualquier intento para la perturbación parcial y o total de la unidad nacional y la integridad territorial de un país es incompatible con los propósitos y los principios de la carta de las naciones unidas en la resolución 2066 que tiene que ver con Mauricio la asamblea general llamó al Reino Unido para que no tome acciones que desmembren el territorio de Mauricio tras la escisión ilegal del archipiélago los mauricianos que están en el archipiélago fueron expulsados por la fuerza por el Reino Unido desconociendo sus derechos humanos y la mayoría de ellos pasaron a la isla principal de Mauricio el gobierno de Mauricio es sensible a su sufrimiento y también la aspiración de estos ciudadanos de volver a asentarse en el archipiélago señor presidente el movimiento no alineados en otras declaraciones expresado su preocupación acerca del establecimiento del Reino Unido de un área marina protegida en el archipiélago de Chagos que forma una parte integral del territorio de Mauricio esta presunta área marina ahora es ilegal por el tribunal de arbitraje que fue establecido en este caso en contra del Reino Unido según la ley del mar para impugnar su legalidad tenemos la condena de dos miembros del tribunal de decisión ilegal del archipiélago de Chagos del territorio de Mauricio los árbitros dictaminaron que esto muestra un total desconocimiento de la integridad territorial de Mauricio que está bajo poder colonial el fallo del tribunal es una victoria no solo para Mauricio sino para todos los miembros del movimiento es un paso en la dirección correcta pero todavía hay más por hacer señor presidente el archipiélago de Chagos sigue bajo el control ilegal de los colonos y la decolonización y la independencia de Mauricio no está completa y esto no es en congruencia con las decisiones de la asamblea general que socava el trabajo de las naciones unidas el gobierno de Mauricio está comprometido a hacer todos los esfuerzos de descolonización y ahora ha obtenido la inclusión en la agenda de la sesión actual de la asamblea general de un punto en relación a una opinión asesora de la corte internacional de justicia sobre la decolonización con respecto a las consecuencias legales de la separación del archipiélago de Mauricio el desmembramiento del territorio de Mauricio ante su independencia es de interés para toda la asamblea general de las naciones unidas que ha desempeñado un papel central en abordar la descolonización y en relación a los capítulos 11 a 13 de la carta de las naciones unidas para conseguir su rol activo la asamblea general ha continuado su responsabilidad de seguir el proceso de descolonización de Mauricio la asamblea general debe beneficiarse de una opinión consultiva de la corte internacional de justicia sobre las consecuencias legales de la separación del archipiélago de Mauricio ya que ha declarado a través de sus resoluciones que ha declarado que la decisión es ilegal habiendo recurrido a la corte internacional de justicia y no solamente a un asunto bilateral la asamblea general va a demostrar su resolución para completar el proceso de descolonización el movimiento apoya el uso de la función asesora de la corte internacional de justicia y varias veces ha invitado a la asamblea general y otros órganos de la ONU para requerir la opinión de la corte internacional de justicia señor presidente valoramos el apoyo del movimiento a Mauricio en sus esfuerzos por completar el proceso de descolonización también apreciamos la condena del movimiento de la extisión ilegal del archipiélago de Chagos en las declaraciones que ha adoptado nuestro movimiento ha apoyado medidas incluyendo cualquier acción que pueda tomar el gobierno de Mauricio en la asamblea general para reafirmar nuestra integridad territorial el gobierno de Mauricio cuenta con la solidaridad continua de los estados miembros del movimiento para lograr su objetivo legítimo de la descolonización incluyendo este en relación con Mauricio apreciamos el apoyo de sus países en línea con muchas declaraciones adoptadas por el movimiento para el proceso que inició el gobierno de Mauricio para la asamblea general de las naciones unidas para que presente una solicitud de opinión consultiva de la corte internacional de justicia con respecto a este caso del archipiélago este punto se considerará en la sesión actual de la asamblea general este es un momento vital y esperemos que se nos unan en este caso muchísimas gracias por su atención gracias Mauricio gracias Mauricio ahora invitamos al jefe de la delegación de la república de Senegal su excelencia su excelencia Mary Tew Nian señor presidente excelencia señoras y señores yo me siento muy honrado de tomar la palabra ante esta augusta asamblea permítame adelantar mi propuesta propuesta de darle los saludos fraternos del presidente de la república de Senegal el señor Maquizal que quiere mostrar debido a ciertos compromisos imprevistos no pudo desplazarse y venir hasta aquí igualmente dirige a su excelencia el señor presidente Nicolás Maduro su felicitación por la presidencia del movimiento no alineado a la república bolivariana de Venezuela por la acogida que nos ha dado desde nuestra llegada a esta hermosa isla de Margarita estoy convencido que el compromiso del presidente Maduro nuestro movimiento va a seguir por su vía y se va a firmar en sus nobles ideales igualmente nos permitirá rendir un homenaje merecido a la presidencia de Irán por la forma remarcable con la cual llevó a cabo la conducción del liderazgo durante los años que ocupó la presidencia señoras y señores la gran cantidad de retos que tenemos en el mundo nos hace que nos coloquemos en el tablero mundial tratando de buscar nuevas negociaciones para afianzar nuevas relaciones internacionales más equilibradas esto depende a su vez de nuestro compromiso y vínculo a nuestro movimiento y la capacidad de vencer los retos que se plantea el tema de la paz la soberanía y el desarrollo debería permitirnos mostrar nuestra determinación y nuestro compromiso para tratar de instaurar un orden mundial más justo y equitativo igualmente deberíamos preguntarnos cómo podríamos de una forma concreta llevando a cabo acciones para tratar de mejorar la gobernanza mundial en Naciones Unidas la credibilidad la eficiencia del sistema durante los próximos años ampliamente sería la respuesta que podríamos dar a este interrogante por lo tanto se hace urgente fortalecer las diferentes formas de cooperación sur-sur y activar estos programas de cooperación interregionales y en los foros continentales mediante coordinaciones con el grupo de los setenta y siete y China sin embargo esta dinámica no nos puede hacer perder de vista la importancia de la cooperación a través de una asociación frutífera y pluridimensional de acuerdo a los compromisos de estos países permítame igualmente destacar la importancia del plan de acción de Addis Abeba acerca del financiamiento para el desarrollo en la misma lógica con la adopción de los objetivos del desarrollo sostenible y el acuerdo de París del cambio climático constituyen oportunidades para hacer crecer y consolidar el desarrollo sostenido en los países del tercer mundo excelencia señoras y señores la paz es algo indispensable para el desarrollo debe ser la prioridad de nuestro movimiento y algunos miembros se encuentran enfrentando crisis constantes y persistentes lo que ocurre en África por lo tanto el gobierno de los no alineados debe tratar de buscar soluciones definitivas para tratar de ayudar a los retos a los cuales enfrentan algunos países del continente como Somalia por ejemplo en el mismo tema se encuentra el conflicto israelo-palestino con que con la llamada continuación de las colonias y los asentamientos en la el territorio palestino el comité de palestina que fue creado por nuestro movimiento igualmente demuestra una determinación activa para encontrar una solución definitiva a estos conflictos esta solución debe de pasar y de una forma imperativa por la existencia y la coexistencia de dos estados que viven uno al lado de otro de acuerdo a las resoluciones pertinentes de Naciones Unidas excelencia señoras y señores como ustedes saben el terrorismo y el extremismo violento alcanza proporciones inquietantes y en este caso es una nueva forma de amenaza nuestro compromiso político fortalecido por una verdadera cultura de paz y tolerancia es necesario para combatir de forma colectiva y eficiente estos retos a la paz y a la seguridad internacional que constituyen la base de la sociedad humana lo socavan y aniquilan el espíritu de las sociedades presentes y futuras en particular el desarme nuclear la no proliferación en todos sus aspectos y tratar de detener los ensayos nucleares y estos son objetivos que pueden ser alcanzados hoy más que nunca la adopción urgente de medidas concretas por parte de los estados para tratar de controlar las armas nucleares alcanzar el objetivo del desarme de acuerdo a las obligaciones y otros compromisos que figuran en los compromisos de no proliferación nuclear aprovechamos esta oportunidad para hacer un llamado a todos los países que todavía no han firmado el tratado sobre el comercio de armas para que lo hagan de la forma más rápida para hacerlo universal y aplicarlo de forma eficiente señor presidente excelencia señores y señores para concluir yo quisiera recordar que los retos a los cuales enfrentamos son múltiples y complejos y que exigen de nosotros una movilización activa y una sinergia en la acción para tratar de influenciar positivamente en el curso de los acontecimientos debemos demostrar un espíritu colectivo y una capacidad de anticipación para asegurar al movimiento de los no alineados la plaza el lugar que le corresponde en el escenario internacional Senegal se mantiene comprometido en esta dinámica y es uno de los autores para tratar de que se lleve a cabo el triunfo de los ideales del movimiento gracias gracias a continuación invitamos a la delegación de los emiratos árabes le damos la palabra señor presidente señor presidente nicolás maduro presidente de la república bolivariana de venezuela en la excelencia le saludo a todos en nombre de su excelencia chérez alis presidente del estado de los emiratos árabes unidos quisiéramos expresarle a la república bolivariana de venezuela nuestras felicitaciones por ser sede de esta cumbre y le agradecemos también a los dirigentes y a su pueblo por la acogida reservada y le deseamos plenos éxitos al trabajo de nuestra reunión hoy en día estamos reunidos en condiciones muy difíciles para el mundo entero el extremismo y el terrorismo se han convertido en el flagelo mundial que afecta a todas las instituciones y estas estructuras sociales así como el entendimiento social y de toda la sociedad para responder a este flagelo tenemos que comunar nuestra posición en lo del mundo árabe como un mundo unido contra el terrorismo y el estrés mismo cualquiera que sea su forma y cualquiera que sean sus razones para ello nos consentimos esfuerzos para contrarrestar este flagelo y perseguir a los criminales y a sus incitadores quisiéramos también bloquear sus fuentes de financiamiento tenemos que luchar internacionalmente contra el terrorismo estamos convencidos que la lucha contra el terrorismo nos nos corresponde a todos y tenemos que colaborar ser solidarios en esta guerra y para ello adoptando una posición global estratégica el movimiento noal debe desempeñar un papel claro y efectivo y contribuir a la lucha internacional en esta lucha contra el terrorismo por ello es necesario luchar contra la cultura misma del terrorismo es por ello que los estados árabes unidos han conformado un centro internacional para luchar contra la lucha contra el extremismo ya sea cultural como intelectual bajo la presidencia del imán nosotros consolidamos la necesidad de reafirmar el diálogo a favor de la paz y por la fraternidad entre los estados islámicos nosotros hemos creado también en los emiratos un centro de comunicación digital en Abu Dhabi para contar con redes en aras de contrarrestar la propaganda en internet cuyo objetivo es es hacer difundir las palabras del mundo musulmán que se opone a las prácticas terroristas el centro tiene como objetivo también dedicar las redes de comunicaciones de internet para bloquear y distorsionar las ideas que están difundidas de una manera erratica y enarboladas por los grupos extremistas nosotros queremos manifestar nuestra posición clara respetando su pertenencia al mundo árabe y al mundo de los países del Golfo y al círculo de su comunidad internacional también bajo el respeto de los principios y de la buena vecindad el respeto de la soberanía y de la integridad territorial y la no inherencia de los asuntos internos para solucionarlos diferentes pacíficamente adoptar este tipo de alternativa en favor de la paz y de la estabilidad en el mundo de manera suministrar todos los medios y los recursos para el desarrollo y de prosperidad económica o social de distintas naciones nosotros reafirmamos nuestro rechazo total a la injerencia en los asuntos interiores de los países que amenazan la estabilidad de ellos y su soberanía respetando los principios de buena vecindad y de independencia y de soberanía y de los intereses de cada uno de los estados para ello exhortamos a los miembros del NOAL para respetar estos principios y no estimular la inestabilidad y dejar de apoyar a las milicias armadas por ello lanzamos un llamado para la solución pacífica para resolver las distintas divergencias y poder eliminar la ocupación de las islas de Himalati nuestro país llama a la solución de la tragedia conocida por el pueblo de Siria una solución política en Siria fondada en las recomendaciones del primer llamado de Ginebra y la aplicación de este acuerdo para alcanzar un poder de transición con prerrogativas seguras de manera a reconstruir en Siria un país que esté en medidas de aplicar y reconocer todos los componentes de los elementos nacionales y para enfrentar esta crisis humanitaria los Emiratos Arabes Unidos han apoyado al pueblo sirio suministrándole y cubriéndole de las necesidades eminentes nosotros trabajamos a nivel regional e internacional para ello y también ayudamos a los países vecinos que acogen a los refugiados la situación en Yemen o si exige de nosotros un trabajo serio y debemos ellos deben continuar el proceso de transición para salir de esta crisis nosotros consolidamos la necesidad de reconocer la legitimidad constitucional y si estamos también sobre la necesidad de hallar una solución pacífica en Yemen fundada sobre los principios de legitimidad claras nosotros expresamos nuestro apoyo al enviado y representante de la ONU para hallar una solución pacífica a la crisis de Yemen así como a la comisión que lleva a cabo los debates sobre la solución política que podrá de las armas y de las milicias trabajamos también en favor de los amigos de Yemen para poder superar las situaciones difíciles señor presidente hallar una solución pacífica en el medio de Oriente es fundamental la paz necesita y exige la retirada de Israel de los territorios ocupados de Palestina y lograr que el pueblo palestino pueda establecer y crear su estado independiente en las fronteras dentro del marco de la resolución de la ONU teniendo como capital a Jerusalén Oriental usando justamente las iniciativas árabe por la paz y las necesidades y exigencias de la autoridad palestina de manera a acceder como miembro ante las organizaciones internacionales las prácticas israelitas en contra de las instalaciones religiosas es una prueba de la violencia y del extremismo de la región el movimiento no alineado es necesario trabajar mancomunadamente para poner fin a toda esta situación y apoyar a la resistencia de nuestros hermanos palestinos señor presidente los emiratos condenan justamente los ensayos nucleares en las repúblicas de Corea del Norte y estos ensayos son una violación de las decisiones del consejo de seguridad por ello llamamos a la comunidad internacional para que tome las medidas respectivas para luchar en contra de estas violaciones y preservar la paz y la seguridad internacional señor presidente los estados miembros del movimiento son los más afectados por el cambio climático y debemos ser solidarios el estado de Emiratos Árabes desde su constitución apoya todas las iniciativas a todos a todos los niveles embarcadas en este contexto así como el documento que será presentado en la asamblea en general la semana próxima que requerirá de un gran apoyo internacional porque será necesario la aplicación de energías renovables y y otras medidas para responder a los desafíos planteados por el cambio climático hoy más que nunca es imprescindible que la comunidad internacional opte por las energías renovables y nosotros somos testigos de ello señor presidente para concluir estamos convencidos que su delerazgo será para nosotros fundamental para revitalizar el movimiento y responder a los desafíos planteados y poder progresar mucho más y desempeñar un papel más efectivo le deseamos todos los éxitos para su trabajo muchas gracias señor presidente invitamos al jefe de la delegación de panamá su excelencia augusto sargentino para que tome la palabra muy buenas tardes señoras y señoras jefes de estado y de gobierno señoras y señores cancilleres señoras y señores ministros de estado señoras y señores embajadores señoras y señores delegados señoras y señores amigos todos señor presidente en nombre del gobierno de la república de panamá deseo felicitar al movimiento de países no alineados por la labor realizada durante estos últimos cuatro años bajo la presidencia de la república islámica de irán de igual manera aprovecho para felicitar al presidente nicolás maduro moros y a la república bolivariana de venezuela por acoger esta cita multinacional y ser el tercer país de la región que asume la presidencia de este movimiento por cuarta ocasión latinoamérica ha liderado este movimiento cuba habiéndolo ocupado en dos momentos en 1979 y en el 2006 y colombia en 1995 en septiembre del 2014 el presidente maduro al anunciar que lideraría este movimiento nos convocó a todos a reflexionar sobre la importancia de impulsar procesos para el establecimiento de una agenda de prioridades mundiales donde se escuche la voz de todos los pueblos en ese sentido el gobierno del excelentísimo señor presidente Juan Carlos Varela está convencido de la importancia de promover el diálogo y de respetar las aspiraciones de los pueblos en determinar su propio destino ya que solo así lograremos la posibilidad de coexistir pacíficamente y habrá una paz sostenible en el mundo el estado panameño rechaza el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones así como todos los actos métodos y prácticas aplicados con este fin donde quiera que se cometan quien quiera que los perpetre y contra quien quiera que fuesen en ese contexto exhortamos a todos los estados de conformidad con la carta de las naciones unidas a seguir cumpliendo con las obligaciones contraídas en la lucha contra el terrorismo en virtud del derecho internacional y el derecho humanitario internacional señor presidente la república de panamá le desea éxitos en su gestión como nuevo presidente de este movimiento y renueva su agradecimiento al movimiento de países no alineados recordando su apoyo a las gestiones de panamá para recuperar la soberanía del canal este apoyo se manifestó mediante tres resoluciones de especial importancia para panamá que el movimiento adoptó todas relativas al cumplimiento de los tratados torrijos carter los cuales guardan relación con la devolución de la vía interoceánica por parte de eeuu a panamá el 31 de diciembre de 1999 la primera de estas resoluciones abogó por el cumplimiento irrestricto de los tratados torrijos carter la segunda postuló la neutralidad permanente de panamá y la tercera se refirió a la realización de un congreso internacional sobre el canal de panamá en septiembre de 1997 el pueblo panameño también se siente agradecido por el reconocimiento que el movimiento dio a panamá en la 17 reunión ministerial del buró de coordinación del movimiento de los países no alineados en esta reunión se reconoció la eficiente operación y administración del canal de panamá bajo control panameño y se felicitó a panamá por la construcción de un tercer juego de esclusas en esta vía interoceánica al servicio del comercio mundial como ya saben el 26 de junio de este año inauguramos esta impresionante obra al servicio del mundo y a la fecha más de 110 buques han transitado por estas nuevas esclusas el canal de panamá ya ha ampliado ha aumentado su contribución económica al país lo cual se refleja en los aportes económicos directos e indirectos que ha aportado al gobierno nacional y el pueblo panameño es el único beneficiario de esta actividad canalera en conjunto con todo el mundo su propietario y su principal accionista señor presidente la república de panamá bajo los principios de paz democracia desarrollo y libertad reafirma la importancia de promover la solidaridad entre las naciones para el desarrollo efectivo por medio de la cooperación internacional con el propósito de avanzar en la ejecución de políticas de desarrollo eficaces en el plano nacional el gobierno el gobierno de panamá ha adoptado las medidas necesarias para garantizar el desarrollo la igualdad de oportunidades para todos en cuanto al acceso a los recursos básicos la educación los servicios de salud la vivienda el empleo y la justa distribución de ingresos finalmente instamos a todos los actores de la comunidad internacional a crear las condiciones necesarias para continuar el diálogo y fomentar un desarrollo económico y social incluyente en el que se preste particular atención al fortalecimiento de las capacidades y atención de las necesidades de personas en situación de vulnerabilidad para finalizar quiero agradecer encarecidamente las atenciones y la acogida del pueblo y del gobierno de la república bolivariana de Venezuela para con la delegación panameña en esta cumbre y felicitarlos por el éxito de la misma muchísimas gracias muchas gracias panamá a continuación quisiera invitar a su excelencia bruno lincoln bruno lincoln el jefe de la delegación de vanuatu muchas gracias señor presidente su excelencia distinguidos jefes de delegaciones damas y caballeros permítame comenzar felicitando en nombre del pueblo y del gobierno de vanuatu para felicitar a su excelencia el señor nicolás maduro moros por asumir la presidencia de la decimoséctima cumbre de jefes de estado y de gobierno del movimiento de los no alineados mi delegación confía plenamente en su liderazgo y cuenta con todo nuestro apoyo también quisiera expresar mi profundo agradecimiento al pueblo y al gobierno de la república bolivariana de venezuela por la excelente hospitalidad que nos han brindado y a la secretaría del no al por la excelente preparación señor presidente la decimoséctima cumbre de jefes de estado y de gobiernos representa una excelente oportunidad para reflejar el estado de la situación internacional vivimos en tiempos muy distintos aquellos en los que surgieron los ideales que dieron paso a la creación del sistema de naciones unidas hace más de 70 años señor presidente desde finales de la segunda guerra mundial los flagelos de la guerra y del conflicto militar se han mantenido en muchos casos a nivel intrastatal todos tenemos responsabilidades para librar a las futuras generaciones del flagelo de la guerra y de los conflictos militares y es por esto que debemos abordar las causas de raíz del conflicto la pobreza el subdesarrollo los asuntos de derechos humanos y de estado de derecho y el comercio de pequeñas armas debemos tener tolerancia promover la paz y la seguridad construir la paz y las prácticas de diplomacia preventiva tanto en nuestras fronteras como dentro de nuestros estados Vanuato reconoce la importancia del papel de la mujer en el mantenimiento de la paz en áreas en conflicto y es por eso que Vanuato ha estado incluyendo mujeres en el despliegue de ciudadanos para que cumplan con su deber de mantener la paz señor presidente las amenazas terroristas que enfrenta la comunidad internacional han tenido una transformación peligrosa y profunda Vanuato condena rotundamente cualquier forma o manifestación de terrorismo a pesar de que hemos alcanzado algún avance para contrarrestar las matanzas que resultan del terrorismo es necesario hacer más un mayor esfuerzo colectivo el uso de la fuerza no ha detenido el terrorismo el terrorismo tiene una ideología política y que puede ser únicamente contrarrestado cambiando la mentalidad a través de la educación los buena fe y los pensamientos el poder de la palabra es más fuerte que el de las armas señor presidente Vanuato sigue profundamente preocupado por la tenencia sin precedente del desplazamiento obligado que está ocurriendo alrededor del mundo que se ha deteriorado a tal punto que ahora es una crisis global la responsabilidad de proteger a civiles de crímenes atroces es una de las responsabilidades más fundamentales de cada autoridad nacional también tenemos que agregar responsabilidad para asistir a los estados para que puedan proteger a sus propios pueblos cuando sus autoridades nacionales no cumplen con sus principales deberes señor presidente estoy alarmado en que el debate sobre el colonialismo continúa hasta la fecha se le ha prestado mucha atención a los temas de la democracia a los derechos humanos internacionales muchas libertades cantan mucha atención pero otros temas han recibido mucha menos atención las naciones unidas así como la comunidad internacional debe continuar en sus esfuerzos para abordar asuntos en la agenda del comité especial de descolonización señor presidente en cuanto a los la forma de inhumana y los actos barbáreos que ocurrieron en Patuá y hace un llamado a la comunidad internacional y al NOAL a establecer la determinación de nuestros hermanos en Papúa como miembro del sudeste asiático toda la de la nueva Caledonia para nuestros amigos este país en Caledonia y todo su pueblo para Hualatu hace un llamado al NOAL para mantener su determinación con el gobierno de Canuatu en el respeto de la Carta de las Naciones Unidas de la descolonización en ese apoyo de mi declaración deseo hacer una recomendación y proponerle a nuestros amigos señor presidente pedimos su solicitud para integrar en el párrafo sobre la autodeterminación la frase siguiente se reafirma el derecho de integrar al pueblo ganar al derecho a la autodeterminación en el respeto de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional señor presidente el cambio climático se ha convertido en uno de los retos más fuertes de nuestros tiempos ha sido uno de los mayores obstáculos para alcanzar nuestros objetivos de desarrollo del milenio Banuato recientemente experimentado un ciclón categoría 5 seguido de meses de una fuerte sequía nuestros expertos ambientales esperan que ocurran más eventos extremos ambientales que pueden incluir sequías inundaciones ciclones que representan una amenaza a décadas de desarrollo alcanzar los ODS sería mucho más imposible si el promedio de las temperaturas globales no se puede mantener en el límite de 2 grados celsius hacemos un llamado a todos los estados miembros a que puedan renovar sus esfuerzos de mitigación del cambio climático para alcanzar nuestra meta de la temperatura para cerrar Banuato hace un llamado a la cooperación internacional para abordar el problema cada vez mayor que afecta a nuestro mundo los problemas globales requieren soluciones globales es por esto que año tras año Banuato ha hecho un llamado para reformar la ONU para que sea más efectiva y cumpla con su propósito unámonos para fortalecer la paz y la seguridad internacional cooperemos para reducir la proliferación de armas de destrucción masiva particularmente las armas nucleares y para hacer esfuerzos para mantener el respetar los derechos humanos y para mejorar el bienestar de nuestros pueblos muchas gracias señor presidente thank you very much Banuato we now invite his excellency Kim Won Soon Su the representative of the security general representante del secretario general de las naciones unidas su excelencia presidente Nicolás Maduro presidente Nicolás Maduro presidente de Venezuela presidente del movimiento no alineado sus excelencias jefes de estado y gobierno y jefes de delegación del movimiento no alineado señoras y señores dado que esta es la primera vez que hablo quisiera felicitar al igual que lo hizo el secretario general de las naciones unidas primero al presidente Maduro y después al gobierno de Venezuela por ser presidente de esta cumbre y por ser anfitriones de esta cumbre después a la república islámica de Irán por su liderazgo de este movimiento en su mensaje el secretario general mencionó algunas de las iniciativas que han ocurrido en los últimos 12 meses el acuerdo de París sobre cambio climático y la y la agenda 2030 de desarrollo sostenible es prueba de la vitalidad de la diplomacia multilateral ninguno de estos desarrollos pudieran haber ocurrido sin la participación activa del movimiento no alineados su asociación con las naciones unidas se aprecia con gran con gran importancia esto apoya la causa del desarmamento la iniciativa del movimiento de tener la primera reunión de la asamblea general sobre el desarme y de establecer el 26 de septiembre como la fecha para la eliminación de las armas nucleares esto ha ayudado a mantener el foco mundial sobre este tema tan esencial al igual que el cambio climático las armas nucleares son una amenaza a la humanidad el hecho de que hay unos 15 mil armas nucleares es demasiado porque una sola que exista es inaceptable a pesar del compromiso universal a evitar las armas nucleares el desarme multilateral todavía está estancado como reconoció el secretario general en su propuesta de 5 puntos sobre las armas nucleares hay más de un solo camino disponible para tener un mundo libre de armas nucleares pero todos los estados especialmente aquellos que tienen armas nucleares tienen una responsabilidad de actuar ahora y de tomar las medidas que nos van a acercar a nuestro objetivo conjunto el ciclo de revisión 2020 del tratado de no proliferación empezará en mayo del año que viene las reuniones del comité preparatorio son una oportunidad para que todos los estados partes demuestren el espíritu de compromiso con el respeto total para los objetivos acordados los valores comunes y los principios comunes excelencias señoras y señores el tema de esta cumbre el desarrollo viene en el aniversario de la agenda de desarrollo sostenible esta agenda reconoce la simbiosis entre el desarrollo y la paz como dijo el secretario general la conmemoración del día internacional de la paz hace dos días en Nueva York la paz y el desarrollo sostenible y la paz son los pilares que se deben reforzar mutuamente son los tres lados de un mismo triángulo la paz sostenible no se puede lograr sin el desarmamento el mundo está inundado de armas y muchas de ellas plantean una gran amenaza la amenaza del uso de armas tóxicas es una evidencia de todo esto también algunos actores buscan todo tipo de armas de destrucción masiva si nosotros queremos lograr una sociedad pacífica y próspera necesitamos eliminar totalmente todo tipo de armas de destrucción masiva y tenemos que controlar las armas convencionales de acuerdo con los principios de la carta de las naciones unidas la revolución en las tecnologías de la información tienen el potencial de beneficiar a los más necesitados sin embargo nuestra dependencia creciente en la tecnología de la información también nos hace vulnerable al uso malicioso por lo tanto debemos aumentar nuestra preparación excelencias señoras y señores cuento con todos los estados del movimiento de no alineados para ayudarnos en estas causas primero garantizando la implementación total de sus compromisos de desarme en segundo lugar alentando a todos los estados a firmar y ratificar estos instrumentos en tercer lugar ayudando a construir un terreno común para nuevas normas para poder abordar los nuevos asuntos de seguridad en cuarto lugar invirtiendo en las jóvenes para tener un planeta más seguro para nuestros niños y para los hijos de nuestros niños excelencias señoras y señores la creación de un mundo más seguro y mejor para todos requiere de los esfuerzos inclusivos de todas las personas interesadas en desarrollo la plenaria de esta 17ª cumbre de países no alineados del estado Nueva Esparta ahí también está Mariana Mata Dugarte nos trae esta hora información Mariana te escuchamos así es Juan Carlos nosotros continuamos desde Margarita llevándoles todos los detalles de esta 17ª cumbre del movimiento de países no alineados el presidente de la república Nicolás Maduro sigue manteniendo relaciones bilaterales reuniones que realiza con los mandatarios de distintas naciones que hoy nos visitan vamos a ver a través de unas imágenes las reuniones que ha mantenido el presidente Nicolás Maduro con el vicepresidente con el viceministro de estado de Qatar Ahmed Bin Abdullah al-Mahamud donde fortalece en distintos la sociedad de amistad también el presidente Nicolás Maduro se pudo reunir con Sara Kubon-Yelwa ella es la primera ministra de Namibia en estas distintas reuniones que ha mantenido el primer mandatario nacional también pudo reunirse con el vicepresidente de Nepal Nadar Kishor igualmente también se reunió con distintas delegaciones que visitan la isla de Margarita en el marco de esta 17ª cumbre del movimiento de países no alineados también tuvo la oportunidad de reunirse con Jan Charles él es el representante de Haití en nuestro país pueden ver a través de las imágenes las distintas reuniones que ha mantenido el presidente de la república Nicolás Maduro con representantes de Namibia Sara Kubon-Yelwa donde mantienen distintas reuniones y lazos de amistad para fortalecer lo que son estas reuniones bilaterales que realiza el presidente de la república Nicolás Maduro también pudo reunirse como ya les mencionaba con el viceprimer ministro del estado de Qatar a Hamete Bin Abdullah Mahamud igualmente como también les mencioné con el vicepresidente de Nepal Nadar Kishor esta es la información que tenemos a esta hora desde Margarita y con ella retornamos el pase al estudio venezolana de televisión Adriana Mata Dugarte desde la isla de Margarita bueno corresponsal en esta 17ª cumbre de movimientos de países no alineados volvemos a retomar en este caso la plenaria que está en desarrollo con los jefes de estados y de gobierno lo escuchamos la nueva chair de la República Bolivariana de Venezuela estamos confiados que Venezuela continuará a estirar el trabajo de Dinam en la pursuit de una más peaceful y just world para todos nosotros suportamos su visión estratégica en hostil este summit nos acercamos a los miembros que el valor que extractamos de este forum es proporcional solo a la visión que estamos dispuestos a traer a esta mesa como líderes y pensadores señor presidente gracias por la abundancia de la isla y la buena que Venezuela ha demostrado en sus preparativos para este encuentro esto se ve reflejado en la belleza y calidez de la isla de Margarita señor presidente al reflexionar sobre el tema de esta cumbre paz soberanía y solidaridad para el desarrollo feliz está consciente de los tiempos desafiantes en los que vivimos es una época de mayor desigualdad y de amenazas constantes que socavan la paz global la estabilidad y la seguridad estas amenazas a la estabilidad se manifiestan de varias formas a veces formas políticas para muchos países en vías de desarrollo de nuestra región estas amenazas también son económicas bajo el espectro del denominado de-risking para otros países como Venezuela la amenaza proviene de fuerzas externas y de los medios internacionales muchos de los cuales continúan presentando de una forma organizada una imagen de conflictos y de disturbios que realmente nos reflejan la realidad de este país y que simplifican exageradamente muchos de los problemas complejos el pueblo de Venezuela merece más de nuestra parte la visión del comandante Chávez que ha sido enarbolada por el presidente Maduro aún enfrentando la intensa presión económica y política se ha convertido en uno de los más importantes instrumentos para el desarrollo de Belice y el Caribe Belice es como he dicho un beneficiario directo de esa visión pero también la apoyamos porque su naturaleza es entre todo regionalista internacionalista en beneficio del pueblo y de las clases marginadas que viva para que florezca como ejemplo de la conciencia y liderazgo iluminado global latinoamericano y caribeño estamos seguros de que como presidente del movimiento podemos contar con Venezuela para que aplique el mismo espíritu unificador e innovador por más de 55 años el movimiento ha sido una voz estable que no puede ser ignorada continúa abogando por el respeto por los principios consagrados en la carta de las naciones unidas por el derecho internacional por el desarrollo por una verdadera igualdad de soberanía y por la integridad territorial de todos los estados el movimiento debe abogar por el acceso libre y justo a la calidad de vida de todos los pueblos principalmente los pueblos de palestina el movimiento insiste en el levantamiento del bloqueo económico a Cuba que no ha beneficiado a ninguna de las partes se exhorta a la justicia para el pueblo de Sahara y a la lucha contra el terrorismo y extremismo podemos abogar por una mejor comprensión de todas las ramificaciones sociales y financieras que derivan del cambio climático para Belize y para muchas naciones en vías de desarrollo el movimiento puede apoyarse en sus raíces y convertirse en una voz fuerte para que todos podamos vernos representados en la mesa en donde se imponen los reglamentos financieros las decisiones que pudieran parecer práctica para los estados desarrollados y para las instituciones financieras internacionales pueden tener ramificaciones sobre nuestras economías que son como golpes entre dos fuerzas y esto no es un asunto insignificante nuestro propósito aquí es continuar utilizando esta plataforma proporcionada por el NOAL y avanzar en aras del mejor interés del pueblo que nosotros representamos señor presidente el año pasado nuestros países como parte de la comunidad mundial aprobaron la agenda de desarrollo 2030 una agenda dedicada a no dejar a nadie atrás la agenda es ambiciosa y así debe ser los líderes del mundo se reunirán la próxima semana en la sesión número 71 de la asamblea general de las naciones unidas es importante que nosotros mantengamos el impulso de esta reunión y reiteramos los PNUD que sin paz estabilidad y derechos humanos y sin una gobernanza eficaz basados en el estado de derecho simplemente nosotros no podremos tener esperanza para un desarrollo sustentable el movimiento ha tenido una rica historia de discusiones de asuntos relevantes urgentes y difíciles debe continuar siendo firme en este sentido Belize alienta a todos los países que están aquí presentes a pesar de los esfuerzos de minimizar el rol y la importancia de este movimiento a seguir avanzando en el espíritu del movimiento a enfatizar la cooperación entre las naciones a medida que buscamos mantener la paz alentar el derecho a los gobiernos elegidos democráticamente a cumplir con sus mandatos a lograr el desarrollo sostenible para todos y a insistir en el derecho a la libre determinación y a la igualdad en y entre todos los países ilumine a todo líder en esta cumbre y que siempre nos dé la fuerza para hacer lo correcto gracias gracias su excelencia tiene la palabra ahora el reino de tailandia su excelencia señor bisati futracul la palabra corresponde al reino de gamboya su excelencia el señor coach body señor presidente distinguidos delegados señoras y señores es un gran privilegio y honor para mí dirigirme a la decimoséptima cumbre de países no alineados en nombre de mi primer ministro quien expresó sus disculpas por no haber podido asistir a este importante evento debido a su programa permítame transmitir su saludo al presidente nicolás maduro por asumir la presidencia de este foro y desearle los mejores deseos para una reunión exitosa me gustaría aprovechar esta oportunidad para expresar mi agradecimiento al gobierno de la república bolivariana de venezuela por la cálida bienvenida y a la generosa hospitalidad extendida a mi persona y a mi delegación desde nuestra llegada a esta bella isla de margarita igualmente deseo expresar mi agradecimiento al gobierno de la república islámica de irán por su liderazgo en nuestro movimiento durante los últimos cuatro años señor presidente distinguidos delegados si bien nos sentimos orgullosos de los logros del movimiento durante los últimos cincuenta y cinco años no podemos perder de vista las necesidades urgentes e imperativas de ajustarnos y responder a la transformación dinámica en asuntos globales bien sean políticos económicos o sociales al asumir estos retos yo pienso que nosotros debemos buscar y explorar enfoques innovadores medios de poder llevar a cabo y cumplir con los espíritus de Bandung que siguen siendo tan relevantes como siempre hoy en día todos estamos alarmados por el prospecto de la resurgencia de una nueva guerra fría la cual puede ser presenciada en varios frentes a través del mundo en forma de disputas territoriales irresulibles y otros conflictos armados a la luz de esta circunstancia dramática la unidad y solidaridad del movimiento es vital en la defensa de nuestra soberanía integridad e independencia contra cualquier acto que pudiera interrumpir nuestra existencia pacífica con este espíritu Camboya desea expresar nuestro fuerte respaldo a la propuesta de Cuba en cuanto a la proclamación de Latinoamérica y el Caribe como una zona de paz si bien nos sentimos orgullosos del progreso realizado por algunos de nuestros miembros nosotros casi hemos alcanzado el estatus de país desarrollado estamos preocupados por aquellos que todavía están confrontando pobreza y subdesarrollo en mi opinión el movimiento tiene una gran oportunidad de evaluar su rol y a través de su peso colectivo llevar a todas las partes interesadas a que contribuyan eficazmente al éxito de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible el desarrollo sostenible requiere de recursos financieros adecuados sobre todo para los países en vías de desarrollo y los países menos desarrollados como uno de los miembros fundadoras Camboya aplaude la operatividad del banco para el desarrollo de infraestructura asiática la AIIB nosotros esperamos que este nuevo banco complemente y coopere con otros bancos de desarrollos multilaterales para cumplir con las necesidades de infraestructura masivas de Asia las cuales a su vez pudieran impulsar el desarrollo económico señor presidente distinguidos delegados con paz prosperidad y estabilidad que tenemos en nuestro país la economía de Camboya está preparada para un buen crecimiento ahora que estamos completamente integrados en la comunidad económica de la CIAN la cual todavía está en su año inaugural el gobierno real de Camboya siempre ha colocado la reducción de la pobreza al frente de nuestra política económica y como resultado de ello hemos logrado nuestras metas de desarrollo del milenio y hemos podido reducir la pobreza más allá de lo esperado también nos sentimos orgullosos de decir que este año dentro de la clasificación del Banco Mundial Camboya ha pasado de tener un estatus bajo a un estatus medio además el Banco para el Desarrollo Asiático ha clasificado a Camboya como una nueva economía potencial de Asia como resultado de su crecimiento económico constante en los últimos cinco años el próximo año Camboya tendrá el honor de ser anfitrión del Foro Económico Mundial de la CIAN y me gustaría tomar esta oportunidad para animar a los estados miembros del movimiento a asistir a este importante evento para abordar conjuntamente los retos y los temas de preocupación común y ver y estudiar la nueva cara de Camboya un país que antes era conocido como un campo de batalla el evento principal famoso por su importancia estratégica y económica reforzará la posición de Camboya como un actor creíble en el ámbito regional yo considero que existe un alto potencial para una mayor cooperación en el comercio y en las inversiones con respecto a nuestros recursos no existe duda de que podemos derivar enormes beneficios de la cooperación sur-sur en este sentido debemos profundizar la cooperación regional y subregional a través de un mejor uso de mecanismos existentes y a través de unos nuevos marcos de cooperación a fin de promover una mayor integración y conectividad puedo nombrar algunos de ellos como es el fondo para la ruta de la seda el fondo de cooperación marítimo chino asiático y el banco de inversión e infraestructura de Asia nosotros debemos abordar todo este tema de paz mundial y estabilidad aquí el respeto de los estados y del sistema social y de desarrollo es de suma importancia debemos firmemente oponernos a la imposición externa de la agenda política y a todo acto de injerencia en los asuntos internos de otros estados señor presidente distinguidos delegados el cambio climático sigue siendo una seria amenaza a los países en vías de desarrollo y a su economía el momento histórico en la negociación y en la firma del acuerdo de parís en cambio climático con un número importante de países incluyendo a cambodia participan en este proceso a pesar de sus recursos y capacidad limitada cambodia por su parte ha mostrado su voluntad política por contribuir con los esfuerzos globales al tratar temas de cambios climáticos en base a los principios claves de la UNFCCC especialmente al principio de responsabilidades comunes y diferenciadas y de capacidades respectivas cambodia también ha cumplido con su obligación de contribución determinada nacional y ha incorporado los objetivos de desarrollo sustentable y la agenda 2030 para desarrollo sostenible en nuestra política nacional y en nuestros planes de desarrollo estratégico señor presidente y distinguidos delegados cambodia observa con gran preocupación los actos terribles cometidos por grupos extremistas cambodia se opone firmemente a toda forma de acto terrorista y opina que las medidas contra el terrorismo internacionales deben tomar un enfoque múltiple y debe tratar de abordar tanto los síntomas como las causas raíces del terrorismo sin recurrir a dobles raceros ni a la discriminación de ningún grupo étnico o religión en particular además necesitamos promover el movimiento global de los moderados que es una iniciativa de la CIAN y que busca promover una cultura de paz armonía social y comprensión al mismo tiempo que garantizamos el desarrollo sostenible e inclusible como crecimiento equitativo para todos en cuanto a la proliferación de armas nucleares Camboya apoya la posición del movimiento resaltando la importancia del desarme nuclear completo ya que es la única ruta para evitar un desastre nuclear y garantizar un mundo más seguro para todos habiendo dicho esto también debemos tomar en consideración los temas relacionados con la no proliferación nuclear y con el derecho inalienable de todos los estados al uso pacífico de la energía nuclear sin discriminación y de acuerdo con los principios del tratado de no proliferación señor presidente distinguidos delegados cumpliendo con nuestros humildes roles para la promoción de la paz seguridad y misión humanitaria Camboya ha contribuido orgullosamente desde el 2006 con más de 3.500 tropas de casco azul a las operaciones de consolidación de paz de las Naciones Unidas en Sudán sur de Surán África Central Chad Líbano Mali y Chipre Camboya también desea despachar dos compañías de eliminación de minas una compañía militar y una compañía dentro del marco del sistema de las Naciones Unidas para un despliegue rápido Camboya acogió al restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos después de 52 años de un embargo injusto contra el pueblo de Cuba Camboya sigue trabajando con todos los estados miembros para exigir el levantamiento incondicional de todos los bloqueos impuestos a Cuba Camboya acogió la firma del acuerdo de cese al fuego histórico el 23 de junio del 2016 entre el gobierno de la República de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia las FARC este desarrollo positivo provee una señal de esperanza y de promesa en un periodo de paz y de reconciliación nacional en Colombia no debemos olvidar tampoco el tema de Palestina en este sentido Camboya desea reafirmar su apoyo a la lucha del pueblo de Palestina para obtener un estado independiente y soberano con Jerusalén Oriental como su capital de manera que los palestinos puedan vivir juntos en paz y dentro de fronteras seguras finalmente soy de la opinión que el movimiento debe continuar siendo un vehículo eficaz para que podamos atacar los retos globales actuales hoy en día esta reunión ha sido una inspiración para todos nosotros para que continuamos trabajando juntos de la mano de forma solidaria para poder llevar a cabo un nuevo conjunto de acciones no solo como miembros del movimiento sino como países en vías de desarrollo muchas gracias por su atención Gracias Camboya gracias al Secretario de Estado para las Relaciones Exteriores quien es enviado especial del primer ministro corresponde el turno a la República de Guatemala Embajador Carlos Raúl Morales Moscoso Ministro de Relaciones Exteriores Señor Presidente sean mis primeras palabras para agradecerle a usted y al gobierno y al pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por la hospitalidad que hemos sido objeto desde nuestra llegada a este bello país a esta bea isla los felicitamos a Venezuela por asumir la presidencia de nuestro movimiento y cuenten con nuestro apoyo durante su gestión al mismo tiempo quiero aprovechar para hacer un reconocimiento al excelente trabajo que durante estos últimos años ha desempeñado la República Islámica de Irán al frente de la presidencia de nuestro movimiento en especial por el trabajo de coordinación realizado por sus misiones permanentes ante la organización de las Naciones Unidas en Nueva York y en Ginebra señor presidente soy portavoz de un cordial saludo del presidente de Guatemala señor Jimmy Cabrera a los países miembros del movimiento que participan en esta importante cumbre el nuevo gobierno asumió a principio de este año después de que nuestro país pasara por una etapa crítica de su historia política hace ya más de un año comenzó en Guatemala un renacer ciudadano un despertar de los guatemaltecos que animó el rechazo colectivo a la corrupción y la impunidad con la demanda de cambios profundos e inmediatos hubo manifestaciones ciudadanas pacíficas en las que sin ideologías ni intereses personales el pueblo pidió un cambio dichas acciones condujeron a la dimisión y al procesamiento de altos funcionarios de gobierno así como personas particulares como resultado el estado de derechos se vio fortalecido y continuamos en ese proceso de reforzar nuestra institucionalidad con lo anterior la Guatemala de hoy ha enviado y sigue enviando un mensaje claro a la población y a la comunidad internacional nadie sin importar su cargo público o en el ámbito privado está por encima de la ley con el respeto del principio de pesos y contrapesos del respeto e independencia de los tres poderes del estado señor presidente los países miembros de este movimiento experimentamos diferentes contextos nacionales en base a diferentes realidades culturales políticas y económicas enfrentando distintos retos y desafíos en busca de un mejor desarrollo a nivel nacional regional e internacional Guatemala como país afectado por un enfrentamiento armado interno que duró 36 años ha tenido dificultades para fortalecer las instituciones públicas en particular en materia de seguridad y justicia es por ello que actuando responsablemente buscando el bien común de la sociedad guatemalteca y en ejercicio de la soberanía desde el año 2000 las oficinas de análisis estratégico del poder ejecutivo iniciaron el diseño de la comisión internacional contra los cuerpos ilegales y aparatos clandestinos de seguridad CICIACS que además fue uno de los compromisos centrales de los acuerdos de paz firmados en 1996 que este año por cierto cumplen 20 años a partir del año 2002 y por iniciativa del gobierno de Guatemala con el acompañamiento de la procuraduría de los derechos humanos de la república se logró un acuerdo con sectores de la sociedad civil organizada que tuvo como resultado la aprobación por parte del congreso de la república de Guatemala de la creación de la comisión internacional contra la impunidad conocida como CICIG que tiene el único objetivo de apoyar el fortalecimiento de las instituciones nacionales del sector justicia en particular al ministerio público el pueblo y el gobierno de Guatemala han sido los impulsores de los cambios que se viven con el apoyo de la CICIG y desde entonces el mandato bienal de la CICIG ha sido renovado en cuatro ocasiones por cuatro diferentes gobiernos de Guatemala debido a que sus beneficios para Guatemala han sido importantes y aplaudidos por todos los sectores de la sociedad guatemalteca con el acompañamiento de la CICIG Guatemala está reconstruyendo sus instituciones su estado de derecho está funcionando mejor y la ciudadanía está participando más activamente demandando rendición de cuentas y respaldando la lucha contra la corrupción y la impunidad es imperante resaltar que la CICIG es una herramienta de cooperación ideada y diseñada por los guatemaltecos que ha sido respaldada por cinco administraciones de gobierno por la sociedad en general de manera explícita y por supuesto con el respaldo de Naciones Unidas señor presidente en el ámbito multilateral actual se cuenta con avances importantes en diferentes materias para mencionar algunos de ellos me permito hacer referencia a lo negociado y adoptado por consenso tanto por la Asamblea General de las Naciones Unidas y el Consejo de Seguridad la resolución relativa al examen de la arquitectura de las Naciones Unidas para la consolidación de la paz en donde por primera vez la comunidad de las naciones suscribió el concepto de paz sostenible como un elemento transformador en el sistema de Naciones Unidas para enfrentar los retos de paz y seguridad internacionales desarrollo y derechos humanos de forma más coherente es importante también resaltar que todos los estados miembros de la organización llegaron a un consenso en el sentido que el concepto de paz sostenible tiene que ser interpretado como una meta y como un proceso en el cual si bien es clara la responsabilidad nacional también es necesario incluir a todos los segmentos de la sociedad además de contar con atención y respaldo de la comunidad internacional para Guatemala de los puntos fundamentales a resaltar de dichas resoluciones es que para consolidar la paz y la estabilidad a nivel nacional es importante promover la buena gobernanza la democracia y que las instituciones rindan cuentas por otro lado quiero resaltar iniciativas importantes para el futuro y desarrollo de las próximas generaciones tales como el acuerdo de París sobre el cambio climático primer acuerdo en el que tanto países desarrollados como países en desarrollo nos comprometimos a gestionar la transición hacia una economía baja en carbono lograr que el aumento de las temperaturas se mantengan por debajo de dos grados centígrados a realizar esfuerzos para limitar el aumento de las temperaturas a uno punto cinco grados en comparación con la era preindustrial entre otras cosas de igual manera la adopción de la agenda veinte treinta para el desarrollo sostenible por medio de la cual dimos un paso trascendental para la humanidad a favor de la inclusión social la prosperidad compartida la protección ambiental el respeto de los derechos humanos y la paz universal los diecisiete objetivos y ciento sesenta y nueve metas de las ODS reflejan la voluntad y el compromiso de todas las naciones para responder a los complejos desafíos sociales económicos y ambientales de nuestro tiempo solo mediante responsabilidad perseverancia y trabajo conjunto podremos lograr cumplir con esta agenda señor presidente esta cumbre se realiza en momentos en los que se enfrentan serias amenazas a la estabilidad en distintas regiones las situaciones en Irak Mali República Árabe de Siria República Centroafricana Sudán y Sudán del Sur por mencionar alguno de ellos así como las perspectivas de una solución de dos estados para resolver el conflicto entre Israel y Palestina son situaciones que nos preocupan de sobremanera y hacemos votos porque se encuentren soluciones para superar el conflicto y allanar caminos que logren la ansiada paz sostenible Guatemala sostiene que el multilateralismo y la promoción del derecho internacional y del derecho internacional humanitario son indispensables para resolver los problemas que aquejan a la comunidad de naciones este movimiento ha consolidado su papel en las relaciones internacionales participamos activamente en los principales debates incidimos en la toma de decisiones en los diversos foros multilaterales y estamos en mejores condiciones para defender los intereses de los pueblos del sur nos corresponde en esta 17 cumbre evaluar el trabajo realizado debemos identificar los principales desafíos que tenemos por delante para garantizar que nuestros intereses que son los de la gran mayoría de los pueblos del mundo sean respetados debemos continuar potenciando nuestra diversidad como una fortaleza nuestro movimiento debe ser cada vez más dinámico incluyente y representativo nuestra diversidad de ideologías religiones culturas niveles de desarrollo experiencias históricas e intereses nacionales debe aportarnos creatividad solidaridad y cohesión en la defensa de nuestros intereses colectivos antes de finalizar mi intervención quiero felicitar al pueblo y al gobierno de Colombia por la firma del acuerdo de paz que pondrá fin a más de 50 años de conflicto y que más de 4 años de negociaciones deseamos todo el éxito a la misión política de las Naciones Unidas en ese país en la cual orgullosamente participamos con oficiales de Estado Mayor a efecto de apoyar al hermano país latinoamericano ahora será crucial que las Naciones Unidas y la comunidad internacional le brinden a Colombia todo el apoyo que necesite en la implementación del acuerdo de paz para que éste cumpla las expectativas de prosperidad del pueblo colombiano muchas gracias señor presidente gracias a usted canciller por sus palabras en nombre de la hermana república de Guatemala tiene la palabra el reino de Arabia Saudita su excelencia Khalid al-Yindan viceministro de relaciones exteriores muchas gracias señor presidente señoras y señores excelencias jefes de estado y gobierno salam aleikum me siento honrado de iniciar mis palabras con un saludo de su majestad Salman Ben Amelasiz quien es el rey del reino de Arabia Saudita quien desea que esta reunión tenga todo el éxito también como tengo el honor de representar a mi país en esta organización quisiera extenderle a su excelencia el presidente nuestra felicitación por su elección como presidente de nuestro movimiento y le deseamos a él que las aspiraciones de nuestros pueblos se cumplan bajo su liderazgo quisiera agradecer también al pueblo y al gobierno de Venezuela por los arreglos que han hecho por nosotros así como la bienvenida que nos han brindado y la hospitalidad señor presidente el NOAL desde su creación ha materializado los intereses de los países en desarrollo y también la solidaridad entre los estados para alcanzar la paz la solidaridad y la prosperidad basado en los principios y valores en contra del unilateralismo y para la solidaridad y la cooperación en favor de un mundo donde prevalezca la paz y la seguridad y que esté libre de conflictos y disputas al respecto el NOAL ha sido un puente en las reuniones internacionales en favor de la seguridad internacional en un mundo donde prevalecen los conflictos y la desestabilización desestabilización en base a esto el gobierno de mi país reitera su compromiso con los valores del NOAL así como su función en la situación actual del mundo donde vemos más conflictos la fuerza se ha vuelto la base de las relaciones internacionales y pasan por alto la soberanía de los pueblos y rehúsan y pasan por alto todas las disposiciones internacionales señor presidente señoras y señores jefes de delegación el reino de Arabia Saudita en base a sus valores e intención de establecer la paz a resolver sus problemas de manera pacífica y diplomática y de detener todo tipo de injerencia y de eliminar cualquier acto de interferencia y aumentar así nuestros esfuerzos y cooperación la causa palestina y el derecho del pueblo palestino es lo muy importante en la política externa de mi país este es uno de los factores de inestabilidad en nuestra región por lo tanto mi país reitera su posición de apoyo a esta causa y de apoyo a los derechos inalienables del pueblo palestino de acuerdo con las leyes internacionales y los procesos de paz para que se establezca un estado independiente con las fronteras de 1967 y su capital en Jerusalén del Este y seguiremos apoyando al pueblo palestino hasta que alcancen todos sus derechos con la proliferación del extremismo y el terrorismo en el mundo es una obligación para los estados miembros unir esfuerzos para abordar estos desafíos y para luchar de todas las maneras posibles para garantizar que no ocurran nuevas fuentes de terrorismo y que no existan más organizaciones terroristas en nuestra región sufrimos por las organizaciones terroristas y sus actos estos llevan a los problemas en Siria y en Irak Libia Yemen quienes no han podido alcanzar a una solución política de sus problemas esto lleva a más extremismo y fundamentalismo particularmente en el Medio Oriente no hay otra alternativa sino trabajar seriamente para garantizar la igualdad de los pueblos de manera tal que estas organizaciones extremistas no encuentren ningún pretexto para socavar nuestro desarrollo y nuestra prosperidad señor presidente señoras y señores el gobierno del reino de Arabia Saudita desempeña una función eficiente en el proceso mundial abordando los problemas internacionales y regionales del mundo como ejemplo mi país es uno de los mayores contribuyentes económicamente y contribuye con ayuda financiera y material a varios países en desarrollo la ayuda de Arabia Saudita ha alcanzado niveles elevados internamente y el reino ha lanzado la visión 2030 y adoptó un plan ambicioso para los próximos años para establecer un mapa para nuestras actividades económicas en base a los compromisos que hemos asumido regionalmente e internacionalmente por otro lado el reino de Arabia Saudita también desempeña un papel importante en el sector de la energía para garantizar las cantidades correctas de energía que se necesitan y también para evitar las fluctuaciones en los precios de los hidrocarburos para concluir señor presidente quisiera agradecer a su excelencia el presidente y el pueblo y el gobierno de Venezuela y esperemos que esta reunión corone con éxito y que se logren las aspiraciones de nuestros pueblos y nuestros estados muchísimas gracias gracias su excelencia Khalid al-Yindan del reino de Arabia Saudita tiene le corresponde el turno a Beren su excelencia Sheikh Abdullah bin Ahmed al-Khalifa subsecretario de relaciones exteriores para asuntos internacionales en el nombre de Allah sus excelencias jefes de estado y gobierno salam aleikum quisiera transmitirle el saludo de su alteza Mohammed Khalifa presidente del estado de Bahrein y le desea todo el éxito en sus deliberaciones permítanme felicitar a la república bolivariana de Venezuela por su elección como presidente del movimiento estamos confiados de que Venezuela tendrá éxito al liderar el movimiento en los próximos años quisiera agradecer también a la república de Venezuela por la hospitalidad que nos han brindado así como la excelente organización de esta reunión quisiera agradecer a la república islámica de Irán por la manera capaz en que guiaron al movimiento en los años precedentes desde la creación del movimiento en Bandung Indonesia y en todas las reuniones subsiguientes el mundo ha experimentado cambios drásticos los conflictos internacionales así como los problemas económicos tienen un efecto adverso en la economía mundial sin embargo Bahrein se mantiene firme con respecto a los principios y valores de nuestro movimiento nuestro movimiento sigue trabajando en paralelo con las Naciones Unidas esta reunión es una gran oportunidad para que volvamos a revisar los eventos que ocurren a nivel internacional y las dificultades que presentamos necesitamos puntos de vista comunes en muchos puntos de interés común todavía existen muchos problemas en nuestros estados miembros como terrorismo en la proliferación de armas nucleares las armas de destrucción masiva la proliferación de pandemias el deterioro del ambiente así como también conflictos internos y también crisis económicas y financieras que requieren de nosotros que trabajemos de manera conjunta para ver cómo podemos abordarlas en conjunto y para reactivar los mecanismos existentes y crear nuevos para poder ajustarnos estamos confiados de que la cooperación entre los estados miembros del movimiento podrá ayudarnos a resolver tales dificultades señor presidente el movimiento no alineado en vista de los cambios a nivel internacional requiere de nuestros estados que nos mantengamos con los valores y principios con los cuales fue fundado y esto no se puede lograr a menos que tengamos una postura clara que sea objetiva y realista y que tenga influencia sobre estos cambios de manera positiva a favor de los estados miembros el movimiento no alineado necesita seguir colaborando con las organizaciones internacionales en particular las naciones unidas para lograr los principios y valores y para tener una visión conjunta que favorezca a todos los estados miembros incluyendo el trabajo para resolver conflictos de manera pacífica y abordar las implicaciones financieras de la crisis y fomentar la cultura de la tolerancia el reino de Bahrein reitera la importancia de de los países a tener la libre determinación por medio de una vida digna para sus pueblos y la provisión de los elementos básicos para su bienestar en un mundo donde la paz y la seguridad prevalezca dejando de lado las políticas que llevan a conflictos y a la injerencia en los asuntos internos de otros países ya sea directa o indirectamente a través de medios que deterioran la situación también fomentamos la cooperación entre los países para crear más oportunidades para todos la causa palestina y el derecho de su pueblo para realizar sus derechos incluso la libre determinación y el establecimiento del estado palestino según las fronteras de 1967 con su ciudad capital en Jerusalén del Este es muy importante en la agenda del movimiento no alineados el movimiento debe seguir apoyando esta causa justa del pueblo palestino para que puedan estar en paz como es el caso de todos los pueblos civilizados del mundo también deberíamos insistir en ponerle punto final a los asentamientos israelíes que violan las resoluciones de las naciones unidas y violan también el derecho internacional en su totalidad el reino de Bahrein insiste en el papel importante que debe desempeñar nuestro movimiento en el ámbito internacional en línea con los desafíos actuales y sobre la base de sus valores y principios los cuales fueron impuestos por sus padres fundadores para alcanzar un mundo más equilibrado estos principios fueron establecidos de manera sincera por nuestros padres fundadores y que deben persistir para siempre en conclusión quisiera desearle al pueblo amistoso de Venezuela y al estado y la república de Venezuela éxito y prosperidad y también éxito en la conducción de esta cumbre muchísimas gracias señor presidente muchas gracias la representación de Bahrein tiene la palabra ahora el turno le corresponde a Malasia honorable datos Rizal American Bignayna tiene la palabra viceministro de relaciones exteriores bismillahirrahmanirrahim Mr. Chairman señor presidente honorable jefe de estado de gobierno excelencias damas y caballeros felicito a su excelencia el presidente Nicolás Maduro por haber asumido la presidencia del movimiento no alineados también permítame aprovechar esta oportunidad para felicitar la presidencia saliente de la república islámica de Irán por su liderazgo durante los últimos cuatro años también quisiera expresar mi profundo agradecimiento al gobierno de la república bolivariana de Venezuela por la cálida y generosa hospitalidad que le han brindado a mí y a los miembros de mi delegación señor presidente asistimos a esta cumbre en un momento en el que el mundo enfrenta serias amenazas y retos al bienestar de nuestros pueblos hemos sido testigos de varios conflictos en varias partes del mundo continuamos siendo testigos de las injusticias y de la notoria impunidad que ha causado mucho sufrimiento al pueblo palestino el conflicto sigue siendo una fuente de inestabilidad en el medio oriente y socava la paz y la seguridad a nivel regional también estamos siendo testigos como los actos de terrorismo y de extremismo violento han causado grandes estragos a las vidas de nuestros pueblos nos hemos visto afectados de una forma negativa por la ralentización de la economía mundial y el cambio climático todos estos retos son un llamado de acción en el que es necesario nuestra respuesta colectiva y coordinada nuestras acciones deben ser guiadas por los principios fundamentales que le dieron forma a nuestro movimiento debemos resistir los intentos por dividirnos como países en desarrollo lo que nos une es mucho más fuerte y grande de lo que nos separa por lo tanto es necesario fortalecer la unidad y la solidaridad entre nosotros para que nos permita enfrentar estos retos y amenazas necesitamos garantizar que la soberanía y la integridad territorial sea respetada ya que solamente en un ambiente seguro y estable el derecho al desarrollo se puede perseguir en una forma seria el lema de esta cumbre paz soberanía solidaridad para el desarrollo es por lo tanto apropiado y oportuno señor presidente malasia cree firmemente en el enfoque de la moderación en particular en la resolución pacífica de los conflictos este concepto a pesar se ha extendido el mundo de los moderados debemos adoptar enfoques pacíficos como la mediación el diálogo constructivo y el compromiso en el mutuo respeto para nosotros estos enfoques nos han traído resultados positivos en la resolución pacífica de conflictos en nuestra región debemos adoptar debemos adoptar el mecanismo de moderación de que el fuerte no debe dominar al débil esto también significa que debemos rechazar algunas medidas extremas como la coerción la explotación y la injusticia en este sentido creemos que es muy útil que el NOAL ponga en práctica un enfoque moderado para abordar los retos globales en las áreas de la paz economía y desarrollo social así como en la cooperación internacional esto debería sin duda guiar el estado de las relaciones entre los estados lo que sería muy beneficial para todos basados en las reglas y en cumplimiento con el derecho internacional estas prácticas garantizarían la paz y la seguridad internacional que esto continúe existiendo señor presidente los ideales y principios del NOAL nos exigen que nos mantengamos juntos y a mantener nuestra solidaridad desde que Malasia se unió a este movimiento en el año 1971 ha permanecido firme en el cumplimiento de esos ideales y principios si somos genuinos y nos mantenemos fieles a nuestros principios de NOAL alineados vamos a tener la posibilidad de darle forma el mundo que reúna nuestras necesidades colectivas señor presidente por lo tanto mi delegación lamenta profundamente haber dejado constancia de nuestras decepciones por el proceso de finalización de los párrafos sobre el sudeste asiático en el documento final del NOAL justo cuando estaba finalizando la reunión ministerial Malasia tampoco entiende como países que se encuentran fuera de la región puedan dar órdenes en los asuntos que concierren a nuestra región en este sentido Malasia en solidaridad con los estados miembros de la SEAN ha presentado sus reservas sobre el párrafo 449 en el proyecto de documento final del NOAL ya que no refleja los actualizaciones los eventos actuales en la región como tal Malasia le complace haber escuchado que el presidente en su primer respuesta a la declaración del presidente de Indonesia decidió dejar registro de la declaración de la SEAN también deseamos que esto sea incluido en el párrafo de la sección del sudeste asiático en el documento final señor presidente para finalizar quisiero reiterar que necesitamos fortalecer el NAM para que sea mucho más fuerte unida y efectiva para garantizar la paz y la seguridad global los principios y valores fundamentales del NOAL continúan siendo relevantes ya que estos principios han resistido el paso del tiempo nuestra fortaleza en número permite alcanzar el apoyo para los ideales que nosotros respetamos para que nuestra voz sea escuchada Malasia permanece comprometida a trabajar junto a otros miembros del movimiento hacia un movimiento no alineado dinámico y progresista muchas gracias señor presidente gracias gracias Malasia tiene la corresponde el turno a la república de Túnez su excelencia Sabri Batohí viceministro de relaciones exteriores señor Tachiyatahu wa tamaniyatahu lakum bin najajhi wa taufiq Le deseo nuestros mayores éxitos para el desarrollo de la conferencia Quisiéramos agradecer a la República Bolivariana de Venezuela por la presidencia de los trabajos de nuestra cumbre y para los futuros Quisiera agradecer a Venezuela por la hospitalidad reservada así como los esfuerzos en su óptima organización para el desarrollo de esta cumbre en las mejores condiciones posibles y que todo ello contribuya a consolidar las relaciones entre los países miembros de NOAL hasta alcanzar los objetivos fijados Quisiera también aprovechar esta oportunidad para subrayar los esfuerzos desplegados por la República Islámica de Irán a la cabeza de la última cumbre señoras y señores la selección del tema que nos convoca transmite los principales desafíos a los cuales nos enfrentamos en la actualidad porque el desarrollo de nuestros pueblos depende de la paz y de la estabilidad en el mundo así como de los principios de solidaridad y de colaboración entre los países del norte y del sur estos objetivos que nos planteamos alcanzar responden a los 10 principios fundadores fundacionales de Bambun de Bambun así como se transmite en la visión de nuestros fundadores de nuestros padres fundadores del movimiento entre los cuales se encuentra Nacer Zucarmo Tito Nerud solo para citar alguno de ellos señor presidente más señoras y señores nuestra reunión se está celebrando en situación internacional compleja nos enfrentamos a distintas crisis y a distintos desafíos que amenazan que se ciernen sobre la seguridad y la estabilidad de los pueblos esta situación con todos sus efectos nocivos nos imponen ahora más que nunca la necesidad de unirnos para coordinar nuestras posiciones y nuestros nuestros puntos de vista para enfrentar las crisis esto exige también de nuestra parte una posición solidaria seria para la puesta en práctica de las decisiones internacionales y poner fin al sufrimiento de los pueblos y a resolver los conflictos vigentes en el mundo el principio del derecho a la autodeterminación es fundamental está entre los principios fundacionales del movimiento sin embargo vemos como se violan flagrantemente estos derechos en distintas partes del mundo para ello Tunis Tunisia Tunis perdón apoya el movimiento en esta en su lucha para que el pueblo de Palestina recupere su derecho y aplique la resolución de Naciones Unidas para que su capital sea Jerusalén Oriental debemos de aplicar las resoluciones de la ONU para poner término a la ocupación israelita de Palestina siguiendo la cronología adoptada debemos también apoyar todas las iniciativas que tienden a organizar una conferencia internacional por la paz antes de concluya antes que concluya el año y alcanzar resultados concretos para poner fin una vez y para siempre al conflicto y a la crisis en la solución de dos de los dos estados para hallar una solución final que resuelva la situación en cuanto a nuestras regiones geográficas la instabilidad en Libia continúa y esto plantea nuevos problemas emergentes para todos los países de la región nuestro país que desplega todos los esfuerzos para apoyar al pueblo libio exhorta el respeto de los derechos y la solidaridad con Libia para poder en práctica todas las decisiones internacionales y dedicarle a los gobiernos para que lleguen al restablecimiento real de la paz y de la seguridad en ese país hermano Túnez subraya su rechazo a la injerencia extranjera en los asuntos internos de Libia y exhorta a la comunidad internacional para ayudar al proceso de transición en el marco del respeto de la solidaridad de la autodeterminación en favor de su unidad ante las complejidades de la crisis que emanan de la crisis en Siria estamos interesados en la solución de este problema político en el marco de las Naciones Unidas en interés del pueblo sirio para preservar su soberanía y su unidad e integridad territorial en cuanto a Yemen Túnez exhorta la aplicación del principio de conciliación y de diálogo bajo los auspicios de Naciones Unidas para mantener un clima de confianza entre las distintas partes y poner fin a las contradicciones existentes señor señoras y señores el movimiento anual siempre ha sido el mayor apoyo para la lucha del pueblo de África de los pueblos de África hacia América Latina y otras regiones del mundo a favor de la libertad la independencia y la soberanía nacional y debemos seguir consolidando la independencia que se manifiesta en el principio de democracia para alcanzar el desarrollo socioeconómico por lo que estamos que enfrentar los desafíos que se traducen en el aumento del desempleo y la fragilidad de los países económicos de nuestros países Túnez afirma la necesidad de trabajar mancomunadamente para adoptar reformas sociales y económicas que nos lleven a alcanzar los logros ya conocidos por nuestro movimiento tenemos confianza de que el movimiento de solidaridad impone mayores niveles de cooperación para poder gozar disfrutar de los recursos y de las riquezas materiales y humanas de nuestros países por ello esta complementariedad económica y política nos lleva a colaborar de consumo nuestra defensa de nuestros intereses nacionales y que obstaculizan a su vez el desarrollo de nuestros países Túnez ha alcanzado progresos importantes en el marco de los organismos para luchar contra el terrorismo gracias a su pueblo que trabaja como un solo hombre ante la necesidad de consolidar la colaboración nacional e internacional entre todos los miembros del movimiento y exhorta a trabajar para luchar contra el terrorismo y la violencia extrema señor presidente nuestro movimiento que ha alcanzado que ha desempeñado un papel fundamental en la lucha es necesario que revitalice este nuevo impulso y que siga defendiendo los intereses del movimiento en el marco del programa de Naciones Unidas para el año 2030 por un desarrollo sostenible esperamos que este objetivo sirva para consolidar nuestros esfuerzos así como la necesidad de consolidar la cooperación sur-sur para que nuestros países alcancen niveles de desarrollo de desarrollo niveles superiores tures ha contribuido señor presidente a la consolidación de los principios fundacionales del movimiento desde su creación y lo ha manifestado en distintas cumbres hemos desempeñado un papel activo como ordinador del movimiento una vez más queremos expresar nuestra disposición de participar en el programa de cooperación tripartita para revitalizar la colaboración internacional y continental de manera a defender las posiciones de este movimiento con el fin de resolver las controversias entre los distintos regímenes internacionales debemos coedificar nuestras economías de los estados del sur sobre la base de la solidaridad y por una mejor calidad social señor presidente gracias les deseamos muchos éxitos a su presidencia le agradecemos por su atención gracias a la república de túnez y a su excelencia sabrid battovi le corresponde el turno a la república de belarus su excelencia valentín raibakó señor presidente excelencias señoras y señores es un honor para nosotros dirigirnos a la decimoséptima cumbre de los países no alineados permítame extender mi agradecimiento a la república islámica de irán por guiar el movimiento en los últimos años de manera tan eficaz igualmente me gustaría felicitar a la república bolivariana de venezuela por asumir la presidencia y le deseamos el mayor de los éxitos en esta noble misión señor presidente el movimiento no alineados nació en un periodo de confrontación estratégica los propósitos del movimiento eran demostrar que se podía lograr una ruta no confrontacional para el mundo esos días quedaron en el pasado para bien el movimiento de países no alineados sin embargo durante las dos últimas décadas y media ha estado en búsqueda de su propio lugar en el sistema internacional emergente hemos hallado ese sitio creo que la respuesta no puede ser un sí o un no rotundo ya que la misma es más complicada este es un este es un reflejo justo de la coyuntura internacional actual que es mucho más complicada que el contexto de la guerra fría los tipos de amenazas confrontados por los países no alineados en aquella época eran amenazas transparentes así era nuestra tarea era evitar ser parciales y mantenernos firmes en la tercera ruta hoy en día la situación no es tan clara el mundo ha estado en un periodo de transición sin timón hacia un orden cuyos lineamientos todavía se están fabricando es más hemos estado confrontando una gama de desafíos globales además de que hemos experimentado múltiples tipos de desestabilización nosotros confrontamos una tarea titánica de adecuar el movimiento para el futuro debemos recordar que una gran proporción de la población del mundo actual nació al final de la era fría durante la llamada época de la información era de la información esta generación más joven no conoce las configuraciones políticas posteriores a la segunda guerra mundial que dieron origen al advenimiento del movimiento ni tampoco comprende la razón de ser de su existencia hoy en día de hecho debemos demostrar a la generación global actual que nosotros hoy en día estamos tan vigentes como hace más de medio siglo porque en el mundo contemporáneo el movimiento de países no alineados sigue teniendo una misión importante por cumplir pero ¿cuál es esa misión exactamente? hoy en día ya no estamos amenazados por la rivalidad bipolar hoy en día más bien confrontamos otros retos como son el terrorismo la globalización desigual las políticas neocolonialistas al igual que otras amenazas transnacionales nacientes pensamos que el movimiento no alineado será capaz de hacerle frente a esas amenazas solo si los estados miembros se mantienen fieles a los principios y propósitos que han pasado la prueba del tiempo hemos aprendido cómo vivir en diversidad entre nosotros mismos podemos compartir con el resto del mundo los beneficios de nuestra visión diversa y no violenta para el mundo por lo tanto la misión del movimiento tal como nosotros la vemos es continuar siendo la conciencia de la humanidad como uno de de la misma manera como uno de los fundadores dijo el presidente brostito durante 55 años el movimiento no alineado ha mantenido los sólidos principios morales en la política mundial debemos hacer lo que se requiera para preservar esta posición honrosa esto es en beneficio de los países no alineados es más esto es en beneficio del mundo entero en conclusión me gustaría dar un mensaje del ministro de las relaciones exteriores de Azerbaiyán la declaración de ayer donde él nos invitó a todos a asistir a la próxima cumbre en Bakú en 2019 nosotros estamos muy complacidos de que Europa sea anfitrión de la primera cumbre en Europa en 55 años nosotros vamos a asumir un rol prominente en el movimiento muchísimas gracias por su atención gracias a su excelencia le damos la palabra a la república de Singapur su excelencia su excelencia Mohamed Maliki Bin Osman enviado especial del primer ministro ministro de estado para la defensa y relaciones exteriores muchas gracias excelencia distinguidos invitados distinguidos colegas permítanme comenzar agradeciéndole a nuestro inscripción Venezuela por su excelente hospitalidad Singapur acoge el tema paz soberanía y solidaridad para el desarrollo estos han sido valores fundamentales desde el inicio hace 55 años en aquella época los bloques de potencia interferían continuamente en la soberanía e integridad territorial de los estados más pequeños los principios de Bandung de no interferencia respeto por la soberanía coexistencia pacífica y cooperación fueron aprobados precisamente para contrarrestar a las grandes potencias hoy en día nosotros confrontamos nuevos retos a la paz y al desarrollo pronto una suma de estos problemas serán transnacionales problemas como cambios climáticos terrorismo y brotes epidémicos ningún país por sí solo puede solventar estos problemas acciones colectivas a través de cooperación internacional se requieren y en este sentido tres elementos son muy importantes para el movimiento uno el movimiento debe continuar enfatizando un orden internacional enraigado en los principios del respeto al derecho internacional y a la igualdad entre las naciones bien sea grandes o pequeñas sin esto nosotros vamos a ser tan vulnerables como éramos antiguamente en la era del colonialismo esta es la razón por la cual el movimiento debe continuar apoyando a las naciones unidas y a sus entes especializados el respeto de la ley internacional también permite que los países trabajen hacia soluciones beneficiosas a las disputas cambiando la naturaleza de las disputas y pasar de zona cero a tener mayores alianzas dos los miembros del movimiento deben continuar siendo solidarios unos con otros el movimiento comprende 120 miembros hoy los cuales representan casi dos terceras partes de la membresía de las naciones unidas esta membresía trae consigo una multiplicidad de sistemas políticos creencias religiosas y cultos los estados miembros del movimiento deben trabajar en conjunto entre sí y también con el resto de los países miembros de las naciones unidas el movimiento solo será valioso siempre y cuando sea capaz de encontrar consenso entre los miembros incluso en temas sensibles regionales globales y bilaterales si bien las corporaciones internacionales y alianzas entre los estados son necesarias los estados miembros tienen la responsabilidad primordial de satisfacer las necesidades y aspiraciones de sus pueblos el desarrollo sostenible es la ruta más confiable hacia la paz y la justicia los miembros del movimiento por lo tanto deben continuar tomando pasos concretos para implantar la agenda 2030 para desarrollo sostenible y lograr las metas o los objetivos por parte de Singapur nosotros hemos lanzado nuestro propio programa en el 2015 para trabajar con los entes de las Naciones Unidas y con socios para desarrollar programas de entrenamiento en áreas como purificación del agua etcétera alentamos a los miembros a que compartan sus experiencias y que provean asistencia unos con otros en un espíritu de solidaridad y trabajando todos en conjunto hacia la agenda 2030 Excelencias por último debemos prosperar pero para eso tenemos que continuar teniendo paz y estabilidad necesitamos trabajar en conjunto para atacar los retos transnacionales como terrorismo internacional y los crímenes los cuales afectan la estabilidad de nuestros sistemas nacionales también debemos tomar los pasos necesarios para manejar los puntos potenciales en diferentes regiones un ejemplo es la situación que tenemos en la península de Corea Singapur está altamente preocupada por todas las acciones provocativas y deliberadas por el PKNR incluyendo las pruebas nucleares que se han hecho desde el principio de este año esperamos que su sentido común prevalezca y que se ejerza un diálogo lo más pronto posible Singapur felicita al movimiento por sus más de 50 años de debate activo y discusiones sin embargo nosotros estamos un poco decepcionados por la manera como las negociaciones para el documento final se realizaron en los últimos días las reglas de nuestro movimiento fueron completamente ignoradas el derecho de cada grupo regional para proveer actualizaciones y abordar los desarrollos en nuestra propia región fueron abiertamente omitidas por una minoría de miembros que están por fuera de nuestra región si esto le puede pasar a las naciones del sur de Asia también le puede pasar a otros grupos regionales si esto continúa el movimiento estará en caída porque no estaría respetando los principios de respeto de soberanía de acuerdo con el derecho internacional la ASEAN se ha reservado el párrafo 451 del borrador del documento final circulado el 17 de septiembre de este año el cual se renumeró como párrafo 449 el 18 de septiembre por parte del secretariado solicitamos que este párrafo sea marcado con un asterisco y que se despliegue nuestra reserva y que se haga una actualización de ese párrafo y que la perspectiva de la ASEAN sea reflejado en ese documento de acuerdo con el precedente establecido en el documento final de la cumbre de Cartagena en el año 95 expresamos nuestro agradecimiento al presidente de la cumbre al presidente Nicolás Maduro de Venezuela quien acordó a esta solicitud ayer en respuesta a la declaración de su excelencia el vicepresidente de Indonesia esperamos con ansia la circulación expedita del documento enmendado Singapur sigue estando comprometido a trabajar con otros estados miembros del movimiento para hallar una solución justa y pacífica a los retos de nuestros días sin embargo solo si los miembros se mantienen solidarios entre sí es como nosotros podremos permanecer de forma relevante a nivel internacional muchas gracias gracias a la república de Singapur corresponde el turno a la república de Mongolia su excelencia el señor Ranawasar Aitanyor embajada de Mongolia en Canadá enviado especial del presidente gracias señor presidente señor presidente excelencias señoras y señores quisiera unirme a los oradores anteriores felicitando a la república bolivariana de Venezuela por asumir la presidencia del movimiento no alineados y expresar nuestro agradecimiento por los excelentes arreglos que hicieron por esta cumbre mi delegación también quisiera honrar a la república islámica de Irán por su excelente guía del movimiento en los últimos cuatro años señor presidente la visión de Bandung por la paz y la seguridad duradera que ha apuntalado los mandatos del movimiento siguen siendo pertinentes en la comunidad internacional desde nuestra última cumbre en Teherán ha habido un cambio de paradigma global hacia el desarrollo sustentable y el crecimiento inclusive con la adopción de los objetivos de desarrollo sostenible de 2015 el tema paz soberanía y solidaridad para el desarrollo es oportuno ya que los líderes mundiales se reunirán la semana que viene en Nueva York para la 71 sesión de la Asamblea General de las Naciones Unidas para crear impulso para la implementación de los ODS el propósito de los ODS es promover la prosperidad y la paz en el mundo la paz sostenible no es posible sin desarrollo sostenible y viceversa no existe un enfoque único para todos el Parlamento de Mongolia aprobó la visión de desarrollo sostenible de Mongolia 2030 esta visión a largo plazo tiene el objetivo de crear una estructura económica diversa aumentar empleos decentes y proporcionar oportunidades de empleo para las generaciones futuras mejorar la calidad de la vida garantizar la sostenibilidad ambiental y también abordar el impacto del cambio climático y mitigar las emisiones de gases de invernadero para garantizar la implementación exitosa de los ODS a nivel nacional es esencial crear y fortalecer las asociaciones y la colaboración entre el gobierno la comunidad de desarrollo internacional el sector privado la sociedad civil y otros entes interesados es también crucial promover la participación activa y la movilización de recursos para programas intersectoriales para traer beneficios económicos sociales y ambientales y también para proporcionar oportunidades equitativas para todos señor presidente como resultado de nuestros esfuerzos constantes y el apoyo de la comunidad internacional el estatus de libre de armas nucleares de Mongolia tiene reconocimiento mundial esto testifica el hecho de que todas las naciones incluyendo los pescaños estados pueden hacer contribuciones tangibles para lograr el objetivo de un mundo libre de armas nucleares es gratificante saber que el estatus reconocido internacionalmente de Mongolia como libre de armas nucleares contribuye a la no proliferación de las armas nucleares y a la creación de confianza vamos a hacer contacto con nuestra corresponsal en el estado Nueva Esparta Mariana Mata a esta hora nos trae nueva información Mariana cuéntanos buenas tardes Juan Carlos y a todas las personas que nos sintonizan a esta hora nosotros continuamos desde la carpa internacional de prensa llevándoles todos los detalles de esta decimoséptima cumbre del movimiento de países no alineados hace un momento veíamos imágenes de las reuniones bilaterales que sostenía el presidente Nicolás Maduro con representantes de las distintas naciones que hoy nos visitan entre ellas un encuentro con el vicepresidente de Haití el cual finalizó con la entrega de un obsequio por parte de este vicepresidente veamos en las imágenes un cuadro que fue entregado al presidente Nicolás Maduro un intercambio que demuestra una diplomacia de paz en el marco de esta decimoséptima cumbre del movimiento de países no alineados recordemos que las relaciones entre Haití y Venezuela siempre han sido las mejores el presidente continúa reuniéndose con distintas delegaciones primeros ministros vicepresidentes de las delegaciones que hoy nos visitan y hace un momento el presidente de la república Nicolás Maduro también se reunió con el vicepresidente de Indonesia donde también se reafirman estos lazos de amistad entre ambas naciones como pueden ver a través de las imágenes el presidente mantuvo una cordial cita con el representante de este país en el marco de esta decimoséptima cumbre del movimiento de países no alineados reafirmando estos lazos estas uniones que se realizan entre las naciones a propósito de este foro político que se realiza por primera vez en nuestro país recordemos que más de 130 delegaciones nos han visitado y están presentes en esta cumbre de países no alineados el cual finaliza el día de hoy nosotros nos mantendremos acá llevándoles todos los detalles de lo que ocurra mientras devolvemos el pase con ustedes al estudio venezolana de televisión Juan Carlos adelante gracias Mariana estaremos muy pendiente a cualquier información que se desarrolle allá en la isla de Margarita por el momento vamos a retomar parte de la plenaria que se está desarrollando el día de hoy hoy culmina la decimoséptima cumbre de movimientos de países no alineados escuchemos para promover la paz y la seguridad internacional el desarrollo económico y el progreso social Mongolia trata de hacer su propia contribución a través de su fuerte participación en las operaciones de mantenimiento de la paz de las naciones unidas y su participación en promover la democracia y las zonas libres de armas nucleares proponiendo las necesidades especiales de las economías vulnerables y mejorando la situación de las mujeres en áreas rurales en conclusión quisiera reiterar el compromiso firme de Mongolia con los ideales de nuestro movimiento muchísimas gracias por su atención gracias Mongolia tiene le corresponde el turno al reino de Marruecos su excelencia embajador Omar Jailali representante permanente ante las naciones unidas gracias señor presidente en este caso yo no voy a leer solamente algunos párrafos en este caso yo voy a tratar de transmitir nuestro agradecimiento y reconocimiento a la república bolivariana de Venezuela en su presidencia del movimiento de los no alineados y por la hospitalidad generosa que hemos recibido desde nuestra llegada igualmente el discurso de apertura de su excelencia el presidente Nicolás Maduro debería ser un documento oficial de la cumbre para que sirva como referencia para nosotros igualmente queríamos expresar nuestro reconocimiento a la república islámica de Irán por los esfuerzos realizados en el desarrollo del movimiento de los no alineados los esfuerzos realizados en cuanto a la soberanía la paz y el desarrollo se han convertido en excelentes sugerencias para tratar de fortalecer el trabajo colectivo a partir de la cumbre de Bandú Marruecos está más convencido que nunca de la necesidad que existe de lograr la paz y solidaridad no hay paz ni solidaridad en la tierra sino hay una solidaridad activa entre los estados de nuestro movimiento esta etapa es muy importante para valorar en su justa medida el papel de nuestro movimiento y fortalecer el acuerdo del compromiso para buscar la paz y la solidaridad en la coyuntura actual el reino de Marruecos considera que se trata de un trabajo necesario en diversas esferas y planos igualmente a partir desde la parte de lo que sería la esfera política la paz la solidaridad y tratar de enfrentar cualquier tipo de separación que pueda traer consigo prejuicio a la solidaridad internacional tratando de hacer esfuerzos de consumo para encontrar una solución pacífica esto igualmente debe de ser tomado en cuenta con una óptica económica pues necesita un complemento económico entre los países del movimiento teniendo en cuenta enfrentar la mondialización esta dimensión social está basada en el respeto de los derechos humanos lo cual representa el primer principio de la declaración de Bandún igualmente Marruecos ha desempeñado un papel muy constructivo y activo en el proceso de fortalecimiento a nivel nacional en todos los países especialmente en África igualmente Marruecos ha participado la construcción de asociaciones para tratar de llegar a un desarrollo solidario y tratar de cumplimentar los objetivos del milenio en la cooperación sur-sur igualmente hay diversos estados africanos que demuestran su voluntad y su deseo de fortalecer en este caso los lazos que existen entre el reino de Marruecos y todos los estados africanos esto se ha hecho posible gracias a la materialización de proyectos concretos que abarcan la formación la educación la seguridad alimentaria la creación de infraestructura energía e incluso el aspecto habitacional mediante la actuación de los actores africanos fuerte porque en este caso tenemos que tomar en cuenta que los principales retos surgen en África del Oeste necesitamos un trabajo colectivo regional y Marruecos ha decidido volver a formar parte de la familia africana para trabajar desde el interior para tratar de fortalecer esta organización para que tenga credibilidad y pueda fortalecer el desarrollo de una organización basada en el respeto la soberanía y la integridad territorial de los países que debe materializarse de forma real permítame igualmente tratar de mostrar nuestro agradecimiento de la parte del reino de Marruecos a los 28 estados africanos que han tratado de hacer un llamado de los otros estados de la unión africana para apoyar esta decisión Marruecos va a continuar su compromiso en tanto en el continente africano como contribuyendo con el programa de la unión basado en las obligaciones entre los países árabes el reino de Marruecos sigue alentando a la comunidad internacional para ayudar al pueblo palestino hermano para que tenga acceso a sus derechos legítimos y que se pueda tener un estado palestino libre esto a partir de la última decisión de la comisión en la cual ha reafirmado que todos deben de tratar de buscar una solución rápida a la causa palestina a nivel internacional y la iniciativa árabe de la paz el reino de Marruecos igualmente se esfuerza en afirmar su solidaridad con el pueblo de Libia para que pueda desempeñar el papel que corresponde a nivel del continente africano y a fortalecer igualmente para Marruecos es algo urgente que el parlamento pueda adoptar el llamado parlamento de conciliación nacional y haga un llamado a la asamblea para adoptar este nuevo parlamento en lo que corresponde a la contribución de Marruecos en la esfera internacional después de haber llevado a cabo un trabajo de consumo a nivel internacional en la lucha contra los efectos de los cambios climáticos como conocen en la reunión del 17 al 19 de noviembre del 16 en la COP22 en ese contexto se llevó a cabo una conferencia en la cual esperamos que se pueda tener una participación activa en esta conferencia de Marrakech para tratar de dar una conclusión a este tema señor presidente esto no estaba previsto como un discurso es que Marruecos viene aquí intervenir en Margarita para tratar de renovar la dinámica de nuestro movimiento fortalecer su unidad para que pueda enfrentar a los retos del terrorismo internacional la injerencia extranjera en el plano político y económico el jefe de delegación de Argelia ha preferido transmitir en otra cumbre el llamado conflicto entre Marruecos y Argelia en el Sahara Occidental en este caso la descolonización del Sahara se completó una vez que Marruecos ocupó el territorio del Sahara hace 40 años a través del acuerdo de una resolución de la Asamblea General de la ONU el Consejo de Seguridad no ha hablado nunca de colonización cuando se trata del Sahara y en segundo lugar también hay un gran desarrollo y auge en el desarrollo de varios proyectos en la diferente esfera con la inversión de 8 mil millones de dólares americanos y también fortaleciendo la democracia y la participación de los dirigentes y los residentes del Sahara en este caso la estabilidad y la democracia en el territorio del Sahara han fortalecido la tendencia para la eliminación de la llamada pretendida república y en tercer lugar la responsabilidad del estancamiento del proceso político no es responsabilidad de Marruecos es la responsabilidad en primer lugar de este conflicto regional que financia el frente polisario y que se niega a participar en las negociaciones como fue solicitado por el consejo de seguridad en cuarto lugar como es que la en este caso la construcción de una franja de una ruta de cuatro kilómetros desde cuando este comportamiento puede ser tomado en cuenta como una operación que pueda amenazar la paz y la seguridad la amenaza en realidad no es el hecho de que los trabajadores civiles puedan tener digamos dispositivos militares pesados para violar ese acuerdo en este caso habría que tomar en cuenta esta forma descrita por el vocero oficial que toma en cuenta el conflicto el secretario general de la ONU habla de un fortalecimiento del vínculo entre Marruecos y sus vecinos Mauritania y los países del Magreb en este caso Marruecos llama a Argelia a tratar de asumir su responsabilidad histórica para encontrar una solución a este conflicto territorial y regional para restaurar la paz y la estabilidad en esta región gracias señor presidente corresponde el turno a la república de Maldivas su excelencia Hamet Tarell representante permanente ante las Naciones Unidas señor presidente excelencias señoras y señores permítanme aprovechar la oportunidad de expresar el agradecimiento de la delegación de Maldives por la hospitalidad que nos han brindado el gobierno y el pueblo de la república bolivariana de Venezuela quisiera felicitarlo señor presidente por su elección para guiar nuestro trabajo en la familia del movimiento de no alineados y le deseamos todo el éxito también quisiéramos agradecer a la república islámica de Irán por su guía capaz del movimiento en los últimos cuatro años señor presidente el año pasado vimos que el mundo entró en una nueva era en nuestra búsqueda por el desarrollo y el progreso humano toda la humanidad vio a la humanidad a través de otro lente para obtener estos objetivos se requiere financiar el desarrollo y tenemos también el plan de París de cambio climático tenemos una era de sostenibilidad y tenemos que transformar la humanidad para el bienestar de nuestro planeta si la experiencia de los pasados 15 años de los objetivos de desarrollo de milenio sirve como una guía para el futuro debe ser definido por nuestra habilidad para adaptarnos a nuevas realidades el ritmo del cambio y del crecimiento no solamente ha continuado sino que de hecho se ha acelerado en las áreas políticas comerciales y sociales hemos visto organizaciones que constantemente han sido barridas por el cambio y esto ha sido a pesar de todas las expectativas pero los nuevos paradigmas y las nuevas ideas han forjado nuevas alianzas y también han fortalecido otras por lo tanto el desafío para el movimiento no alineados y para cada uno de nosotros es de mantenernos con el ritmo de este proceso de reinvención y de adaptación constante que es lo que demanda el futuro de nosotros de la misma manera esto se requiere también de otros entes e instituciones internacionales que nos ayudan no se equivoquen la relevancia de la misión del NOAL es mayor hoy que nunca quizás más que en cualquier otro momento desde su creación hace cinco décadas y media el mundo de hoy es un lugar de oportunidades sin precedentes pero también sigue siendo un lugar de grandes injusticias opresión y desigualdades millones siguen siendo víctimas de ocupación extranjera subyugación y devastación causada por los conflictos a medida que se hacen avances en todas las áreas materiales no solamente persiste la pobreza en el mundo la brecha entre las sociedades sigue ampliándose sin embargo hemos establecido las bases para tener soluciones sostenibles a lo que nosotros consideramos los problemas más grandes que enfrenta el mundo de hoy al abordar estos puntos críticos el NOAL puede desempeñar un papel importante no solamente estamos limitados para balancear dos extremos o para enfrentar dos potencias hoy tenemos la oportunidad de servir como un foro para intercambiar nuestras perspectivas diversas para avanzar nuestra causa y para actuar como una fuerza unida en contra de nuestros enemigos comunes que son la injusticia y la desigualdad en cualquier lugar donde exista señor presidente Maldives quizás puede ser uno de los países más pequeños sin embargo el impacto de los eventos en el mundo tienen un enorme impacto Maldives y todos los estados insulares son muy invulnerables a las amenazas del cambio climático y otros golpes externos causados por las crisis económicas globales el terrorismo y el extremismo violento irónicamente son nuestros países los que están menos representados en las organizaciones internacionales con influencia que son los que toman las decisiones con respecto a estos temas esta es la razón por la cual Maldives presenta su candidatura para tener un escaño en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas para 2019 2020 queremos ampliar el interés de los menos representados en vista de los objetivos de obtener paz y seguridad en el mundo contamos en el apoyo de todas sus excelencias y su solidaridad con las Maldives a medida que damos este paso por primera vez en nuestros 50 años de membresía en el centro nosotros tenemos una historia constitucional y las Maldives han abrazado esta nueva era de la iluminación adhiriéndonos al principio de igualdad estamos más compromisos para garantizar el Estado de Derecho queremos la igualdad de los hombres y las mujeres empoderar a los jóvenes y tener salud y educación universal hemos mejorado los esfuerzos por combatir el terrorismo y el extremismo violento para mantener la paz y la seguridad internacional nuestro tamaño no nos ha limitado en la batalla de erradicar las injusticias desigualdades y opresión de nuestras costas reconociendo los esfuerzos para erradicar estos puntos internamente hay que observar que algunos de estos elementos que vienen de nuestros países se propagan entre las fronteras y tienen un impacto muy grande en el resto del mundo en este aspecto el terrorismo es una de las amenazas más grandes a la paz y la seguridad en nuestros tiempos y esto es importante para los miembros del NOAL Maldives ve la importancia de abordar holísticamente el terrorismo dentro de nuestro movimiento según nuestros términos y de acuerdo a nuestras necesidades señor presidente consideramos que el movimiento no alineados está asumiendo su responsabilidad en el mundo de hoy y está consciente de que debe estar intercambiando ideas para enfrentar las realidades no importa el tamaño y la influencia de los países estos pueden compartir sus experiencias y mejores prácticas en espíritu de solidaridad para que podamos enfrentar el futuro con confianza esto ayudará a nuestros países a adaptarse a crecer y a prosperar consideramos que si estamos conscientes de nuestros objetivos centrales de darle fin a la desigualdad la injusticia y la opresión vamos a exceder nuestros picos anteriores y vamos a alcanzar nuevas alturas muchísimas gracias señor presidente gracias a la representación de Maldives tiene la palabra le corresponde el turno a la hermana república de Chile su excelencia el embajador cristian barros representante permanente ante las naciones unidas muchas gracias presidente jefes de delegaciones representantes altos representantes embajadoras señoras y señores lo primero es transmitirle a ustedes un especial saludo de amistad paz y fraternidad de la presidenta de la república Michelle Bachelet quien hoy no ha podido estar presente en esta cumbre por cumplirse justamente un 18 de septiembre un año más de nuestra emancipación nacional señor presidente es el momento propicio para recordar que el año pasado se celebraron los 60 años de la conferencia de Bandún notable encuentro que constituiría la base de la creación en 1961 del movimiento de los países no alineados de esta forma nos viene a la memoria la visión de líderes históricos tales como Nasser Neru Zucarno y Tito por nombrar algunos el empuje e ideario de esos hombres permitió que hace 55 años un conjunto de países decidiera tomar un camino propio ajeno a la hegemonía mi país se unió con entusiasmo a la citada agrupación en el año 1971 bajo el gobierno del presidente Salvador Allende señor presidente con el fin de la guerra fría y el paso de tres décadas el mundo se ha vuelto ideológica y culturalmente más diverso pero al mismo tiempo más interdependiente ello ha dado origen a una multiplicidad de iniciativas y diálogos regionales y globales que ha generado una creciente interacción entre los estados las entidades intergubernamentales y la sociedad civil frente a esta variedad de intereses para poder seguir avanzando estimamos que debemos articular nuestro trabajo con la plena observancia del concepto de la convergencia en la diversidad pese a que nuestros caminos pueden ser diferentes en un momento determinado es posible pensar en una confluencia pragmática con una estrategia común que busque objetivos esenciales en beneficio de todos el hecho que estemos reunidos en Isla Margarita es una clara demostración que pese a que nuestras realidades pueden ser diferentes existe una voluntad política en aras de un mundo mejor un mundo mejor que nos vincule la unidad a través de la convergencia en la diversidad se requiere para enfrentar los desafíos contemporáneos del planeta que se caracterizan lamentablemente por una fractura en la coagación social y por un aumento dramático de la desigualdad y un debilitamiento del ecosistema global dentro del cual se incluye la depredación en muchos casos irreversible de nuestros recursos naturales señor presidente me permito señalar con especial énfasis que estamos convencidos que la convergencia diversa a nivel internacional debe ir acompañada de políticas de integración social al interior de nuestros estados se requiere de políticas internas que tengan un impacto en la calidad de los vínculos sociales especialmente en el sentido de pertenencia a lo común y al valor de la igualdad derrotar la pobreza lograr sociedades justas y la dignidad plena del ser humano contribuye a fortalecer la soberanía nacional la relación entre soberanía y nación debe darse en un marco de desarrollo sostenible centrado en el ser humano y sobre todo en base de cambios en base de cambios que se concretan en políticas de protección social en el plano externo a un estado así concebido le será más fácil entender lo diverso como un elemento de enriquecimiento y no como una amenaza la tolerancia y el respeto mutuo pese a nuestras diferencias trae consigo la paz condición fundamental para lograr cualquier tipo de desarrollo a nivel mundial los principios de Bandún de la Carta de Naciones Unidas y la observancia del derecho internacional deben ser la guía permanente de nuestro trabajo una política internacional de nuestro movimiento apoyada y basada en la paz lo fortalece y legitima frente al resto de la comunidad internacional consideramos que la aprobación de los objetivos del desarrollo sostenible en el en el 2015 constituye un hecho histórico histórico para la humanidad toda vez que sitúa la dimensión económica social y medioambiental en el centro de las soluciones a los problemas multifacéticos que aquejan a los habitantes del planeta se trata de una aproximación que procura lograr una mejor calidad de vida de las generaciones presentes y futuras con un sentido de justicia a través de la promoción del desarrollo el crecimiento económico sustentable y la conciencia ecológica existe un compromiso universal con la sustentabilidad humana y el logro de sociedades más igualitarias el logro de las metas de los ODS debe ser incorporado en nuestra agenda de trabajo debemos redoblar los esfuerzos para conseguir una sociedad internacional solidaria y más justa y también más justa al interior de nuestros países ello depende ahora de nuestra voluntad política y del impulso que le demos a una agenda de trabajo renovada y rebostecida debemos ser líderes de los procesos de cambio por lo que atraviesa la organización de Naciones Unidas tales como la democratización del Consejo de Seguridad la revitalización de la Asamblea General la renovación conceptual del conjunto de las operaciones de paz y la transversalización de la perspectiva de género en todo el sistema el movimiento de países no alineados en atención al número de sus integrantes y su peso político está llamado a tener un rol protagónico en la toma de decisiones en la esfera internacional para ello debemos trabajar con métodos más ágiles y adoptar un enfoque pragmático y flexible que nos permita relacionarnos con todos los integrantes de la sociedad internacional sean estos estatales interestatales o no estatales nuestra acción debe ser constante y debe ser constante interactuando con una cooperación constructiva y coherente debemos ser promotores del primer nivel de la paz y estabilidad mundial requisito indispensable para el progreso de nuestros pueblos no quisiera concluir sin mencionar que para mi gobierno es motivo de profunda satisfacción la culminación del largo proceso para alcanzar la paz en Colombia estamos orgullosos de haber apoyado desde un principio en nuestra posición de país acompañante junto a Venezuela el esfuerzo del gobierno de Colombia y de la FARC como asimismo el trabajo de Cuba y de Noruega como países mediadores finalmente Chile reitera su condena de los ensayos nucleares realizados por Corea del Norte y la exhorta a respetar el régimen de no proliferación como también a adherir al tratado de prohibición completa de ensayos nucleares nuestros pueblos necesitan que los recursos dedicados a las armas nucleares se empleen en la materialización de la agenda 2030 señor presidente al concluir deseo agradecer una vez más a la presidencia saliente cuyo grado de compromiso con nuestros trabajos nos ha permitido consensuar importantes documentos igualmente reiteramos el ofrecimiento de mi país de plena colaboración con Venezuela formulando votos para una exitosa conducción muchas gracias muchas gracias a la hermana república de Chile y a su excelencia el embajador cristian barro le corresponde el turno a la república árabe siria su excelencia embajador basar ya afari representante permanente ante las naciones unidas gracias 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 república árabe siria embajador embajador basar ya afari bueno si no está pasamos a madagascar su excelencia embajador sina andrea 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 narivelo siria república árabe siria se encuentra no está entonces el embajador que pasó no se oye la república árabe siria es la que está allá bueno que tomen tomen la palabra si tienen problemas de sonido vamos a ubicarse en otro micrófono bueno uno de ustedes ayude a resolver perfecto está arreglado ya no adelante embajador amigo 3 y 11 minutos de la tarde continúa esta plenaria de la décimo séptima cumbre del movimiento de países no alineados que se desarrolla en el estado no es parte importante recordarles a ustedes que varios puntos se han discutido a lo largo de esta cumbre en primer lugar con reunión de cancilleres en este momento mandatarios y representantes de las delegaciones asistentes tienen el derecho de palabra justamente desde el día de ayer este movimiento de los países no alineados en su declaración cuenta con varios puntos uno de los puntos que ha sido discutido tiene que ver con acelerar los procesos del sistema de naciones unidas para lograr su verdadera democratización la ampliación del consejo de seguridad de la ONU también con la participación de potencias emergentes del sur la democratización de los sistemas de elección de gobierno y también de toma de decisión del sistema de naciones unidas así como el impulso de una agenda de cultura de paz y de defensa de la autodeterminación de los pueblos este ha sido uno de los puntos principales de hecho está conformado quizá entre los 11 puntos de esta declaración final han tenido la oportunidad los mandatarios asistentes de dar sus puntos de vista incluso de evaluar y de realizar nuevas propuestas en el marco de este movimiento otro de los aspectos a resaltar es retomar las banderas del nuevo orden económico internacional a la luz de los organismos emergentes que han surgido y también a la luz de una poderosa alianza con los BRICS estamos hablando de Brasil de Rusia de India de China y de Sudáfrica esto como fuerza económica emergente también de una alianza de los bloques regionales que ya se han consolidado y estamos hablando de Asia, África América Latina y el Caribe otro de los aspectos a destacar es la asunción de los planes específicos del plan 2030 este programa que se adoptó hace un año en el marco de la conmemoración también del sistema de Naciones Unidas y que ha sido considerado como una gran prioridad momento de escuchar al representante de esta plenaria estoy un rato de transmitir los saludos del presidente Al-Bayad presidente de la república árabe siria a su excelencia el presidente de la república bolivariana de Venezuela presidente Maduro en su elección como presidente de esta decimoséptima cumbre de jefes de estado del movimiento de no alineados esta cumbre tiene lugar en este país tan hermoso y le deseamos todo el éxito y prosperidad al pueblo de Venezuela así como también más resiliencia y felicitamos el legado de Hugo Chávez quisiera también felicitar a su excelencia Hassan Rouhani presidente de la república islámica de Irán por ser presidente del movimiento en los últimos cuatro años con capacidad y sabiduría que preservó las formas de hacer las cosas de nuestro movimiento en el ámbito internacional también quisiera expresar nuestro apoyo y solidaridad con Venezuela su pueblo y su gobierno al abordar la conspiración injerencista liderada por los Estados Unidos y sus aliados esto es muy similar a lo que está ocurriendo en mi país aquí quisiera hacer un llamamiento a los países miembros para que nos plantemos con solidaridad con Venezuela su presidente su gobierno y su pueblo señor presidente nuestros estados han acordado desde Bandung y Belgrado lograr un mundo que sea más seguro estable donde prevalezca la solidaridad el respeto y la cooperación así como también el respeto por la soberanía y la integridad territorial de los países así como también la igualdad y la no injerencia en los asuntos internos de los países y también la resolución pacífica de los conflictos y rechazar cualquier tipo de decisión unilateral o práctica unilateral a pesar de que nuestros estados han acordado acerca de tales valores lamentamos que algunos de nuestros países algunos de nuestros estados miembros en particular los regímenes en Arabia Saudita y Qatar y otros países en los últimos cinco años han violado estos principios fomentando la proliferación de pensamientos y acciones terroristas y a través de la injerencia en los asuntos internos de otros países de manera directa o indirecta y la falta de respeto de la soberanía y la integridad territorial con el pretexto de que se están violando los derechos internacionales y los valores del movimiento debemos expresar nuestra adherencia a los diez principios del movimiento y expresar nuestra postura para poderle punto ponerle punto final a estas interferencias e injerencias que benefician a nuestros enemigos señor presidente nos reunimos aquí en una situación muy peligrosa el terrorismo ha cruzado todas las fronteras y ha llegado a todos los niveles de la barbaridad posible el logro del objetivo del gobierno es decir ponerle fin al terrorismo requiere de una mayor coordinación en nuestro trabajo para ponerle fin a la proliferación de organizaciones como el Daesh y otras organizaciones que están vinculadas con ella y que prevalecen en Siria e Irak la realidad ha probado que algunos pretenden establecer alianzas en contra del terrorismo en realidad lo usan como pretexto para utilizar a estas organizaciones terroristas e imponer un cambio forzoso en las potencias legítimas de nuestros países la justificación de la intervención en Siria con la intención de combatir el Daesh en base al artículo 51 de la carta de las Naciones Unidas sin que haya la aceptación previa del Consejo de Seguridad y en coordinación con el gobierno sirio es una violación del derecho internacional y una mala representación de la disposición de la carta de las Naciones Unidas condenamos las acciones hostiles que llevan que se llevan a cabo en contra de mi país y reafirmamos que el contraterrorismo no está limitado al Daesh y otras organizaciones el contraterrorismo no está limitado en contra de la lucha contra el Daesh sino también contra otros grupos terroristas que reciben el apoyo de Estados Unidos y otros regímenes como Qatar Arabia Saudita y Turquía la única forma de luchar contra el terrorismo es de poner en práctica las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y dentro de la legitimidad internacional con la participación de Siria e Irak que están a la vanguardia del contraterrorismo quisiera felicitar aquí el apoyo de Rusia la República Islámica de Irán y otros amigos para con Siria lo cual ha contribuido a erradicar varios grupos terroristas y a restaurar la estabilidad en algunas de nuestras ciudades señor presidente las tropas norteamericanas perpetraron un nuevo una nueva acción hostil contra mi país ayer cuando cinco aviones de guerra atacaron las posiciones del ejército sirio y eso causó muertes y lesiones dentro del ejército sirio hay que observar que el daesh o el estado islámico inmediatamente después de este ataque daesh también atacó el lugar que ya había sido atacado hacía horas por las tropas americanas esto comprueba con claridad que existe un vínculo entre las tropas americanas y el daesh y que los norteamericanos pretendiendo que era solo un error esto es simplemente una mentira y que eso está justificado por evitar implementar el acuerdo rusoamericano este acto hostil es un ataque muy grave en contra de siria y su ejército y es una evidencia clara del apoyo de los estados unidos y de sus aliados a la organización daesh y a otros grupos terroristas armados esto demuestra que los estados unidos realmente no está luchando contra el terrorismo mi país hace un llamamiento ante todos los miembros del movimiento para que eleven su voz y condenen estos actos hostiles y que establezcan la responsabilidad en los estados unidos por este ataque y que no se repitan estos ataques e instarlos a respetar la soberanía de siria la unidad de su pueblo su integridad territorial y que se respeten las resoluciones del consejo de seguridad los estados unidos no pueden atacar un miembro soberano de las unidades unidas y el movimiento de no alineados pretendiendo que lo que ocurrió fue solamente un error técnico esto no es aceptable esto es un ataque esto es un acto hostil y nosotros no denunciaríamos esto si no denunciamos esto seríamos cómplices de ellos señor presidente hace cinco años siria era uno de los países más estables y seguros pero repentinamente esta imagen ha cambiado drásticamente ya que algunos países árabes algunos de ellos partes de este movimiento desafortunadamente participaron en un golpe de estado en contra del pueblo sirio esto llevó a la muerte de miles de sirios y llevó a la destrucción de nuestro ancestro de nuestros cultivos al robo de nuestro petróleo y gas a la destrucción de la infraestructura y a la toma del pueblo sirio el advenimiento de mercenarios de todas partes del mundo hacia siria estos mercenarios que se llaman los jihadis de Dios los Estados Unidos son responsables de esta tragedia Estados Unidos Gran Bretaña Francia y sus aliados en el área que son los regímenes de Arabia Saudita Turquía y Qatar quienes pretendieron desde el inicio de la guerra en Siria que son amigos del pueblo sirio ellos han abierto las fronteras para decenas de miles de terroristas de todas partes del mundo e incluso ellos han armado y financiado esos terroristas algunos han ingresado toneladas de armamentos y también han entrenado a estos terroristas desde el punto de vista militar otros han gastado millardos de dólares para financiar la guerra civil en mi país otros también han alentado a través de lo que se llama la fatahua religiosa para alentar el asesinato de civiles la violación de mujeres y el asesinato de niños otros han utilizado sus medios para darle legitimidad a los actos de estos grupos llamándolos en algunas veces la oposición en otros casos la oposición moderada pero estas personas no se pueden llamar simplemente grupos terroristas por otro lado Israel apoya directamente el frente de al-Nusra en el Golan Sirio el Golan Sirio ocupado estos países y el régimen de Qatar ayuda a tratar y a curar a estos terroristas en hospitales israelíes como ya dije los regímenes de Arabia Saudita Qatar y Turquía le dan a los terroristas armas químicas que ellos utilizan y esos regímenes utilizan sus medios para pretender acusar al gobierno sirio de utilizar estas armas químicas que ellos están proporcionando y hay otra cara del terrorismo es el terrorismo económico mi país sufre de un bloqueo unilateral similar al que se ha impuesto sobre Cuba y Venezuela y otros países en una violación flagrante de la carta de las Naciones Unidas y el principio del derecho internacional así como el derecho el principio de nuestro movimiento todas estas prácticas han aumentado el sufrimiento de nuestro pueblo y ha forzado que muchos de ellos tengan que irse de Siria a buscar mejores lugares la guerra civil que ha sido impuesta en Siria con la participación de varios estados esta es una forma sin precedentes de guerra civil esto ha socavado la diplomacia noble y también ha mostrado la fragilidad del derecho internacional y la debilidad de los mecanismos de las Naciones Unidas el gobierno sirio estuvo abierto a todas las iniciativas y esfuerzos sinceros para ayudarle a salir de la crisis y aquí quisiera reiterar la seriedad del gobierno sirio para recibir cualquier contribución que pudiera llevar a una solución política donde los sirios solos donde los sirios solos puedan decidir su futuro sin interferencia extranjera sin interferencia árabe o regional independientemente del pretexto que se utilice y esto llevaría a ponerle fin al terrorismo a reconstruir lo que ha sido destruido por los terroristas y sus aliados y aquellos que los financian y esto llevaría a la soberanía de Siria su independencia su unidad su integridad territorial y la seguridad y estabilidad del pueblo sirio muchísimas gracias señor presidente gracias a la república árabe siria le corresponde el turno a madagascar su excelencia embajador sina andreana ribelo no se encuentra entonces le corresponde el turno a mianmar su excelencia embajador san luis representante permanente ante las naciones unidas señor presidente su excelencia señor nicolás maduro jefes de delegación distinguidos delegados antes que todo me gustaría transmitir a esta decimoséptima cumbre de países no alineados mi más cálido saludo por parte del presidente de la república de mianmar su excelencia conjuntamente con sus mejores deseos para el mayor éxito de esta cumbre igualmente me gustaría expresar mi sincero agradecimiento a su excelencia señor nicolás maduro moros presidente de la república bolivariana de venezuela y presidente de esta decimoséptima cumbre del movimiento de países no alineados y al gobierno y al pueblo de venezuela por su cálida hospitalidad y la excelente preparación para esta reunión señor presidente como país fundador del movimiento mianmar siempre se ha apegado y ha seguido fielmente los principios del movimiento en particular el respeto a la soberanía y a la integridad territorial de todas las naciones absteniéndose de la injerencia en los asuntos internos de otros países al arreglo pacífico de controversias y absteniéndose de actos de agresión o amenaza o uso de fuerza contra cualquier país en este sentido mianmar reconoce la solidaridad del movimiento y respeta y valora la amistad entre los estados miembros en línea con los espíritus fundacionales del movimiento los cuales se materializaron en bandung indonesia en 1955 de la misma forma quisiéramos hacer un llamado a todos los países miembros para que trabajen en conjunto en el establecimiento de una ruta hacia el respeto mutuo entre los estados miembros y para frenar la injerencia en otros países o en otras regiones en línea con el espíritu de bandung que todos nosotros hemos aceptado señor presidente el tema de nuestra cumbre hoy paz soberanía y solidaridad para el desarrollo es oportuno y es importante para el mundo actual en vista de que ha habido ataques atroces ataques terroristas violencia continua actos terroristas brutales en varias regiones en este sentido Myanmar acoge la quinta revisión de la estrategia contra terroristas global de las naciones unidas y tomó nota del plan de acción del secretario general de las naciones unidas para evitar el extremismo violento habiendo discutido este tema permítame por favor describirles nuestros esfuerzos en Myanmar para lograr la reconciliación nacional y la paz eterna nuestro país ha sufrido por más de medio siglo de conflictos armados internos por lo tanto es sumamente importante para Myanmar trabajar para lograr la reconciliación nacional y la paz en vista de que el nuevo gobierno asumió cargo en marzo este año desde ese momento la paz la reconciliación nacional y el desarrollo socioeconómico han recibido un gran valor el gobierno ha hecho todos los esfuerzos para lograr la reconciliación nacional y la paz en Myanmar existen 135 razas nacionales el mantenerlas unidas todas en un solo propósito no es tarea fácil sin embargo pensamos que podemos lograrlo porque lo que todos nosotros queremos es una unión federal verdaderamente democrática una unión en donde podamos crear la fuerza de nuestras diversidades y donde podamos celebrar nuestra diversidad como un recurso y como una riqueza teniendo en mente lo anterior una conferencia de paz de la unión conocida también como la conferencia número 21 de Panglón fue celebrada del 31 de agosto al 4 de septiembre del 2016 este año y estuvieron presentes todos los grupos étnicos con los signatarios del acuerdo del cese al fuego nosotros creemos firmemente que a través de la unidad y la cooperación el espíritu de Panglón nos permitirá cumplir y devolver los sueños de paz a nuestro pueblo materializar esos sueños de paz pronto señor presidente aprovecho la oportunidad para decirle que mi delegación quisiera decirles que hay un párrafo con el número 449 en el documento final ese párrafo no refleja los desarrollos actuales de nuestra región así que Myanmar como miembro de la ASEAN tiene reservas sobre ese párrafo Myanmar también desea que se haga la circulación expedita del documento final enmendado señor presidente para concluir me gustaría reiterarle nuestro compromiso de trabajar conjuntamente con otros países miembros para lograr la justicia la igualdad y el desarrollo de nuestros países miembros permítame por favor una vez más expresarle mi agradecimiento al pueblo amistoso de Venezuela y a todos aquellos que trabajaron incansablemente para el éxito de esta cumbre muchísimas gracias gracias le corresponde el turno a Fiji su excelencia embajador Cama Tuloma gracias su excelencia presidente Nicolás Maduro Moros presidente de la República Bolivariana de Venezuela excelencias jefes de estado y de gobierno del movimiento de los no alineados y distinguidos delegados excelencia señor presidente deseo transmitirle a usted y a su gobierno y al gran pueblo de Venezuela los saludos cálidos y cordiales de mi primer ministro y jefe de gobierno el honorable Ratu Josiah Boreki Baineramana y los buenos deseos y buena voluntad del pueblo de Fiji permítame felicitarle señor presidente por haber asumido la presidencia del movimiento de los no alineados es un gran logro para su país y creo que estamos en muy buenas manos también quisiera agradecer a la República Islámica de Irán por su liderazgo ejemplar y su destacada presidencia del movimiento durante los últimos cuatro años señor presidente quisiera agradecerle a usted por organizar esta augusta reunión que es testimonio de la grandeza la tenacidad y la calidad destacada de su liderazgo de su gobierno y de su pueblo a medida que el mundo sigue luchando por la paz armonía y prosperidad adicionalmente le agradecemos por la calidad bienvenida y por el discurso inspirador que pronunció durante la inauguración de la cumbre el día de ayer y por toda la hospitalidad y las cortesías que le han brindado a nuestra delegación desde nuestra llegada a esta histórica y hermosa Isla de Margarita por su generoso gobierno y su hermoso pueblo que sin lugar a duda puedo decir es incomparable para comenzar quisiera expresar mi sincero agradecimiento en nombre de mi gobierno por la oportunidad de ser parte de esta cumbre reconocemos que luego de 55 años de su existencia el NOAL ha crecido muy fuerte y es una gran influencia en los asuntos mundiales sin embargo como lo han indicado otros miembros de este movimiento el NOAL bajo su liderazgo necesita llevar a cabo algunas revisiones y establecer una plataforma efectiva y posicionar el movimiento para que puedan alcanzar los resultados efectivos para los retos que el movimiento y el mundo enfrenta el día de hoy en cuanto a Fiji hemos tomado pequeños pasos en esa dirección a través de nuestra política exterior basada en el establecimiento de relaciones diplomáticas con cada uno de los estados miembros de las Naciones Unidas y con la premisa de ser amigos de todos y enemigos de ninguno el tema de esta cumbre es muy importante y oportuno hace un llamado para que los estados miembros del NOAL respeten y se apeguen a los ideales y a la visión de los padres fundacionales de este movimiento debemos estar guiados por los principios y los valores fundamentales que han servido muy bien al movimiento hasta el día de hoy en un espíritu de paz transparencia y solidaridad señor presidente la consolidación fortalecimiento y revitalización del movimiento el fortalecimiento del orden internacional en cumplimiento con la ley internacional el derecho inalienable a la autodeterminación el desarme y el establecimiento de una seguridad nacional regional e internacional efectiva la promoción y protección de los derechos humanos la eliminación del terrorismo que se deriva por la codicia del poder y territorio el odio y la violencia ponerle fin a los conflictos violentos en el medio oriente que han provocado innumerables números de muertes y de pérdidas de vidas inocentes sufrimientos y desplazamientos son solo algunas de las preocupaciones más importantes que han afectado la paz y el desarrollo que debemos abordar efectivamente para poder alcanzar un mejor mundo para todos y para las próximas generaciones excelencia Fiji desea unirse a otros para brindar su apoyo a su liderazgo y trabajo hacia un movimiento del siglo XXI que sea efectivo relevante y comprometido con los principios y valores del NOAL y que le dé forma al movimiento como una organización moderna y multilateral muy bien equipada para combatir los retos que enfrenta a medida que avanzamos en la lucha por la paz la soberanía y en la solidaridad debemos reconocer las realidades geopolíticas que existen y que todos los casos no son iguales debemos promover la autodeterminación y la soberanía promover el multilateralismo ser una voz en nuestra búsqueda por solidaridad trabajar hacia un mundo que esté libre de armas nucleares amenazas y eliminar el miedo para esto debemos luchar contra las amenazas el impacto las amenazas la paz mundial y eliminar la amenaza llamada terrorismo minimizar los efectos devastadores del cambio climático especialmente de los pequeños estados insulares como aquellos que se encuentran en el caribe y en el pacífico quienes sufren por las acciones irresponsables de los principales países más desarrollados adicionalmente debemos abordar la crisis económica global que continúa afectando a la mayoría de nuestras economías y promover un mejor liderazgo en nuestras naciones señor presidente es importante para nosotros en el movimiento reformar la forma en la que hacemos las cosas porque hoy nadie puede decirnos con seguridad o certeza cómo podemos resolver las crisis económicas que continúan rodeando a nuestras naciones y qué va a ocurrir en el futuro el terrorismo está en aumento la seguridad alimenticia es una principal preocupación las enfermedades están subiendo nuestras políticas no parecen estar siendo efectivas y el estatus actual no está funcionando aun cuando estamos haciendo las mismas cosas y esperando obtener resultados diferentes si queremos alcanzar mejores resultados y ser una mayor influencia y un impacto abordando los retos del mundo las acciones del NOAL deben estar articuladas claramente para alcanzar un resultado que sea inclusivo holístico correcto justo y transparente esto significa que el movimiento debe desempeñar un papel fundamental para alcanzar la paz del mundo mejorar el desarrollo significativo y la cooperación crear oportunidades para los negocios y los trabajos decentes promover un buen liderazgo y un enfoque en las personas minimizar el impacto negativo y devastador del cambio climático el incremento de los niveles del mar y los desastres naturales mejorar la sostenibilidad ambiental eliminación de todas las formas de violencia abuso de niños y mujeres promover una reconciliación significativa y alentar el crecimiento de las comunidades pacíficas y decentes con una vida responsable señor presidente representamos más de dos tercios de las naciones unidas y la mitad de la población del mundo creo que a través de su liderazgo capaz el movimiento puede influenciar en gran forma y hacer una diferencia significativa en la forma en la que estamos abordando los retos globales y los asuntos del mundo el hecho es que los poderes del norte no pueden afectarnos es momento para que el sur se levante y se ponga frente del camino y debemos hacer esto honrando y respetando el derecho internacional y el orden trabajemos conjuntos en solidaridad buena fe y por el bien común y respeto por la soberanía y la autodeterminación para alcanzar la paz del mundo el progreso y la prosperidad su excelencia presidente Nicolás Maduro para finalizar quisiera desearle a usted y a su gobierno un gran éxito al frente del movimiento de los no alineados para que alcance sus metas comunes y Fiji espera poder trabajar desde muy cerca con usted y otros miembros en este sentido muchas gracias señor presidente gracias a Fiji y a su excelencia embajador Kama Tulomo le corresponde el turno al estado de Kuwait su excelencia el embajador Nasser Abdullah Hayen informó que el delegado la delegación pondrá circular el discurso que por razones de agenda no podrá leer en este momento revisen si les llegó en el próximo turno le corresponde a Madagascar su excelencia embajador Sina Andriane Riviello excelencia señor presidente Nicolás Maduro presidente de la república bolivariana de Venezuela excelencia señoras y señores jefes de estado y de gobierno y ministros distinguidos invitados la gran posibilidad de hacer uso de la palabra en esta augusta asamblea en nombre de Mascar y por lo tanto quisiera aprovechar la ocasión para felicitar a todos los miembros del movimiento de países no alineados en nombre de su excelencia el presidente de la república de Madagascar en nombre del pueblo malgache gracias a esta reunión que es la decimoséptima cumbre con el mismo espíritu doy las gracias al buro de coordinación por el tiempo dedicado y la preparación para esta cumbre quisiera asimismo felicitar al presidente saliente su excelencia Hassan Bouni presidente de la república islámica de Irán por el trabajo realizado y que tanto ayudó a nuestro movimiento quisiera también dar las gracias y felicitar a su excelencia el presidente Maduro así como el pueblo venezolano por su vitalidad cálida y su organización impecable excelencia señoras y señores Madagascar y sigue siendo defensor de una paz duradera beneficiosa para todos luego de una crisis de cinco años que puede dar prueba de lo que se ha empleado para consolidar la paz quisiera estimular y felicitar a Madagascar para que retome el camino que no puede seguir en caso de que haya dificultades y en un camino para eliminar la pobreza el proceso de renueva innovación económica Madagascar concede gran importancia a la paz y a la seguridad mundiales y regionales hay que saber que Madagascar apoya a todos en todos los foros la forma de solucionar los diferendos de forma pacífica y ante el contexto actual llama a cada parte interesada a favorecer el diálogo la concertación y la igualdad en los enfoques con esta misma óptica Madagascar sigue las posiciones de los miembros que aspiran a una reforma de las Naciones Unidas para favorecer una distribución equitativa de los derechos y responsabilidades en seno de este foro multilateral rendimos homenaje en esta evolución llena de esperanza a todos los actores que han participado de manera activa para encontrar soluciones que permitan a nuestras generaciones futuras aprovechar plenamente el capital humano los recursos humanos y la capacidad de decidir el futuro la gobernanza y el desarrollo mundiales les menciono un fragmento de nuestro poeta nacional que apoya estas palabras y cito por la cual nuestros padres ofrecieron sus vidas sufrido el 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 destierro y este es el fin de la cita quisiera añadir el apoyo de mi país a las luchas ya sean regionales o internacionales contra los flagelos que tratan de estremecer el contexto interno de buen número de nuestros miembros y mencionar en este sentido el terrorismo el tráfico humano la trata de personas y los recursos en este sentido nuestro movimiento es para Madagascar un edificio de la paz tal y como se reflejan los principios fundadores de Bandur Madagascar confía en la existencia de un aliado de gran talla que es este movimiento que ya tiene 55 años de vida Madagascar no prevé faltar a su mandato de ser miembro de un grupo que sirve a los intereses de todos los eslabones y que trata un futuro de paz y de gloria como diría nuestro poeta nacional excelencia señoras y señores al comienzo del programa 2030 Madagascar quiere ser parte de este proceso en el cual apostamos por el desarrollo inclusivo y armonizado y participamos en el informe nacional voluntario que tuvo lugar en Nueva York y estamos convencidos que los problemas y los desafíos de esta agenda solo podrán ser resueltos si existe una asociación y una cooperación sobre todo la cooperación sur-sur y la cooperación triangular para ello Madagascar llama a sus amigos a redinamizar este mecanismo y atravesar juntos este camino para que el movimiento sea una fuente de paz quisiera aprovechar esta ocasión para dirigirme a nuestros amigos francófonos que forman parte del movimiento y reitero la invitación de Madagascar para que participen en la cumbre de la francofonía que se celebrará en Madagascar a finales del mes de noviembre excelencia señoras y señores muchas gracias por su atención muchas gracias a la delegación de Madagascar le corresponde el turno al estado de Etiopía su excelencia Muluqueta Seudier Michel adelante gracias señor presidente señor presidente permítame unirme a las otras delegaciones que tomaron la palabra antes que mí expresando mi sentido agradecimiento al pueblo y al gobierno de la república bolivariana de Venezuela por su extraordinaria hospitalidad y también para felicitar a su excelencia el señor Nicolás Maduro Moros presidente de la república bolivariana de Venezuela por su elección como presidente de la decima séptima cumbre del Noal también agradezco al presidente de la república islámica de Irán su excelencia el señor Hassan Rouhani por su liderazgo estos últimos cuatro años señor presidente creemos firmemente que bajo su capaz liderazgo nuestro movimiento avanzará y se fortalecerá y al hacerlo mi delegación le dará todo el apoyo contribuyendo con lo que nos une como movimiento nos concentraremos en aquellos temas que son comunes y que unifica a los miembros más que nunca también contribuiremos con candidez a los debates que nos van a llevar a una conclusión exitosa este es ciertamente un foro donde desarrollamos una postura común que nos va a hacer participar con nuestros socios en la búsqueda de un mundo más pacífico y próspero creemos que los temas que no le preocupan al movimiento tal como los crímenes en contra de la humanidad que comete un país dentro de sus propios desde sus propias fronteras deben ser abordados en foros adecuados como por ejemplo el consejo de derechos humanos de las naciones unidas la asamblea general etcétera y no se debe consumir el tiempo precioso de nuestro movimiento en estos temas señor presidente consideramos y espero que los miembros del movimiento compartan este punto de vista que las disputas entre los miembros del NOAL sobre cualquier tema incluyendo disputas territoriales deben resolverse a través del diálogo en este sentido es esencial que los estados miembros no puedan buscar soluciones externas para los problemas particularmente aquellos problemas de los que son sus autores necesitamos este tiempo precioso para desarrollar una plataforma que nos va a lanzar a los próximos tres años para desarrollar programas y estrategias para el movimiento para que seamos un socio más fuerte en la búsqueda de un mundo más próspero y pacífico en conclusión ayer dejó claro en sus palabras de apertura que es lo que contribuirá a fortalecer a nuestro movimiento como su propuesta de establecer una secretaría para la comisión sur para así facilitar el trabajo del NOAL y del G77 más China consideramos que son estas ideas y propuestas nobles las que van a llevar al movimiento hacia el futuro mi delegación espera participar en las negociaciones de manera tal que tales propuestas nobles brindan frutos mi país hará lo posible por hacer que el NOAL se convierta en un socio más fuerte muchísimas gracias señor presidente gracias a la delegación de Madagascar a Etiopía le corresponde el turno a la república libanesa su excelencia el embajador Elías Lesbo representantes del estado el nombre de la república del Líbano y del señor primer ministro del Libro queremos felicitarle por la presidencia a la cabeza del movimiento no alineador son conocidas las relaciones existentes entre ambos países sobre todo cuando usted preside este movimiento que defiende los intereses de nuestros pueblos estamos convencidos que su presidencia nos va a avanzar hasta alcanzar la realización y encontraremos las posibilidades de resolver los problemas que los diferendos que existen quisiéramos agradecerle a la república islámica de irán por toda la habilidad demostrada en la gestión de los trabajos realizados durante la presidencia anterior así como en la defensa de todas las causas señor presidente excelencias el objetivo del movimiento particularmente en esta cumbre es alcanzar la paz y la seguridad a nivel internacional en la coyuntura geográfica de nuestro país así como crear el equilibrio de nuestra situación internacional en favor de los derechos humanos por los derechos humanos en Líbano en Líbano es uno de los mayores defensores de estos principios fundacionales que sustentan a nuestro movimiento queremos consolidar el papel del movimiento en la arena internacional para establecer la paz internacional así como el derecho de los pueblos a la autodeterminación y enfrentar los desafíos internacionales en Líbano ha conocido reiteradas agresiones llevadas a cabo por Israel que representa una amenaza directa a la paz y a la inestabilidad del Líbano y a su pueblo la soberanía nacional libanesa es violada por Israel sin desacatar todos los derechos las normas internacionales exhortamos a la comunidad internacional puesto que existen territorios ocupados por Israel en nuestro territorio existen varios asentamientos que son violados en su autodeterminación así como el no respeto de todas las normas internacionales lo que demuestra la necesidad de trabajar de consumo para revalorizar nuestros principios fundacionales es decir el respeto de todos los estados de estos principios y de las organizaciones por consiguiente el Líbano impone a Israel la situación de la violación marítima aérea de nuestro territorio y como amenaza de la paz y la integridad de nuestro territorio el Líbano y su pueblo tienen que enfrentar amenazas terroristas llevadas a cabo por organizaciones emergentes terroristas que se difunden y que se propagan en el medio oriente el Líbano apoya a todos los esfuerzos internacionales para contrarrestar el terrorismo y erradicar los grupos terroristas que amenazan la paz y la estabilidad de nuestro país y que han transformado nuestra región en un infierno nosotros exhortamos por el fin a la situación existente en el medio oriente y debemos garantizar la situación en el medio oriente debemos seguir de muy cerca y de una forma selectiva la situación en la que viven algunos países árabes entre los cuales se encuentra la Siria y otros las crisis y la situación que resulta de la intervención extranjera para desestabilizar a los estados en su interior y para ellos controlar y acaparar sus recursos naturales por tanto estos países estos conflictos han provocado el éxodo de varias de muchas personas hacia otras personas y tenemos los desplazados sirios y palestinos palestinos el Líbano reafirma su posición para rescatar a todos los refugiados y a las personas desplazadas de los países que han tenido que enfrentar conflictos como palestina y otros trabajamos de consumo para encontrar y reestablecer la paz en nuestros países hermanos el Líbano reitera su posición histórica con relación a la causa palestina nuestra causa esencial y fundamental para nuestros países árabes que es también la causa del movimiento noal el pueblo palestino sufre desde hace muchos años casi desde mediados del siglo XX una campaña racista contra su existencia y sus derechos legítimos de contar con un estado con plena soberanía en su territorio palestino el Líbano exhorta al movimiento anual y a la comunidad internacional para consolidar sus esfuerzos y ejercer todo tipo de presión para que el pueblo palestino disfrute de sus derechos inalegrables así como la necesidad de aplicar el programa de paz y las iniciativas propuestas en el 2002 el Líbano considera señor presidente que el movimiento anual es un marco necesario y colectivo para trabajar de consumo por ello el Líbano exhorta a todos sus miembros a revitalizar y consolidar su coordinación tanto desde el punto de vista económico político de seguridad y desarrollo para enfrentar a las grandes amenazas que nos azotan a nuestros países y al futuro de nuestros pueblos tenemos que alcanzar la fuerza de nuestro movimiento y lograr el impacto en los foros internacionales necesarios con el fin de alcanzar las decisiones fundamentales el Líbano apoya las iniciativas de diálogo sur-sur y la cooperación global entre los países del sur para enfrentar los desafíos globales el Líbano es una organización es un país que trabaja en el movimiento a favor de un mundo mejor más seguro y justo renovamos nuestros agradecimientos para con ustedes y su gobierno y para con el pueblo de Venezuela les deseamos plenos éxitos a su presidencia para este periodo que se avecina y esperemos que Venezuela conozca la paz y la solidaridad y la estabilidad política y económica gracias señor presidente muchas gracias a la representación libanesa y a su excelencia el embajador Elías Levo tiene la le corresponde el turno a Jamaica su excelencia señora embajadora Sharon Weaver gracias señor presidente honorables jefes de estado de gobierno ministros y jefes de delegación delegados distinguidos e invitados especiales permítame expresar el agradecimiento de mi delegación al gobierno y al pueblo de la república bolivariana de Venezuela por la cálida recepción y la hospitalidad que nos han brindado desde que llegamos a esta cautivante y hermosa isla de Margarita en nombre en nombre del honorable Andrew Holness primer ministro de Jamaica debo felicitarlo a usted señor presidente presidente maduro al asumir la presidencia del movimiento de no alineados el gobierno de Jamaica confía que bajo la presidencia de Venezuela el no al seguirá renovándose para mantener su relevancia en este ambiente global cambiante a la vez que se mantiene fiel a los principios fundadores y sus objetivos también quisiera agradecer al gobierno de la república islámica de Irán por su liderazgo del movimiento como presidente desde la decimosexta cumbre en el 2012 señor presidente como muchos han dicho antes que mi persona nuestra reunión cuando el no al celebra su 55 aniversario es oportuno nos da una oportunidad única para reflexionar sobre cómo podemos colaborar para impulsar la agenda global el tema de la paz soberanía y solidaridad para el desarrollo ha estado en el centro de nuestro movimiento desde su creación hace más de un siglo hace más de medio siglo perdón la interrelación entre la paz la soberanía y el desarrollo está bien establecido como algo esencial para el logro de las mejoras en la condición humana de nuestros pueblos que es el objetivo último de nuestras actividades con nuestra membresía casi universal el movimiento está bien posicionado para influenciar a la comunidad internacional e impulsar las causas que van a promover el desarrollo económico y social de nuestros pueblos y les permitirán abordar los múltiples desafíos que afligen el mundo pero el movimiento debe ver hacia adentro también y adaptarse a las nuevas realidades sin abandonar los principios fundamentales acordados en Bandung el movimiento debe evolucionar de manera tal que pueda abordar de manera efectiva esos puntos más importantes que enfrentamos en la comunidad global la solución a muchos de estos temas importantes a los que se enfrenta la comunidad internacional requerirán de la acción de todos nuestros miembros y con dos tercios de la membresía de las Naciones Unidas y 55% de la población mundial el movimiento sigue siendo una fuerza poderosa para el cambio desde la 17 reunión ministerial de 2014 hemos visto una serie de eventos que han cambiado el panorama mundial del desarrollo la adopción de la agenda para desarrollo sostenible 2030 el año pasado marcó nuestra intención colectiva de transformar nuestro mundo erradicando la pobreza y el hambre protegiendo nuestro planeta y fomentando sociedades pacíficas si nosotros queremos tener éxito en este objetivo audaz debemos garantizar que los miles de compromisos establecidos en el camino de Samoa en el marco Sendai para la reducción de riesgo de desastres la agenda de acción de Addis Abeba para financiar el desarrollo y el acuerdo de París sobre el cambio climático que todos esos se cumplan esto no se puede lograr de manera individual debemos trabajar conjuntamente si vamos a obtener algún impacto que tenga importancia a medida que avanzamos en la implementación de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible el movimiento debe seguir facilitando el diálogo nor-sur y debe mejorar el diálogo sur-sur y debe abogar por un sistema internacional más equitativo donde los países en desarrollo puedan tener una voz más fuerte sobre los temas que los afectan directamente repito que con 120 miembros el NOAL también debe tener el potencial de contribuir de manera significativa a la realización de la agenda 2030 a través de el derecho al desarrollo y la promoción de la cooperación sur-sur entre los estados miembros como país de ingresos medios con muchas deudas Jamaica sigue haciendo esfuerzos por aumentar su desarrollo y por cumplir sus compromisos internacionales pero necesitamos un contexto político y económico internacional que complemente nuestros esfuerzos y que facilite el crecimiento y el desarrollo de nuestras economías pequeñas y frágiles por ejemplo esta designación de ingresos medios si bien reconoce los avances que hemos hecho como país disfraza nuestros desafíos al desarrollo y reduce el acceso al financiamiento lo cual podía apoyar nuestros objetivos nacionales al desarrollo también ignoran las vulnerabilidades que confrontan muchos estados insulares en desarrollo incluyendo los desastres naturales y los efectos del cambio climático así como también la exposición disproporcionada a los golpes exógenos si no se atienden estas vulnerabilidades pudieran socavar gravemente el progreso que se hace en los objetivos de desarrollo sostenible por lo tanto seguimos haciendo un llamamiento para revisar los criterios para categorizar a los estados en desarrollo para tomar en cuenta sus vulnerabilidades y sus índices de resiliencia señor presidente no podemos negar que el cambio climático sigue siendo uno de los desafíos más formidables de nuestro tiempo dado los impactos negativos que plantea el cambio climático y las graves implicaciones para nuestro desarrollo y sobrevivencia los pequeños estados insulares en desarrollo como Jamaica siguen dándole una gran prioridad a este punto la adopción del acuerdo de París en la COP 21 que es una parte de las Naciones Unidas y de la convención sobre el cambio climático en diciembre de 2015 fue un momento trascendental y ciertamente un paso en la dirección correcta estos dos puntos son solo dos áreas en los que esperamos que el NOAL use su peso para tratar de encontrar soluciones creativas que van a mejorar los prospectos para el desarrollo de una gran cantidad de los constituyentes del movimiento para terminar señor presidente reitero la posición de Jamaica de que muchos de los desafíos globales que enfrentamos hoy solamente pueden resolverse dentro del contexto del multilateralismo dada la composición de los miembros del NOAL es una fuerza importante para encontrar soluciones a los aspectos más críticos del desarrollo por esta razón esperamos que nuestro movimiento se renueve y que pueda enfrentar los desafíos que nos esperan estamos comprometidos con los principios y los propósitos del NOAL seguimos dándole prioridad a los principios del movimiento entre ellos el respeto de los derechos humanos fundamentales la soberanía y la integridad territorial de todas las naciones la resolución pacífica de todos los conflictos internacionales y la promoción del respeto mutuo y la cooperación con un ambiente de coexistencia pacífica muchísimas gracias señor presidente muchísimas gracias embajadora gracias Jamaica le corresponde el turno a Guyana su excelencia señora Marilyn Cheryl perdón le corresponde el turno a Guyana su excelencia embajadora Marilyn Cheryl Mayle muchas gracias señor presidente su excelencia señor Nicolás Maduro Moros presidente de la República Bolivariana de Venezuela sus excelencias jefes de estado y de gobierno distinguidos ministros distinguidos delegados damas y caballeros amigos todos deseado transmitirle un saludo fraterno y caluroso de su excelencia David Granger presidente de la República Cooperativa de Guyana y extiendo sus deseos para que esta cumbre tenga éxito también quisiera aprovechar esta oportunidad para felicitarlo a usted presidente Maduro y al gobierno del pueblo de la República Bolivariana de Venezuela por haber asumido la presidencia del NOAL señor presidente permítame expresar el profundo aprecio de la delegación de Guyana por la cálida bienvenida a nuestra recepción a todos lados que visitamos en esta hermosa isla nos recibían con las sonrisas cálidas de sus personas permítame también agradecerle por los excelentes organizaciones que llevaron a cabo para esta cumbre antes de comenzar antes de comenzar mi presentación es un deber extender nuestro agradecimiento y felicitación al gobierno de la República Islámica de Irán por su exitosa conducción de nuestro movimiento durante los últimos cuatro años señor presidente Guyana ha sido un miembro del movimiento de los no alineados por más de cuatro décadas de hecho fue poco tiempo después de nuestra independencia que organizamos la reunión de ministros de relaciones extranjeras del no al que fue la primera reunión que se celebró el movimiento de nuestro hemisferio occidental durante varias décadas hemos estado comprometidos con los principios fundamentales de nuestro movimiento paz unidad soberanía e integridad territorial hemos continuado buscando los objetivos de este movimiento para promover relaciones pacíficas y productivas con todos los miembros del no al algunas veces el principio de no alineados se ha realizado con un sacrificio de un país joven pero estos sacrificios los hicimos para un bien mayor actualmente señor presidente todos los estados miembros del movimiento de los no alineados están enfrentando un gran número de retos globales como un pequeño estado Guyana tiene conciencia particular de todo esto dentro de los múltiples retos que enfrenta Guyana voy a referirme a nuestra vulnerabilidad y las amenazas a nuestra paz y seguridad y como un estado con costa baja con los efectos extremos del cambio climático en este sentido y en una demostración de nuestro compromiso preservar nuestro país y un planeta como un todo Guyana fue el privilegiado como el 17 país que ratificó el acuerdo climático de París y las Naciones Unidas señor presidente Guyana sigue siendo un país en desarrollo que lucha para liberarnos de los vestigios del colonialismo somos un país realmente joven hace apenas este año celebramos con júbilo los 50 años de nuestra nación la independencia de nuestra nación a pesar de muchos retrasos y de limitados recursos económicos hemos dedicado consistentemente nuestras energías a alcanzar una vida estable y segura para todo nuestro pueblo sin embargo señor presidente esa seguridad y estabilidad no puede ser alcanzada a menos que estas acciones concertadas sean llevadas a un nivel global por esta razón Guyana está comprometido con la implementación y la implementación de la histórica agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible que en nuestra opinión son un prerequisito para el desarrollo verdadero y para alcanzar la prosperidad de todos señor presidente vivimos en un mundo peligroso el terrorismo ha redefinido el concepto de la guerra ninguno de nosotros estamos a salvo sin importar lo lejos que estemos de sus centros de poder aquellos que apoyan este flagelo malvado desean utilizar cualquier medio para alcanzar sus equivocados objetivos Guyana declara inequívocamente que ningún acto de terrorismo puede ser justificado la comunidad internacional incluyendo el NOAL debe unirse e intensificar sus esfuerzos para erradicar la amenaza de las que amenazan el futuro de la humanidad deseo realizar una cita de un poeta guyanés todos estamos involucrados todos estamos consumidos señor presidente Guyana es una sociedad multicultural y multiétnica y entendemos el valor del diálogo y de la tolerancia que de esta forma juntos podemos unir las civilizaciones consecuentemente Guyana ha unido su voz a aquellos que hacen un llamamiento a la comunidad internacional para intensificar el diálogo entre las diferentes culturas fe y religiones para abordar una de las causas de base de este terrible flagelo quisiera reiterar señor presidente que nuestro compromiso renovado al movimiento de los no alineados adquiere más urgencia a medida que luchamos en conjunto para encontrar soluciones comunas a los retos de hoy en día solo de esta forma podemos garantizar la seguridad la prosperidad económica y el bienestar que son derechos de nuestros pueblos señor presidente el respeto a la integridad territorial es uno de los principios sagrados de nuestro movimiento como las delegaciones están conscientes más de dos tercios de mi país está sujeto a un reclamo por parte de la república bolivariana de venezuela esto representa una amenaza potencial a nuestra paz y seguridad sin embargo señor presidente Guyana está convencido que la cooperación la amistad y el respeto mutuo son principios fundamentales para el mantenimiento de la paz y la estabilidad y para el éxito de la integración en la región de latinoamérica y el caribe como en todo el mundo es por esto que deseo aprovechar esta oportunidad para reafirmar que Guyana está comprometido a la búsqueda de una solución pacífica a la controversia con venezuela desde que nuestro movimiento se reunió por última vez en la república islámica de irán algunos eventos en relación con esta controversia se han desencadenado y quisiera llamar la atención de la familia de los no alineados en septiembre del año 2014 el gobierno de Guyana informó al secretario general de la ONU que no deseaba continuar con el proceso de buenos oficios que se había mantenido durante 25 años el secretario general está considerando actualmente el ejercicio de su mandato bajo el acuerdo de ginebra de 1966 para poder resolver la controversia Guyana continúa cooperando plenamente con el secretario general en el ejercicio de su mandato señor presidente Guyana es un país fundador de la comunidad del caribe cuya sede se encuentra en georgetown nuestra ciudad capital los jefes de estado del caricón en la reunión regular número 37 celebrada en julio de este año señalaron lo siguiente y cito toda su confianza en el secretario general para que ejerza urgentemente su autoridad bajo el acuerdo de ginebra de 1966 para escoger una opción que pueda ponerle fin a esta controversia y pueda alcanzar una conclusión judicial definitiva que sea beneficiosa no solo para Guyana sino para toda la comunidad del caribe señor presidente los guyaneses somos un pueblo amoroso y la hermana república de Venezuela de igual manera aboga por la diplomacia de paz como ha quedado en evidencia en el lema de esta cumbre esta es la base sobre las cuales hemos construido poder seguir construyendo buenas relaciones como países vecinos con Venezuela en un verdadero espíritu de unidad de no alineados para finalizar señor presidente permítame hacer un llamado a todos los miembros de nuestro movimiento para que continúen luchando para un nivel sin precedente de acción multilateral y compromiso en nuestra búsqueda colectiva de un mundo más justo seguro y estable muchas gracias a la delegación de Guyana y a su excelencia la embajadora Marilín Sherly Maylin le reafirmamos nuestro compromiso de diplomacia de paz embajadora siempre ha sido así y será así tiene la palabra Guinea Ecuatorial su excelencia Carmelo Michal Nueva embajador de Guinea en Venezuela señor presidente de la decimoseptima cumbre del movimiento de los países no alineados excelencias jefes de delegación delegados delegadas señoras y señores en nombre de su excelencia Obiangueman Bajogo presidente de la república de Guinea Ecuatorial expresamos nuestra felicitación al presidente Nicolás Maduro Moros por su elección al frente del NOAL para los próximos años y reafirmamos en su nombre la disposición de nuestro país para contribuir al logro del compromiso de Margarita al tiempo que auguramos que el nuevo reto que desde ayer asumió esté lleno de éxitos extendemos igualmente nuestras felicitaciones al pueblo y gobierno hermano bolivariano de Venezuela por tan formidable organización de esta decimoseptima cumbre del NOAL y a la alta capacidad mostrada agradeciendo las excelentes muestras de atención y facilidad facilidades hacia nuestra delegación expresamos nuestra admiración y reconocimiento a la república islámica de Irán por el trabajo desplegado en beneficio del NOAL durante su presidencia señor presidente el tema de esta decimoséptima cumbre del NOAL paz soberanía y solidaridad para el desarrollo constituye una reflexión importante para nuestros estados que se ven obstaculizados por la forma en la que se desarrollan las interacciones dentro del nuevo orden mundial globalizado que frenan nuestras legítimas aspiraciones que se ven abocadas en un sueño permanente que nos hace mirar hacia un horizonte nebuloso llenándonos de dudas pero que al mismo tiempo nos anima a seguir luchando el NOALINEAMIENTO ha sido desde su fundación la aspiración de nuestros países a la construcción de una sana convivencia pacífica donde se respete la soberanía de los pueblos y su libertad a aspirar al desarrollo pero como se puede constatar ninguno de esos factores se han podido garantizar plenamente en el espacio del NOAL señor presidente desde la independencia de Haití en 1804 cogiendo la carta reflexión del libertador Bolívar a Jamaica en 1815 llegando a los alzamientos afroasiáticos inspirados en los 10 principios de Bandún de 1955 encontramos una matemática de vida de madurez que se ha convertido en una materialización de impotencia en el espacio del NOAL si se tiene en cuenta la existencia de otras declaraciones similares que siguen perviviendo hasta nuestros días sobre todo esto ha ocurrido desde la caída formal del mundo bipolar decimos caída formal porque pensamos que materialmente sigue vigente esta matemática viviente arroja una aritmética de 200 años de consecución de independencias latinoamericanas caribeñas y afroasiáticas pero hasta la fecha se ha mostrado incapaces de garantizar la plena realización de las soberanías políticas alcanzadas por los libertadores y por los padres fundadores de nuestras naciones esto requiere una profunda reflexión para indagar acerca de si solo es debido a la presión de los esquemas neoliberales o porque cuentan con agentes en el orden interno de nuestras sociedades o por los propios gobiernos y sus actuaciones y esto a su vez nos invita a plantear otra reflexión sobre cuáles son las diferencias y similitudes entre el NOAL de hace 55 años con el actual el resultado nos arroja a unas pocas similitudes y a muchas diferencias sobresaliendo como diferencia la ausencia de la solidaridad el NOAL de ayer fue muy solidario y unido y consiguió nuestras independencias y el reconocimiento y respeto internacionales el actual distanciado constructor de metrópolis y de áreas de influencias abiertamente enfrentadas entre sus miembros fenómeno alentado por la falta de acatamiento a los ideales del NOAL a pesar de juzgar los necesarios y evocarlos o reclamarlos sólo para el beneficio propio el abandono de la solidaridad ha conducido a la violación de nuestras soberanías por políticas intervencionistas e ingeristas muchas veces apoyadas por miembros del NOAL siendo la manifestación de nuestro movimiento de un movimiento fuertemente alineado en este sentido nos unimos a la línea que aconseja la el refortalecimiento o la refundación del NOAL pero añadimos ya no como movimiento para evitar que se nos siga moviendo dependiendo de la dirección y la fuerza del viento sino como una organización constituida e implantada como una roca que continúe siendo guiada por los principios que lo inspiraron hace 55 años como expresión del multilateralismo que consigue tensiones regionales y subregionales entre sus miembros trascendiendo sus diferencias políticas económicas étnicas religiosas que disipe las tendencias de implantación de centros hegemónicos regionales en su seno que con su herencia visionaria llame la atención a sus miembros sobre los riesgos de potenciales tensiones futuras en sus legítimas aspiraciones para el presente siglo XXI si no se convergen la solidaridad en el diálogo y entendimiento como es la exigencia de la democratización de los asientos permanentes del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas constituidas hoy en día en la nueva metrópoli Excelencia la nueva metrópoli que es el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en sus asientos permanentes es mucho más poderosa de lo que fueron las potencias colonizadoras y está mejor organizada y equipada con todo tipo de recursos a pesar de las muchas diferencias que simulan nuestro reto de democratizarlo y extenderlo traducido en el aumento cuantitativo de los puestos permanentes supone entrar en las entrañas mismas del nuevo orden por lo que se debe evitar que este horizonte alcanzable y legítimo pueda convertirse en el germen de tensiones entre los miembros del NOAL bajo posibles paraguas de igualdad soberana debilitándolo y generando mayor distanciamiento por eso la República de Guinea Ecuatorial elevamos la sugerencia de abrir desde ahora una reflexión al respecto con todos los grupos regionales si vuestra excelencia lo admite conveniente durante esta presidencia nuestra organización debe recuperar su voz de resistencia que sin temblar ni vacilar denuncie las agresiones de toda índole contra sus miembros y entre sus miembros todos convergemos en la necesidad de refundar la ANUAL pero no deja de ser verdad que esto no será posible si no somos capaces de reflexionar primero los gobiernos hasta que punto podemos ceder parte de nuestra soberanía a favor de nuestra organización porque la refundación necesita avanzar a este estadio para que las decisiones adoptadas en sus conclaves sean declaraciones vinculantes y de obligada ejecutoriedad así como asignarla más recursos financieros señor presidente está demostrado que las buenas palabras y declaraciones nunca condujeron a la consecución de objetivos pretendidos si no se cuenta con eficientes mecanismos de actuación esta máxima fue aplicada por los fundadores del NOAL hace 55 años quienes en el triángulo temático de esta cumbre vieron en la solidaridad como el elemento que facilitaría la consecución de la paz la soberanía y el desarrollo debemos tener presente que el NOAL es una clase social y como tal ocupa su escalón por cierto no el privilegiado dentro del sistema de desigualdades en la sociedad global y como dijo Marx debemos tomar conciencia de esta verdad unirnos y fortalecer la solidaridad ser una sola voz y tener las mismas aspiraciones como hace 55 años cediendo nuestras individualidades porque como clase nos enfrentamos a los mismos problemas a los mismos desafíos y retos a pesar de que se presenten bajo colores y fenómenos diferentes pero que acarrean las mismas consecuencias para nuestras sociedades debemos preguntarnos del por qué en 1961 y con tan solo 25 miembros se logró forzar nuestras independencias y el multilateralismo fundamental obstáculo de las hegemonías imperialistas pero que en la actualidad con 120 miembros los éxitos se nos resisten y nuestros retos se quedan en las declaraciones que se adoptan pensamos que es por haber enterado la solidaridad hoy se registran las indiferencias a los problemas de los demás miembros la insolidaridad a sus sufrimientos hasta cierto punto tomando parte de los mismos por lo que exhortamos retomar la herencia de la solidaridad que supondría retomar la anual antes de terminar aprovecho este conclave en solicitar solidariamente el valioso apoyo de sus gobiernos a favor de la candidatura de Guinea Ecuatorial para ocupar por primera vez un asiento no permanente en el Consejo de Seguridad en las elecciones que tendrán lugar en el próximo mes de junio de 2017 y cuya candidatura ha sido ya respaldada por la Unión Africana durante la cumbre celebrada en Johannesburgo en julio de 2015 auguramos plenos éxitos a esta decimoséptima cumble y nos ofrecemos al gobierno de la República Bolivariana de Venezuela en la consecución de los objetivos planteados para su presidencia muchas gracias muchas gracias embajador su excelencia Carmelo Michal Güema de Guinea Ecuatorial tiene la palabra ahora le corresponde al reino achemita de Jordania su excelencia señor Malek Tual en nombre de Dios todopoderoso y misericordioso mis queridos jefes de delegaciones señores para mí es un honor transmitir los saludos de parte de su majestad el rey Adela II que me dio el gran honor de representarlo en esta conferencia cumbre para pronunciar estas palabras en su nombre y transmitir el interés de su majestad para tratar igualmente de darle el puesto que le corresponde a esta importante cumbre quería agradecer al gobierno de Venezuela por la acogida calurosa y la gran hospitalidad en este caso de la querría igualmente agradecer a la República Islámica Islámica de Irán por el liderazgo durante su presidencia durante los últimos cuatro años la cumbre diecisiete del movimiento de los no alineados se lleva a cabo en un contexto internacional convulso y cambiante y amenaza la paz y la estabilidad internacional a todos los niveles en este caso a nivel internacional se deben de seguir los principios adoptados por el movimiento desde su creación para responder a los retos a los cuales nos enfrentamos el principal reto al cual nos enfrentamos hoy es el del terrorismo y el extremismo violento que alcanza a muchos países sin discriminación de religión de raza o de frontera este fenómeno en este caso se atribuye a algunas religiones o culturas de los cuales los pueblos del medio oriente son las principales víctimas sin embargo a nivel internacional regional tenemos que reagrupar para luchar contra el integralismo y el terrorismo desde el punto de vista militar e ideológico en este caso bajo la acción de su majestad el rey Adelado el cual se mantiene a la vanguardia de todos los esfuerzos internacionales para enfrentar todos los grupos terroristas y extremistas en el marco global tomando en consideración confrontaciones militares de seguridad e ideológico esto nos sirve para recordar lo que ha reiterado y ha dicho nuestra majestad que la guerra árabe en primer lugar se trata igualmente de una tercera guerra mundial mucho más sutil con otras armas y otros medios en este caso para enfrentar el terrorismo que se formó a partir de fines del 2014 tenemos que tratar de reducir las capacidades de estos grupos como el DASH debemos trabajar de consumo para enfrentar de forma más efectiva y responder a lo que se llama la llegada de los mercenarios extranjeros en este contexto podemos afirmar que la batalla por el terrorismo tiene la necesidad de buscar el núcleo y la fuente profunda de su origen el caos que existe en las zonas de conflicto y las políticas de marginalización y exclusión constituyen un terreno fértil para el terrorismo y el extremismo y decir que igualmente hay que tratar de buscar una solución para la causa de Palestina y la guerra en Siria que refuerza los sentimientos de justicia este movimiento señor presidente fue creado en base de los principios eternos del derecho a la autodeterminación la independencia la soberanía integridad territorial no injerencia en los asuntos internos del país la coherencia y la coexistencia el negarse a la utilización de la fuerza a nivel internacional en este contexto sin embargo sorprende que la república de Irán antiguo presidente de nuestro movimiento que se haya inmiscuido en los asuntos internos de su vecino exacerbando conflictos y separación así como una integración de índole militar en algunos estados árabes lo que nos permitiría atacar incluso misiones diplomáticas de Irán y esperamos que Irán pueda llevar a cabo contactos para tratar de mejorar sus relaciones con los países árabes y frenar cualquier intento de injerencia o de renegar la estabilidad en la región señor presidente en este caso se reitera que la causa de Palestina sigue siendo la causa esencial de los conflictos en la principal causa de inestabilidad y Jordania se une a la importancia de retomar las negociaciones serias que puedan estar asociadas a un calendario para llegar lograr tener un establecimiento de un estado palestino independiente soberano con la capital Jerusalén del Este con unas tierras palestinas de acuerdo a las fronteras del 67 siguiendo las iniciativas por la paz para preservar los intereses de Jordania vinculados a esta causa y en particular la cuestión de Jerusalén y los refugiados en todo lo que tiene que ver o se muestra como un vestigio cristiano o islámico como las mezquitas constituyen elementos importantes de gran prioridad para Jordania en este caso el rey de Jordania se ha convertido en un garante de todos estos vestigios y patrimonios sagrados suponiendo que serviría serviría para salvaguardar todo nuestro patrimonio igualmente nuestro agradecimiento por la forma en que se ha planteado este tipo de acción en la declaración que será presentada hoy a nivel diplomático y legal para enfrentar las agresiones y violaciones de israelí considerando en este caso como no avenentes y del punto de vista legal y político porque se tratan de medidas coloniales sin duda el derecho internacional y el derecho humanitario internacional no le dan ningún derecho para considerarlos de ese tipo señor presidente cuando llegamos al sexto año de la crisis en siria en este caso reafirmamos nuestra posición estable teniendo en cuenta la importancia de llegar a una solución política que garantice la paz la seguridad territorial de siria con la participación de todos los integrantes y componentes del pueblo de siria tratando de que pueda lograrse el regreso de sus emigrantes igualmente teniendo en cuenta la existencia del extremismo en siria siendo importante aplicar las resoluciones del consejo de seguridad la resolución 2254 del 2015 para llevar a cabo una política seria para tratar de obtener una un apoyo de la parte del grupo internacional como fue planteado en la conferencia por la parte de siria de conformarse a la resolución 2262 del 16 que en este caso fue mencionada y la resolución 2258 del consejo de seguridad la cual se refiere al acceso humanitario y el retorno a siria vemos con cierto optimismo de forma prudente en este caso las operaciones militares que han cesado sin embargo no podemos decir que la solución política es la única al conflicto en siria la crisis de los refugiados también la comunidad internacional debe de reducir los efectos de esta crisis porque se constituye una de las principales tragedias que nos enfrentamos en nuestros días y como se puede ver como un país recoge a un millón tres millones de refugiados sirios cerca de un 20% de su población la crisis de los refugiados constituye un algo que ejerce una gran depresión y en este caso un lastre que necesita un cambio igualmente tratando de mejorarlo desde el punto de vista de los presupuestos para ser utilizado en la conferencia de febrero último se presentó una nueva metodología para tratar la crisis de los refugiados que no es un límite solamente para tratar el problema de los refugiados sino tratar de que sean acogidos porque se trata hoy de un mecanismo completo a largo plazo para tratar de fortalecer el desarrollo incluso con un presupuesto financiero y un apoyo en este caso se considera importante de lo cual nosotros esperamos una respuesta activa del mundo entero teniendo en cuenta lo que significa la crisis humanitaria en Siria y Jordania igualmente agradece la consideración del estado de Kuwait por organizar la primera conferencia de los países donadores para que respeten sus compromisos Jordania igualmente se siente satisfecho con los esfuerzos internacionales sinceros para encontrar una solución de los refugiados a nivel internacional el rey junto con el presidente americano y dirigentes de otros cinco estados llevaron a cabo una cumbre de jefes de estado el 20 de septiembre para tratar de fortalecer la cooperación internacional para aumentar la contribución para reducir el lastre de los refugiados desde el punto de vista internacional en los países de acogida igualmente tratando de fortalecer la solidaridad internacional en lo que respecta a los refugiados igualmente participó en la conferencia de Naciones Unidas sobre los refugiados que se celebrará del 19 de septiembre igualmente para llegar a una óptica mundial acerca de los mecanismos que van a compartir la responsabilidad de lo que representan los refugiados señor presidente señoras y señor Jordania junto con otros miembros del movimiento han contribuido a formular este principio nosotros hemos velado por participar activamente en esta conferencia igualmente hemos apoyado las decisiones que fortalecen la solidaridad entre los estados miembros del movimiento para llegar a un mundo pacífico estable donde reine la solidaridad frente a los mayores retos que nos enfrentamos hoy la política de Jordania ha estado basada en la colaboración internacional en la base de respeto mutuo la no injerencia en los asuntos internos de otros países garantizando el desarrollo y la paz para todos los pueblos del mundo Jordania piensa señor presidente que se puede llevar a cabo un papel muy importante para enfrentar las crisis internacionales económicas y financieras lo que hemos visto hoy es la prueba de que nuestro trabajo en colectivo tiene una eficiencia que puede tomar en cuenta cualquier otro esfuerzo individual igualmente tratando de buscar una solución duradera y sostenida que pueda ofrecernos una mejor oportunidad para los jóvenes fortaleciendo la capacidad de llegar a una solución pacífica regional de la crisis igualmente nuestro movimiento exhorta a la comunidad internacional de tratar de dar la ayuda y apoyo a los millones de refugiados del medio oriente porque enfrentamos un déficit enorme al cual se enfrentan programas y organizaciones de naciones unidas incluido el alto comisariado de naciones unidas para los refugiados y el programa alimentario mundial gracias muchas gracias jordania y a su excelencia malextual tiene le corresponde el turno a filipinas su excelencia el señor viceprimer ministro ariel abadilla presidente excelencia señor nicolás maduro presidente de la república bolivariana de venezuela sus excelencias colegas buenas tardes el presidente de filipinas rodrigo duterte envía su solidaridad y su saludo especialmente a venezuela por asumir la presidencia del movimiento de países no alineados y a la república islámica de irán por su liderazgo en los últimos cuatro años el mundo ha cambiado desde nuestra última cumbre en teherán hace cuatro años hemos perdido muchos de nuestros miembros incluyendo madiba nelson mandela lee cuan yu y por supuesto hugo chávez ellos se han unido a nuestros padres a nuestros luchadores de la libertad nerú nacer crumo tito y su carno pero su legado y sus contribuciones indelibles siempre permanecerán vivas en nuestra memoria afirmamos nuestros principios fundacionales de bandún principalmente la soberanía y la integridad territorial la igualdad de todas las naciones grandes y pequeñas la prohibición contra la agresión y el uso de fuerza y el arreglo pacífico de las disputas gracias a bandún nuestro movimiento ha crecido y se ha fortalecido siempre al frente de los desarrollos globales y regionales luego a medida que hemos luchado todos juntos por nuestra independencia política y económica hoy en día nuestro movimiento juega un papel de liderazgo hacia nuestra agenda 2030 para el desarrollo sostenible filipinas continúa contribuyendo para el logro no solamente del progreso y la prosperidad para sus pueblos sino también para el desarrollo sostenible a través de la paz señor presidente hemos escuchado con gran interés a nuestros líderes y colegas ayer y hoy permítame brevemente mencionar algunos temas claves cerca del corazón de nuestro movimiento y de mi país filipinas primero que todo filipinas se une a muchos miembros del movimiento en la resolución de la amenaza de las drogas ilegales este problema ha causado un flagelo en nuestros países ha destruido vidas familias y ha socavado el orden político y social nos dirigimos a este flagelo con mayor determinación ya que hoy estamos más conscientes del proceso de la ley de los derechos humanos en segundo lugar nosotros somos un mismo ente en el movimiento al promover los derechos humanos esto incluye los derechos humanos de los migrantes con esta gran diáspora filipinas permanece preocupada por la violación de sus derechos deseamos la adopción de la asamblea general en las naciones unidas de una declaración política donde se aborden los movimientos grandes de refugiados inmigrantes es nuestra esperanza que dentro de nuestro movimiento haya una mayor cooperación sobre este asunto importante al igual que en la lucha contra la trata de humanos en tercer lugar filipinas permanece preocupada por el terrorismo una de las mayores amenazas a la paz y seguridad internacional condenamos el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones cometidos por quien quiera que sea donde quiera que sea y por cualquier propósito el terrorismo no debe ser equipararse con ninguna raza o religión hace dos semanas la ciudad natal del presidente Duterte en el sur de Filipinas cayó víctima del terrorismo matando 15 personas e hiriendo a cientos de personas más estamos de acuerdo con que nuestro movimiento debe jugar un rol más autoritario al momento de discutir y proponer soluciones contra el terrorismo en cuarto lugar permanecemos comprometidos con las responsabilidades claves del movimiento al liderar los esfuerzos para revitalizar el trabajo de la asamblea general de las naciones unidas y del consejo de seguridad sin embargo señor presidente si bien hacemos una prescripción de las naciones unidas y del orden internacional para contribuir con soluciones y mejorarlas respaldando los intereses de nuestro movimiento aprendamos como movimiento admirarnos a nosotros mismos hagamos un autoexamen y una autocrítica este es el consejo inteligente de su excelencia el presidente de la república islámica de irán nuestro antiguo presidente y su excelencia el vicepresidente de indonesia en sus declaraciones de ayer el movimiento ha ayudado siempre a los miembros que confrontan amenazas contra su soberanía o integridad territorial y contra su independencia política y económica algunos de los logros vienen a mi mente nuestra lucha por el estado de palestina el final del apartheid en suráfrica y nuestro llamado constante por el fin del bloqueo a cuba sin embargo mis colegas de los 10 miembros de la CIAN todos los países se preguntan ¿dónde se encontraba el movimiento cuando a CIAN los necesitaba? ¿dónde estaba el movimiento para reconocer alentar y apoyar nuestros esfuerzos comunes en los últimos dos años para resolver uno de nuestros peores problemas en la región? nosotros pensábamos que el precepto de colonialismo de defensa contra el colonialismo y el imperialismo nos iban a ayudar sin embargo ¿qué pasó con nuestro tratamiento de los desarrollos del sur de Asia esta semana? esto nos trae esta pregunta a nuestra mente ¿cómo puede el movimiento permanecer relevante para la CIAN si el documento final no tomó en cuenta los desarrollos de nuestra región desde nuestra última reunión ministerial en Argelia en el dos mil catorce ¿cómo puede el movimiento permanecer independiente si permite que partes externas dictaminen su proceso de toma de decisiones? con este con esta frustración nosotros iremos a la próxima reunión pero nos preguntamos ¿podemos esperar solidaridad del movimiento la próxima vez? de la misma manera como nosotros hemos extendido solidaridad a otros miembros tenemos un como dijo el presidente maduro ayer el movimiento ha pagado y debe seguir pagando el precio el movimiento debe una vez más ser un movimiento relevante independiente solidario con sus miembros necesitados el movimiento debe ser valiente el movimiento no debe tener miedo señor presidente como bien dijeron ayer mis colegas del ASEAN filipinas y el ASEAN expresan sus reservas en cuanto al párrafo 451 del documento final reiteramos nuestra petición formal de que esta reunión coloque un asterisco en el párrafo 451 para poder indicar las reservas del ASEAN a este párrafo y que se anexe al documento el párrafo 383 del ASEAN según como aparece adherido a la nota 891 NAMCOB fechado y circulado a todos los miembros el día 29 de julio del 2016 esta solicitud es conforme a la decisión de la Habana de 1979 bajo la sección 3 número 2 párrafo H una copia con la reservación del ASEAN y un párrafo actualizado con respecto al mar del sur de China está disponible en la mesa del secretariado ubicada a un lado de este salón de plenarias nosotros debemos reexaminar nuestro proceso de toma de decisiones y de consenso de manera que el sentido genuino y real del movimiento prevalezca sobre el veto de 4 5 o 6 miembros que acaban de interferir en los asuntos de nuestra región el movimiento ha tomado una fuerte posición contra el uso arbitrario del veto del consejo de seguridad de las naciones unidas p5 pero tal como se comprobó esta semana nuestra práctica que no se ha expresado bajo el documento de cartagena y en su metodología produjo este mismo efecto de veto contra la redacción de los líderes propios de la cian siempre lamentaremos esta tiranía de unos pocos contra el deseo de la mayoría venezuela es esperanza venezuela es amor permítanme terminar agradeciéndole señor presidente y a la cálida gente de margarita y de venezuela por la hospitalidad que nos brindaron nuestra estadía en su hermoso país ha sido agradable y memorable muchísimas gracias muchas gracias por su intervención le damos la palabra ahora a la república de sechel su excelencia el embajador representante permanente ante las naciones unidas joseph nuris gracias señora presidenta muchas gracias por darme la palabra señora presidenta distinguidos jefes de estado y de gobierno honorables ministros excelencias y todo el personal de protocolo estoy extremadamente honrado de estar aquí representando a mi presidente su excelencia james alex michelle de la república de sechel en este evento importante en la décimo séptima cumbre del movimiento de países no alineados permítame extender mi gratitud al gobierno liderazgo y al pueblo de la república bolivariana de venezuela por la cálida bienvenida y por la generosa hospitalidad extendida a mi delegación sin olvidar la excelente organización por esta cumbre me gustaría felicitar a la república bolivariana de venezuela por asumir la presidencia de este movimiento y elogiar a su excelencia presidente nicolás maduro quien tiene un gran liderazgo internacional adquirido en los últimos años igualmente me gustaría expresar mi agradecimiento al presidente saliente al país saliente a la república islámica de irán por la excelente guía de este movimiento en los últimos cuatro años señora presidenta excelencia cumbre número 17 en esta bella isla de margarita en el año en el que el movimiento está celebrando su 55 aniversario es el testimonio de nuestro compromiso para hacer valer los ideales y los principios de bandung como movimiento hemos logrado mucho en los últimos 55 años sin embargo tenemos el poder de hacer mucho más a pesar de los retos complejos emergentes del siglo 21 el tema de esta cumbre paz soberanía y solidaridad para el desarrollo es altamente beneficioso nuestra unidad y solidaridad como miembros del movimiento en los últimos 50 años han sido claves para el éxito y deben seguir siendo la clave para nuestro futuro nosotros no podemos tener desarrollo sin paz y con cada una de las naciones teniendo plena libertad de ejercer su soberanía tal como está previsto en el principio de bandung la paz y la seguridad solo se pueden garantizar a través de una fuerte unidad de voluntades entre todas las naciones basado en la igualdad en el respeto y en la promoción de los valores mutuos y en la cooperación señora presidenta hoy el mundo confronta crisis globales profundas la mayoría de ellas afectan a los más vulnerables principalmente a gente inocente mujeres y niños Seychelles continuará apoyando los esfuerzos internacionales que buscan soluciones diplomáticas y políticas a esta crisis continua como organización el movimiento debe permanecer o debe mantener su condena al terror en todas las formas y manifestaciones cuando quiera y por quien quiera que sean cometidos en este sentido en relación a la crisis humanitaria me gustaría aplaudir los esfuerzos de las naciones unidas por iniciar discusiones acerca de este tema durante la primera cumbre humanitaria realizada este año en istambul esperamos los resultados de la reunión de alto nivel sobre los migrantes esta semana en Nueva York señora presidenta excelencia me gustaría aprovechar esta oportunidad a medida que me dirijo a ustedes para presentarles las tres preocupaciones principales de Seychelles como miembro orgulloso del movimiento primero que todo permítame expresar mi gratitud al movimiento por el apoyo brindado a todos los estados insulares especialmente con respecto al tema de cambio climático yo considero que este es un tema que ha prevalecido a lo largo de nuestras disertaciones desde ayer en el transcurso de los años el cambio climático se ha convertido en una amenaza global creciente el aumento en el nivel del mar las temperaturas fluctuantes del mar y los cambios en las composiciones químicas de los océanos han afectado la pesca han erosionado las costas y han destruido partes de los arrecifes coralinos sin embargo aun cuando sabemos que hay un daño por el hombre de forma alarmante nosotros nos encontramos en una posición desafortunada en la que la acción internacional continúa siendo inadecuada es muy lenta los países en vías de desarrollo confrontan retos críticos al tratar de mejorar su capacidad para adaptarse al cambio climático nuestro presidente ha sido un campeón fervoroso tratando de lograr solución para este tema que es pertinente para la supervivencia de los pequeños estados insulares de la misma forma el acuerdo de París ha ratificado su expresión de que el mundo está dispuesto a hacer más por el mundo la segunda preocupación que me gustaría mencionar en el caso de Seychelles como un país insular tiene que ver con los compromisos a largo plazo del movimiento la justicia social y la necesidad de fortalecer y ampliar la participación de los países en desarrollo en la toma de decisiones internacionales Seychelles es un país que ha sido capaz de lograr la mayor parte de las metas también es un país que se ha graduado recientemente y que ha pasado de tener un estatus medio a un estatus alto en cuanto a sus ingresos pero claro esta mejoría nos ha hecho víctimas de nuestro propio éxito cuando hablamos de asistencia de desarrollo me gustaría unirme al llamado hecho por la comunidad internacional a prestar una atención especial a las vulnerabilidades de los pequeños estados insulares en cuanto a otras formas de apoyo nosotros hacemos un llamado para que se establezca un índice de vulnerabilidad que sirva como una referencia como una herramienta para el apoyo de desarrollo en lugar de una referencia de Producto Interno Bruto per cápita nuestra tercera preocupación es un llamado a una conciencia global para la implementación global de las metas de desarrollo sostenible Seashells reiterará esta meta en la Asamblea de las Naciones Unidas este mes para Seashells estas metas están relacionadas con la sostenibilidad y la preservación del océano esto es especialmente importante para nosotros la economía azul no solamente tiene que ver con la creación de oportunidades socioeconómicas sino que lo que es más importante es un medio importante mediante el cual se deben crear un diálogo necesario sobre el rol crítico de los océanos para el futuro de nuestro planeta adoptando este concepto de economía azul como fuerza motriz de nuestra economía nosotros desafiamos al estatus quo donde los océanos se han visto como un medio y como un sumidero para la acumulación de desechos nosotros queremos tener un programa donde los océanos se puedan ver como un componente integral de la toma de decisiones donde los beneficios creen unidad diversidad para todos y cada uno de aquellos que dependen del uso sostenible de este recurso es nuestro deseo que nuestros logros para el futuro puedan inspirar a otras islas y a otros países para que aprecien la importancia de nuestro océano y que se unan a nosotros al propagar un cambio en los paradigmas del desarrollo sostenible señora presidenta excelencias quisiéramos reiterar nuestro compromiso con el movimiento y desearle a la república bolivariana de venezuela un excelente mandato que viva por muchos años más el movimiento de los países no alineados gracias así es que viva muchas gracias por su intervención damos ahora la palabra al jefe de delegación de mozambique su excelencia tomás luis su excelencia del sí eloína rodríguez gómez ministra de relaciones exteriores de venezuela ministros de estado de gobierno distinguidos delegados señoras y señores es un honor y un privilegio para mí dirigirme a esta augusta reunión no estaría cumpliendo mi deber si no empezara expresando mi agradecimiento al pueblo y al gobierno de venezuela por la cálida hospitalidad que le han brindado a mi delegación es muy agradable estar de regreso aquí en margarita también quisiera felicitar a su excelencia el presidente maduro por su elección como presidente del noal no tenemos ninguna duda que será un liderazgo dinámico e inspirador también quisiéramos reconocer el liderazgo exitoso del liderazgo de irán en los últimos cuatro años señora presidenta tomo la palabra después de muchos líderes y después de que ya se ha hablado con mucha sabiduría alrededor de esta sala los que han hablado antes que yo han subrayado los siguientes puntos la relevancia del movimiento hoy en día la validez de sus valores y principios y también han reconocido los desafíos que enfrenta hoy el movimiento estos desafíos entran en dos categorías la categoría uno serían las ideologías extremistas el terrorismo la agresión y también la invasión por las potencias la violación de la carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional los esfuerzos de algunos de hacer cambios ilegítimos de régimen y los conflictos dentro del NOAL la ocupación colonialista como en el caso de Palestina y Sahara y así sucesivamente categoría dos tiene que ver con los desafíos del hambre la pobreza la enfermedad el cambio climático pero esto también nos plantea oportunidades ya que el NOAL representa el 50% de la población mundial también una gran riqueza diversidad y otras cosas si yo tuviera que resumir diría señora presidenta que el movimiento ha hecho un análisis bastante claro a partir de este ejercicio puedo decir con certeza que la naturaleza de nuestros problemas tiene dos características son problemas internos y su solución está dentro de nuestras capacidades y también los problemas que se originan por fuerza fuera del NOAL con su naturaleza están más allá de nuestra capacidad inmediata para resolverlos por lo tanto deben ser prevenidas resistidas mitigadas o administradas la solución a los problemas internos exige que los estados miembros tengan valentía osadía y voluntad política las soluciones a los las amenazas externas exigen cohesión solidaridad visión y también compromiso común en resumen requieren de un cambio de actitud un cambio de paradigma como puede ser esta cumbre distinta como puede hacer avances en esta dirección señora presidenta considero que lo puede hacer haciendo lo siguiente centrándose en uno o dos de los desafíos que identificamos y tratar de resolverlos tomar por ejemplo la agricultura y la seguridad alimentaria pueden articularse ideas y estrategias que muestren el compromiso para crear un plan de acción que pase la prueba es decir que son relevantes y logrables y también pueden obtenerse el apoyo de estos miembros dentro de nuestra familia que están posicionados estratégicamente para hacer una contribución significativa para esos objetivos pueden hacer la diferencia asignándole al presidente del NOAL para que lidere ese proceso sí señora presidente esta cumbre puede desafiar el status quo y declarar que de ahora en adelante las cosas en el NOAL va a ser distintas si solamente puede decirse a sí misma que está determinada a hacer este cambio reinventándose a sí mismo y así renovar la esperanza de sus pueblos señora presidenta excelencias señoras y señores la cumbre de margarita puede escribir una página nueva en la historia del NOAL si adoptamos una declaración especial sobre la agricultura y la seguridad alimentaria donde los estados se comprometan solemnemente a la causa de que el NOAL sea una zona libre del hambre y podemos hacer una propuesta muy concreta al respecto excelencias tenemos la forma y el poder de hacer este salto cuántico tenemos la manera de trazar una nueva visión para el NOAL de trascender el horizonte actual y ver qué es lo que puede ser el NOAL en el futuro un NOAL que haga una nueva definición esto significa todos alineados en la búsqueda de la promoción de la prosperidad y el bienestar de los pueblos a través de la solidaridad la palabra clave es la solidaridad porque la solidaridad está impulsado por la unidad y en un sentido de un destino común esto fue verdad ayer y hoy estamos juntos si estamos juntos tendremos éxitos si estamos divididos fracasaremos estoy convencido de que no es una opción el fracaso para nuestro movimiento hay ideas muy buenas que han sido propuestas por su excelencia el presidente Maduro en su alocución inaugural mi delegación considera que un arreglo innovativo que tenga la promesa de hacer que el NOAL sea más efectivo debe ser acogido con beneplácito ya sea una secretaría o no eso es solamente cuestión de detalles se debe examinar en vista de las posibles implicaciones que puedan tener debemos revisar el informe de la comisión sur yo creo que esta es una idea excelente de hecho las organizaciones que generan informes y conocimiento a veces no las ponen en práctica en este contexto debemos romper esa tendencia yo estoy de acuerdo con priorizar la agricultura y la seguridad alimentaria como lo propuso su excelencia el presidente maduro en conclusión señora presidenta le digo que el NOAL tiene una oportunidad histórica de dar pasos enormes para renovarse y también para hacerle caso a la agenda global a la agenda 2030 me temo que no podremos lograr eso si nos centramos en otras cosas el hecho de que esta reunión adopte un documento final que tiene 921 párrafos indica con claridad lo lejos que estamos de obtener ese objetivo quisiera alentar el liderazgo del NOAL que le dé a este tema una seria consideración muchísimas gracias señora presidenta gracias gracias por sus palabras le damos ahora la intervención a la república de guinea en representación de su ministro de estado didiane traure gracias Bueno, por lo visto no se encuentra en sala. Vamos a dar inicio en este momento a las intervenciones de los países observadores en representación de la República de Serbia. Dará sus palabras el Viceprimer Ministro y Ministro de Relaciones Exteriores, Su Excelencia Ivica Dasik. Por su calorosa hospitalidad, Presidente Maduro y Ministra Rodríguez. Como la succesora de la Yugoslavia, Estado fundador del Movimiento de No Alinados, la República de Serbia otorga gran importancia a sus actividades, confirmándole con su presencia regular a las cumbres y reuniones del movimiento. Nos parece muy importante el papel del movimiento en superar la división en bloques de guerra. El papel del movimiento nos parece muy importante. Y construir un mundo diferente, fundado sobre los objetivos universales, nobles de la paz durable y la seguridad, igualdad soberana del Estado, justicia social, desarrollo sostenible y respeto a los derechos humanos. Estos principios escritos en base de movimientos de no alienados han pasado el examen del tiempo y parecen más actuales que nunca, resultando de la complexidad de los problemas y retos que el mundo está confrontado. Nuevas amenazas y riesgos de seguridad que sobresalen las fronteras de Estados y en consecuencia exigen actitud y soluciones coordinadas, hacen impresionable un acceso fundado en multilateralismo productivo. Un tel acceso lleva consigo disponibilidad para actuar juntos en espíritu de cooperación, compromiso y flexibilidad. Al promover un tal multilateralismo, el movimiento de no alienados ha dejado una huella indeleble en el historial del mundo y hoy en día el nuevo contexto internacional continúa contribuyendo a construir un orden internacional más justo y más solidario. La República de Serbia queda verdaderamente dedicada al promover las buenas relaciones bilaterales con nuestros amigos tradicionales en todo el mundo. Nuestro compromiso por el desarrollo de relaciones amistosas y de la cooperación económica y otra con sus socios del movimiento de no alienados, de ninguna manera está contrario al compromiso de Serbia a ser parte de Unión Europea, sino una dimensión complementaria de nuestro empeño en política exterior. Nuestras amistades en este y oeste representan nuestra riqueza y nuestra fuerza. La Serbia está orgullosa al pertenecer a la familia europea de naciones, pero también al hecho de que fuera estatus de vida parte de la historia del presente del movimiento de no alienados. Seguiremos ayudando los esfuerzos continuados para hacer un contexto de relaciones internacionales del siglo XXI, guiando por los principios de la Carta de Naciones Unidas, los pasos hacia la revitalización del papel del movimiento y de los representantes de países en vías de desarrollo, así como de los instrumentos para conseguir sus intereses a nivel internacional. Permíteme recordar que la República de Serbia tuvo el honor en septiembre de 2011 acoger una cita solemne marcando 50 años desde la primera cumbre del movimiento de no alienados que también llevó a cabo en Belgrado. Fue una oportunidad más para reafirmar la amistad tradicional vinculando la Serbia con los miembros del movimiento, así que nuestro empeño de seguir desarrollando la cooperación en campos de interés mutual, sobre todo en el ámbito económico, militar, cultural y educacional. Señores y señores, soy muy orgulloso al ver en la cumbre de países no alienados. Aquí está la foto de uno de ex presidente Josipros Mariscal Tito. Los miembros del movimiento de no alienados podrán contar siempre con la cooperación de la República de Serbia en la realización de su visión estratégica de un mundo mejor por todos, que se refiere también al llevar a cabo el acuerdo histórico logrado el año pasado respecto a la Agenda 2030 para el desarrollo sostenible que tratamos con responsabilidad y dedicación. Tuvimos una participación activa en el proceso de definición de metas del desarrollo sostenible, así que en aprobar a la Agenda de Acción de Addis Abeba sobre la financiación para el desarrollo sostenible. Para nosotros, la erradicación de la pobreza extrema y de la hambre, asegurar la salud y la educación inclusivas para todos, arreglar la cuestión de desigualdades crecientes interiores y entre países, permitir acceso universal al agua potable y sanitario, sinergia, sostenible, infraestructura, representan elementos clave de una verdadera transformación del mundo y reducción de la brecha existente entre el norte y el sur. Por lo tanto, ya sabemos que no hay desarrollo sin paz y estabilidad, y viceversa, y que la estabilidad y la prosperidad internacional no pueden ser garantizadas si los intereses y los puntos de vista de la mayoría de naciones y estados encarnados en el movimiento de no alienados están descuidados. Como un aporte particular, el gobierno de la República de Serbia desde el año 2010 persigue con éxito el proyecto El Mundo en Serbia, otorgando becas a los ciudadanos de los países, miembros y observadores del movimiento de no alienados, dándole un fuerte empuje al fortalecimiento de nuestros vínculos en muchos ámbitos. La República de Serbia está fuertemente dedicada a los principios y objetivos fundamentales de la Carta de Naciones Unidas y del Derecho Internacional, preservar la paz y la seguridad internacional, la solidaridad y el arreglo pacífico de desacuerdos y crisis, el respeto de la soberanía y de la integridad territorial de países nombresos de Naciones Unidas, así como a fomentar la cooperación con objetivo de resultar en hallar respuestas por multitud de retos actuales políticos, económicos, sociales, humanitarios y otros. Para fortalecer la seguridad y la estabilidad internacional, sostenemos las iniciativas de prevención de conflictos y mediación pacífica en arreglo de controversias dentro de Naciones Unidas y organizaciones regionales. La Serbia como líder en la región, según el grado de participación en operaciones de paz de la ONU, importante contribuyente en marcos europeos, aporta su apoyo concreto al preservar la paz y la seguridad internacional a través de su participación activa en operaciones de paz de Naciones Unidas y de Unión Europea, sobre todo en África. Queridos amigos, aprovecho esta ocasión para expresar mi profundo agradecimiento a un montón de miembros de movimiento que se quedan fieles a los principios del reino de derechos en marcos internacionales, al no reconocer la independencia unilateralmente proclamada del Kosovo, que ha sido hecha al contrario de la Carta de la ONU, acto final de él, sin que la resolución 1244-1999 del Consejo de Seguridad que garantiza la integridad territorial de la República de Serbia. Defendiendo su soberanía y su integridad territorial, la Serbia defiende de una manera consistente el derecho internacional y la más alta autoridad del Consejo de Seguridad respecto al preservar la paz y la seguridad internacional. Somos conscientes que no resulta fácil a quienes se quedan hoy en día juntas a la Serbia en su justa lucha para preservar la integralidad territorial y la defensa de los principios de la Carta de la ONU, como ella se quedó junta a muchedumbre por décadas en vuestras luchas emancipadoras contra la administración colonial. Somos conscientes y de que entre vosotros hay muchos que sufren presiones diversas para reconocer la independencia del Kosovo. Les invito, no obstante, a quedarse lo consecuente sin defender las normas del orden internacional jurídico cuando se trata de no reconocimiento de la independencia unilateralmente proclamada de nuestra provincia del sur y de sus intentos unilaterales de adherir a las organizaciones internacionales, por ejemplo, la petición del año pasado para llegar a ser miembro a la UNESCO que no fue aceptado gracias a nuestros amigos del mundo entero desde África hasta América Latina. Destaco que el apoyo de la comunidad internacional está crucial para el éxito del diálogo que está llevando entre Belgrado y Pristina con la mediación de Unión Europea. Todo cambio posible de posición de Estados que no han reconocido la independencia unilateralmente proclamada del Kosovo provocaría un impacto nefasto sobre la constructividad y disponibilidad de las partes a hacer compromisos e implementar lo que ya ha sido logrado. Nuestro empeño y nuestra dedicación a resolver la cuestión del Kosovo y Metoya por medios pacíficos traducen nuestra fuerza, no nuestro decaimiento. El diálogo bajo los auspices de la Unión Europea tiene como objetivo sobre todo asegurar las condiciones y facilitar la vida cotidiana a la gente en la provincia, particularmente hallar las respuestas para los problemas que encuentran los serbios y otra población no albanesa. De ninguna manera eso significa el reconocimiento de la parte de Serbia de la independencia ilegalmente proclamada del Kosovo. Creemos en una solución durable con compromiso para la cuestión de Kosovo y Metoya en respecto de los intereses legítimos de la población albanesa, Serbia y otra en la provincia y con lleno respeto de la resolución 1244.1999 del Consejo de Seguridad en Interés de la Paz Regional, la Estabilidad y la Prosperidad. Y confiamos en ustedes, nuestros amigos y compañeros de lucha conjunta contra la política de unilateralismo y cambio forzado de fronteras de estados internacionalmente reconocidos. Estimados colegas, el mundo de hoy no está el que ha visto nacido el movimiento de países no alienados. El movimiento no está mismo. Sin embargo, la actualidad de los principios de la igualdad soberana de los estados y la solidaridad sobre los cuales se habían construido los cimientos del movimiento no están puestos en cuestión con los cambios en plano internacional llevados con el siglo XXI. En la promoción de estos principios pueden ustedes, colegas, contar siempre con un apoyo. Gracias. La clausura está prevista para la sede de la tarde. Agradecemos que podamos reducir el tiempo de intervención. Tiene la palabra el Vicecanciller de la República de Armenia, Su Excelencia Ashos Hovaquimia. Me gustaría una vez más expresar nuestra gratitud al gobierno de Venezuela por ser anfitrión de esta cumbre y por su hospitalidad. Me gustaría agradecer especialmente al personal de la cumbre quien hizo que nuestra estadía en Margarita fuera muy amistosa y cómoda. Y a los excelentes traductores e intérpretes. Hemos escuchado que Azerbaiyán se ofreció a ser anfitriones de la cumbre 18 del movimiento. Ese país ha estado violando los principios del movimiento de países no alineados. La única razón principal por la cual Azerbaiyán se hizo miembro del movimiento es para abusar a esta organización respetada por su interés político, para propagar opiniones contrarias al pueblo de Armenia y crear obstáculos en la resolución del conflicto de Nagorno-Karabakh. La barbarie cometida contra Nagorno-Karabakh por las Fuerzas Armadas de Azerbaiyán, incluyendo los ataques indiscriminados de la población, especialmente de niños, mujeres y ancianos, al igual que instalaciones, incluyendo escuelas, los asesinatos, decapitaciones, actos de tortura y mutilación de cadáveres, es incompatible con las normas elementales de un mundo civilizado. Es el resultado de una política larga de racismo, intolerancia, incitación al odio contra los armenios, condonada y directamente ejecutada por las autoridades de Azerbaiyán. Las violaciones graves y sistemáticas de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario cometido por Azerbaiyán y la glorificación del mayor nivel político de personas directamente involucradas en las atrocidades constituyen un crimen de lesa humanidad y un crimen de guerra. La agresión más reciente por parte de Azerbaiyán contra el pueblo de Nagorno-Karabakh una vez más ha demostrado que su equívoca percepción e interpretación del problema de Nagorno-Karabakh incluido en el documento final de la cumbre solo alienta el uso de la fuerza y socava el proceso de negociación. Eso fue también una prueba de la amenaza existencial al pueblo de Nagorno-Karabakh y a la imposibilidad de un futuro para ellos bajo las normas de los perpetradores xenofóbicos. Armenia se une al llamado de Nagorno-Karabakh dirigido a la comunidad internacional incluido el movimiento para reconocer su derecho a determinar libremente su destino abrazar la libertad crecer sin discriminación acecho, sin la amenaza de guerra y convertirse en un miembro de los estados democráticos. Es importante hacer responsable a Azerbaiyán como el instigador de la violencia cualquier posición dentro de la comunidad internacional incluyendo este movimiento el cual está basado en afiliación debe ser rechazado a Azerbaiyán se le debe negar cualquier tipo de abuso de este movimiento y respeto por los principios del movimiento la distorsión de los propósitos de la Carta de las Naciones Unidas y la resolución del Consejo de Seguridad y se insta a que cumpla estrictamente con los preceptos contra el conflicto dentro del formato internacional del grupo Minsk. Alentamos a ese país a que continúe con su enfoque para las negociaciones de la paz y en contra del odio y contra el derecho que tiene el pueblo por la autodeterminación Muchísimas gracias Gracias por su intervención le damos ahora la palabra a la República Popular China y su jefe de delegación Jing Henmin su excelexia Presidente estimados colegas señoras y señores en nombre del gobierno chino tengo el honor de expresar las felicitaciones a la República Bolivariana de Venezuela por su toma de relevo de la presidencia del movimiento de los países no alineados y los agradecimientos por su hospitalidad y perfecta organización para el éxito de esta cumbre así como las apreciaciones y agradecimientos a los esfuerzos y contribuciones de Irán durante su mandato de la presidencia pasada de Nam siendo un relevante símbolo de solidaridad de los países en vía de desarrollo Nam juega un papel importante en la salvaguardia de la paz del mundo y la promoción de desarrollos conjuntos como país observador China siempre apoya los objetivos y principios de Nam y aprecia el rol que juega Nam en los asuntos internacionales en la actualidad el mundo se encuentra en una era de grandes transformaciones y ajustes la elevación de países emergentes y países en vía de desarrollo se ha convertido en una inevitable tendencia histórica la globalización económica e informatización social liberó y promovió enormemente la productividad social creando oportunidades de desarrollo sin precedentes mientras que surgen nuevos amenazas y desafíos que deben ser tratados seriamente disturbios regionales terrorismo y crisis de refugiados se mezclan mutuamente cuyos efectos vertidos cada día más ojuicios a medida que la economía mundial falta de ímpetu de desarrollo y se eleva el proteccionismo países en vía de desarrollo enfrentan una coyuntura exterior más complicada para el desarrollo al frente de diversas situaciones complejas riesgos y desafíos nosotros debemos tomar el espíritu de apoyar mutuo apoyo mutuo en el mismo barco encontrar puntos en común dejando al lado las diferencias e insistir en superar disputas a través de diálogo y consulta debemos adherirnos firmemente a los propósitos y principios de la Carta de Naciones Unidas al principio de igualdad soberana y tratamientos iguales a todos los países sea pequeño o grande sea poderoso o débil sea rico o pobre la soberanía e integridad territorial de países no pueden ser violadas los asuntos internos de países no pueden ser intervenidos los derechos de cada país de elegir su propio sistema social y vía de desarrollo deben ser protegidos las prácticas de cada país de promover desarrollo socioeconómico y mejorar el bienestar del pueblo deben ser respetadas señor presidente el problema de palestina se trata de la génesis de la paz en medio oriente proteger los derechos e intereses legítimos del pueblo palestino es la responsabilidad común de la comunidad internacional y debemos apresurarnos con el fin de crear condiciones para resolver lo antes posible dicho problema de manera política y diplomática la parte china apoya firmemente a las causas justas del pueblo palestino de restaurar su legítimo derecho nacional y apoya establecer un estado palestino con completa soberanía que debía ser fundado sobre la base de la frontera del año 1967 y el Jerusalén de este como capital la comunidad internacional debe promover el proceso de paz conforme al principio de tierra por paz solución de 12 estados iniciativa árabe de paz y las resoluciones concertientes de las naciones unidas la crisis siria ha durado aproximadamente seis años con el fin de encontrar una salida al respeto todas las partes pertinentes deben adherirse a superar las disputas y conflictos de manera política y diplomática así como llevar a cabo completamente las resoluciones relacionadas del consejo de seguridad y los consensos logrados por las reuniones de cancilleres del grupo internacional de apoyo a siria la comunidad internacional debe apoyar a que la ONU sea la principal vía de mediación y cooperar activamente con los esfuerzos de mediación del señor Staffan de Mistura enviado especial del secretario general de la ONU sobre el asunto de siria la parte china está dispuesta a fomentar intercambio con todas las partes pertinentes y hacer contribuciones constructivas para promover la resolución pacífica justa y apropiada del asunto de siria el terrorismo no es una etiqueta específica de cierto país etnia o religión sino enemigo común de la humanidad cualquier forma de terrorismo debe ser compatida en el proceso de las internacionales cooperaciones antiterrorismo el papel dirigente de la ONU debe ser respetado y se debe llevar a cabo integralmente las resoluciones relacionadas del consejo de seguridad erradicar el terrorismo necesita resolución política a los conflictos regionales y asuntos calientes y lo más importante es cambiar el ambiente y la circunstancia que da luz al terrorismo tales como pobreza injusticia social a través de promover desarrollos socioeconómicos y erradicar y erradicar el extremismo señor presidente el árbol de paz no puede crecer en la tierra estéril desarrollo se trata de la llave general de resolver diversos problemas y desafíos que el mundo enfrenta actualmente lograr desarrollo conjunto también es deseo compartido entre todos los pueblos sobre todo los países en vía de desarrollo este año se trata del año inicial de la implementación de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible tenemos que fortalecer las cooperaciones promover la implementación de dicha agenda como consenso y prioridad de la comunidad internacional mejorar las relaciones de socios fomentar el rol principal que juega la cooperación norte-sur y los países desarrollados deben cumplir con sus compromisos de asistencia oficial al desarrollo al mismo tiempo se debe profundizar las cooperaciones sur-sur y de triple partes acelerar la resolución del desequilibrio entre norte y sur y crear condiciones favorables para la implementación de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible cada país en vía de desarrollo debe ser el participante contribuyente y beneficiador del desarrollo global la global gobernanza económica debe basarse sobre la igualdad debe reflejar mejor la realidad de la actual estructura económica mundial debe incrementar la representatividad y derecho de palabras de países emergentes y en vía de desarrollo así como garantizar el relevante rol que juega la ONU siendo el país en vía de desarrollo más grande China siempre viene desempeñado como un participante y promovedor activo en las cooperaciones sur-sur durante la cumbre del 70º aniversario del establecimiento de la ONU que se celebró en septiembre del año pasado el presidente Xi Jinping anunció una serie de medidas incluyendo crear el Fondo de Paz y Desarrollo China ONU Fondo de Cooperación Sur-Sur exención de deudas a países menos desarrollados y ofrecer 600 proyectos a países en vía de desarrollo todas las medidas arriba mencionadas están en plena implementación la parte china va a seguir ofreciendo ayudas a su alcance con acciones concretas a los países en vía de desarrollo hace poco China celebró exitosamente la cumbre de G-20 en Hangzhou con más participantes de países en vía de desarrollo y más éxito en la historia de G-20 a esta cumbre le fue la primera vez poner la cuestión de desarrollo en el lugar núcleo en la estructura macro política global adoptando por primera vez un plan de acción para la implementación de la agenda 2030 para el desarrollo sostenible así como iniciar cooperaciones por primera vez de apoyar la industrialización de países africanos y menos desarrollados señor presidente tanto China como Nan son esfuerzos positivas en promover la paz y el desarrollo del mundo China va a seguir apoyando firmemente a que Nan juegue un papel más relevante en los asuntos internacionales profundizar continuamente la amistad tradicional con la Nan con Nan ampliar las cooperaciones beneficio mutuo seguir estando de pie junto con los países en vía de desarrollo protegiendo sus intereses comunes con el fin de establecer un nuevo orden de relaciones internacionales enfocando en cooperaciones y ganancias compartidas y crear una comunidad de destino común de la humanidad muchísimas gracias gracias por su intervención le damos ahora la palabra al jefe de delegación de Kazajstán excelencia Kapraf Sarfzanov muchas gracias señora presidenta excelencias distinguidos delegados quisiera agradecer a venezuela como el país anfitrión de la cumbre por organizar este evento y por la hospitalidad que nos han brindado a todos nosotros el movimiento de los no alineados ha sido un líder incondicional y una voz muy fuerte para la comunidad internacional en favor del desarme nuclear y la no proliferación desde su creación como el no al Kazajstán considera que trabajar en función de un mundo libre de armas nucleares es una de las principales prioridades no solo de su agenda nacional sino de política exterior Kazajstán apoya activamente la idea de prohibir y eliminar por completo las armas nucleares para el pueblo de Kazajstán que experimentó durante casi cinco décadas las terribles consecuencias de las pruebas nucleares una eliminación y prohibición por completo es vital el 29 de agosto de 1991 meses antes de que obtuviéramos nuestra independencia por completa y para alegría de nuestro pueblo el presidente Nursultán Kazabayeb ordenó el cierre del centro nuclear Semipalatinsk donde 456 explosiones nucleares fueron llevadas a cabo durante los tiempos de la Unión Soviética y este se convirtió en el primer paso hacia el desarrollo de una política futura en el campo de la no proliferación nuclear luego del cierre de Semipalatinsk Kazajstán renunció al proyecto de obtener un cuarto misil nuclear del mundo esto fue un evento un hito para Kazajstán así como para todos los miembros de la humanidad progresista quienes han elegido el camino de un mundo libre de armas nucleares hoy en día Kazajstán es un líder reconocido en el campo del desarme nuclear y la no proliferación desde su independencia Kazajstán ha desarrollado un gran número de iniciativas importantes a nivel internacional en marzo de 2009 el tratado de Asia Central como zona libre de armas nucleares entró en vigor en este sentido Kazajstán urge el establecimiento de una zona libre de armas nucleares y otras armas de destrucción masiva en el medio oriente en el noreste de Asia en Europa y en el Ártico esta podría ser la base para el diálogo y contribuir al establecimiento de la paz cooperación la confianza mutua en todo el mundo creemos sinceramente que el tratado integral sobre la prohibición de armas nucleares es uno de los pasos más importantes y necesarios para alcanzar el desarme nuclear expresamos nuestra sincera esperanza de que el resto de los estados que aún tienen armas nucleares cuya ratificación es necesaria para este tratado entre en vigencia puedan hacerlo sin demora para lograr la universalización de ese tratado y que sea una prioridad es simbólico que en diciembre del año 2009 basado en la iniciativa de Kazajstán la asamblea general de las naciones unidas declaró el 29 de agosto el día en el que se cerró Samipalatinsk el día internacional contra las pruebas nucleares para promover este objetivo Kazajstán en el año 2012 inició el proyecto ATOM el objetivo de este proyecto es consolidar una sociedad civil global y fomentar un compromiso más activo contra las amenazas nucleares firmando una petición en línea otra contribución práctica de Kazajstán a la no proliferación es la firma del acuerdo para el establecimiento del banco uranio poco enriquecido de la agencia de energía atómica internacional para brindarle al mundo el suministro garantizado de este combustible nuclear adicionalmente es necesario destacar que en septiembre del año pasado bajo la propuesta de nuestro presidente la asamblea general de las asambleanas de la ONU aprobó la declaración universal para lograr un mundo libre de armas nucleares y para establecer una meta clara para eliminar las armas nucleares para el año 2045 siendo electo como un miembro no permanente del consejo de seguridad de la ONU para el periodo 2017-2018 Kazajstán continuará promoviendo activamente los ideales de un mundo libre de armas nucleares y participará en eventos internacionales de una forma activa en una iniciativa para alcanzar esta meta en este contexto me gustaría destacar que Kazajstán agradece profundamente el constante apoyo de los estados miembros del NOAL a nuestras iniciativas incluyendo la declaración universal sobre alcanzar un mundo libre de armas nucleares así como la elección de Kazajstán como un miembro no permanente en el consejo de seguridad señora presidenta con la propagación del extremismo violento durante los últimos 20 años la amenaza del uso de material nuclear por grupos terroristas se ha convertido en una gran preocupación necesitamos incrementar los esfuerzos globales contra el terrorismo nuclear y prevenir que los extremistas tengan acceso a las instalaciones de actividades materiales y tecnología donde sea que ellos se encuentren el 15 y el 16 de noviembre de este año Kazajistán está planeando realizar una cumbre de paz Astana que espera en la que se espera que participen jefes de estado gobiernos y otras figuras importantes científicos empresarios de distintos países esta cumbre cumbre espera establecer una plataforma común y una atmósfera favorable para el diálogo en la que asuntos sobre la paz sobre asuntos de paz y seguridad la posición de Kazajistán en algunos asuntos de la guerra y de la paz así como otras medidas concretas para garantizar que se pueda alcanzar la paz y la prosperidad para las futuras generaciones y han sido destacadas en el manifiesto El Mundo el siglo XXI propuesto este abril por el presidente de Kazajistán en la cumbre de la seguridad nuclear en Washington D.C. Excelencias Kazajistán es un miembro observador del NOAL que comparte por completo los principios del movimiento nuestra política exterior es fortalecer la soberanía y la independencia basada en los principios de las buenas relaciones entre vecinos y la cooperación beneficial muchas gracias por su amable atención gracias por su intervención le damos ahora la palabra al movimiento independentista nacional ostosiano de Puerto Rico en palabras de su honorable copresidenta Vilma Reverón muchas gracias sus excelencias jefes de estado y jefas de estado ministros y ministras distinguidos delegados y delegadas amigos todos a nombre del movimiento independentista nacional ostosiano de Puerto Rico quiero agradecer y felicitar a nuestro hermano pueblo venezolano y al gobierno de la república bolivariana de Venezuela por la hospitalidad la generosidad y la laboriosidad con que han preparado este importante e histórico evento cuando visitamos la casa de un hermano sabemos que seremos bien acogidos pero ustedes han excedido todas nuestras expectativas gracias gracias compañero presidente Nicolás Maduro gracias hermana canciller Delsi Rodríguez y demás dignatarios de Venezuela porque ustedes ponen en acción lo que tan cariñosamente siempre declaran en apoyo a nuestra lucha por la autodeterminación e independencia de la nación puertorriqueña una muestra fehaciente de esto es el compromiso de Margarita el punto nueve que anunció el querido presidente Nicolás Maduro así mismo agradecemos las pasadas atenciones del gobierno de la república islámica de Irán con nuestras representantes en la decimosexta cumbre en Teherán y su excelencia excelente dirección de los trabajos de este movimiento durante los pasados cuatro años agradecemos además las palabras de apoyo de nuestro querido presidente de Cuba Raúl Castro Ruz nuestros hermanos presidente de la república de El Salvador Sánchez Cerán y nuestro hermano de Nicaragua por voz de su vicepresidente Omar El Sleven señores delegados nuestro nuestra historia con el movimiento de países no alineado data de la segunda conferencia cumbre del Cairo en mil novecientos sesenta y cuatro entonces nos acompañaban como movimientos de liberación nacional con estatus de observador nuestros hermanos y hermanas del congreso nacional africano de suráfrica de la SUAPO de Namibia y de la organización para la liberación de palestina hoy nos alegramos de que estos pueblos hermanos hayan alcanzado la aspiración política de la constitución de un estado soberano y les deseamos los mayores éxitos ante los desafíos y retos que enfrentan para atender los temas económicos sociales y culturales de sus respectivos pueblos en particular abrazamos a nuestros hermanos palestinos por la dura batalla que enfrentan contra los poderes genocidas del sionismo quedamos en este momento como pueblos que luchan por su independencia los diecisiete territorios que conforman la lista de territorios no autónomos y puerto rico siendo puerto rico la nación más grande bajo subyugación colonial con tres punto cinco millones de habitantes en puerto rico y cinco millones en la diáspora en estados unidos en mil novecientos cincuenta y tres estados unidos les representó a la comunidad internacional que el pueblo de puerto rico había ejercido su derecho a la autodeterminación al aprobar una constitución y que gozábamos de atributos de soberanía y gobierno propio solicitando así nuestra remoción de la lista de territorios no autónomos la asamblea general de la ONU procedió a aprobar la resolución siete cuarenta y ocho ocho y eximió a estados unidos a cumplir con sus obligaciones bajo el artículo setenta y tres de la carta de la ONU de informar sobre los desarrollos en nuestra nación bajo su administración en mil novecientos cincuenta y cuatro los nacionalistas de puerto rico mediante un acto armado en el congreso de estados unidos denunciaron la farsa llamada estado libre asociado como una forma de disfrazar de disfrazar el colonialismo y por ello cumplieron veinticinco años de cárcel sesenta y tres años después las tres ramas del gobierno de estados unidos han reconocido la farsa en un caso que tuvo ante su consideración el tribunal supremo de estados unidos en este mismo año puerto rico versus sánchez valles el procurador general de estados unidos planteó que puerto rico no tenía soberanía propia que la soberanía de puerto rico lo ostenta el congreso de estados unidos y que lo ocurrido en mil novecientos cincuenta y dos con la adopción de una constitución y el establecimiento del estado libre asociado de puerto rico no había cambiado en nada la relación entre puerto rico y estados unidos el tribunal supremo de estados unidos acogió la posición del ejecutivo de estados unidos en ese caso el congreso de estados unidos poco después en este mismo verano dos mil dieciséis aprobó una ley con el sarcástico nombre de promesa e invocó para ello los poderes plenarios que ostenta el congreso de estados unidos sobre llamado por ellos el territorio de puerto rico bajo la cláusula territorial de la constitución de estados unidos dicha ley persigue un solo propósito y objetivo principal cobrar la deuda pública de setenta y tres mil millones de dólares de los inversionistas de wall street y de los fondos buitre para ello han constituido una junta de control fiscal con poderes omnímodos y plenarios e inmunidad absoluta dicha junta está constituida por siete personas nombradas por el presidente de estados unidos sin consultar al gobierno de puerto rico ni a su pueblo con poderes para aprobar presupuesto despedir empleados públicos vender propiedad pública dejar sin efectos convenios colectivos dejar sin efectos leyes aprobadas por los representantes electos del pueblo de puerto rico reducir pensiones y suspender servicios públicos de particular preocupación para nosotros son las leyes que se han aprobado después de décadas de lucha de las comunidades para proteger nuestros recursos naturales de bosques costas y aguas de la depredación explotación y contaminación por actividades de compañías de estados unidos pero el pueblo de puerto rico no está aceptando esta dictadura colonial pasivamente nuestro pueblo en particular nuestros jóvenes están en resistencia y lucha mediante la desobediencia civil anticipamos una próxima ola de represión de nuestros activistas y luchadores por la independencia en este sentido recabamos su atención y su voz de denuncia sobre estos acontecimientos y los que anticipamos para un futuro no muy lejano necesitamos que la comunidad internacional denuncie el recrudecimiento del colonialismo en puerto rico hay una causa que une al pueblo de puerto rico por encima de todas las diferencias políticas religiosas sociales y es la campaña por la escarcelación de nuestro patriota Oscar López Rivera Oscar cumplió el veintinueve de mayo treinta y cinco años de estar preso en cárceles de Estados Unidos por el delito de sedición el mismo por el cual fue preso Nelson Mandela durante doce años fue mantenido en confinamiento solitario utilizando la privación de sueño como una de las formas de tortura para quebrar su espíritu pero al igual que a Mandela lo que no te quiebra te hace más fuerte hoy Oscar se mantiene firme y con la dignidad de no haber renunciado a uno solo de los principios que lo llevaron a convertirse en un luchador por la independencia de Puerto Rico todos los compañeros que fueron arrestados con él han sido escarcelados y mantienen Oscar encarcelado a sus setenta y cuatro años de edad el presidente Obama tiene su solicitud de indulto ante sí tenemos una ventana de oportunidad que se cerrará en enero de dos mil diecisiete una vez Obama salga de la presidencia no abrigamos ninguna esperanza en que él o la presidente que salga electo le conceda el indulto a Oscar por eso en estos momentos esta campaña toma una prioridad urgente esto es un tema de derechos humanos todo el pueblo de Puerto Rico reclama su escarcelación el comité de descolonización hace reclamo en sus resoluciones sobre reclamo en las declaraciones de las cumbres de jefes de estado pero necesitamos que las voces individuales de cada país se oigan queremos que en octubre en ocasión de la discusión sobre el colonialismo en la cuarta comisión de la ONU el reclamo por la escarcelación de Oscar retumbe en las paredes de la ONU Mandela mismo reconoció el valor de nuestros patriotas y el derecho de Puerto Rico a su libre determinación e independencia solo le pedimos a los miembros de este movimiento que consono con los principios que lo constituyeron alcen sus voces en el reclamo de la escarcelación de Oscar libertad para Oscar y que viva Puerto Rico libre muchas gracias muchas gracias desde la presidencia del movimiento de los países no alineados nosotros nos sumamos a este clamor que es un clamor también de toda nuestra América Latina y el Caribe el país que se ha erigido como el policía del mundo en materia de derechos humanos con su doble rasero con la utilización política para intervenir países mantiene en prisión al preso de conciencia más antiguo del mundo desde acá en esta tierra venezolana tierra de libertadores nosotros nos sumamos a ese clamor y nuestro compromiso decidido y definitivo con toda la fuerza de nuestros pueblos a sumarnos a esta causa por la libertad del compañero Oscar López Rivera muchas gracias damos ahora la palabra al centro del sur con el enviado especial de su director ejecutivo en la palabra del honorable Adriano Timosi señor presidente Maduro señora ministra del SIR excelencias distinguidos delegados en primer lugar permítame agradecer al gobierno y al pueblo de la república bolivariana de Venezuela por la colorosa recepción en esta hermosa isla caribeña de Margarita también por la excelente organización de esta cumbre que ya es un gran suceso debido a la limitación de tiempo mi delegación hará una intervención muy breve informamos que una copia del discurso completo será distribuida masitariamente señor presidente enviamos un cordial saludo de nuestro director ejecutivo Martin Kaur a Irán que presidió muy hábilmente los últimos cuatro años la presidencia de Noal y felicitamos a la república bolivariana de Venezuela y su pueblo por su designación y les deseamos todos los éxitos en los próximos tres años el centro sur una organización intergubernamental de pesquisa y análisis originada por el espíritu de Bandung y Noal estará siempre lista a continuar trabajando junto con Noal y sus esfuerzos para un mundo de paz solidaridad y equidad a todos desde nuestro establecimiento hemos trabajado muy cerca con Noal y sus miembros en muchas áreas como económico social y medio ambiente incluyendo el derecho a desarrollo cuya declaración cumple 30 años en 2016 señor presidente para terminar le agradezco mucho por los puntos y propuestas que han hecho en su intervención el primer día de la cumbre estaremos siempre prontos a trabajar con ustedes en la implementación de estos importantes puntos muchas gracias y un gran suceso en sus tres años de presidencia muchas gracias muchas gracias centro del sur damos ahora la palabra al consejo mundial de la paz en su presidenta la honorable socorro gómez bueno señores chefes de estado y de gobierno señoras y señores aquí presentes les transmito en nombre del consejo mundial por la paz los más cálidos saludos y nuestro mensaje de paz y solidariedad y en esta ocasión que se lleva a cabo en el país heroico del libertador Simón Bolívar y el inovidável comandante Hugo Chávez la 17 cumbre del movimiento de los países no alineados este es el segundo fórum más grande del mundo como muchos aquí ya hablaron representan dos tercios de los miembros de las organizaciones unidas y más de la metade de la populación mundial nuestras felicitaciones al presidente Nicolás Maduro y al pueblo venezuelano por sus designaciones como presidente del movimiento de países no alineados un rito importante de la diplomacia regional que a la vez es un golpe a los intentos de las fuerzas proimperialistas inimiga de la paz para aislar la república bolivariana y su gobierno esta presidencia es tercero mandato que Venezuela assume además de Mercosul e Unasul como brasileña debo expresar mi desacuerdo frontal con la actitud de gobierno de mi país que viene de un golpe de Estado institucional el cual en alianza con Argentina y Paraguay violó las reglas de Mercosul para evitar que Venezuela assuma como es justo la presidencia pro templo de organismo regional desde la histórica conferencia de Bandung y la primera conferencia de chefe de Estado y de gobierno de los países no alineados en Belgrados el mundo ha sofrido grandes cambios a lo largo de este periodo histórico ha sido muy importante el papel de este movimiento que sigue siendo un ator de peso hoy en defensa de los principios de la ONU contra las guerras de agresión e intervención extranjera en defensa de la libre determinación de los pueblos y las naciones la independencia nacional desarrollo económico con justicia social el equilibrio medioambiental y sobretudo en la lucha por la paz mundial el desarme nuclear la seguridad internacional los derechos de los pueblos la democracia y la igualdad en las relações internacionais los movimientos sociales y las fuerzas de paz de todo el mundo incluso el Consejo Mundial por la Paz tenemos mayor respeto y admiración por el movimiento de países no alineados como un colectivo amplio y representativo de Estados nacionales comprometido con los principios a que nos referimos y que nunca dejó de cumplir su deber de solidaridad con los pueblos y las naciones que luchan por sus derechos valoramos esta cumbre de chef de Estado de gobierno como evento político en la opinión de nuestra organización del Consejo Mundial por la Paz en esta época en que vivimos son intensas y frecuentes las amenazas de guerra y recrudece acciones intervencionistas de las potencias imperialistas y hermónicas se multiplican las bases militares extranjeras en territorio de países soberanos el militarismo ocupa un lugar preponderante crece y se perfeccionan las armas nucleares y otros y otros artefactos de destrucción masiva la OTAN assume el papel de gendarme internacional especialmente a nosotros nos preocupa la militarización de África con la existencia de Africón a la expansión de las bases militares y la presencia de la cuarta frota de la marina de guerra de los Estados Unidos en América Latina y el Caribe la estrategia militar de Estados Unidos para Asia y la persistencia de los conflictos en el Oriente Medio la guerra terrorista contra Siria cuyo heroico pueblo vive sobre un masacre terrorista y un masacre del pueblo palestino por el sionismo de Israel en una corruptura como esta el movimiento de países no alineados puede desempeñar un papel importante a favor de la resistencia de los países y los pueblos que luchan por defender su soberanía y conjurar los riesgos que resultan de la acción agresiva de las grandes potencias la celebración de esta cumbre en territorio latinoamericano le da un significado especial ya que la región es blanca de una ofensiva brutal por parte del imperio estadounidense y las oligarquías locais para revertir los grandes logros alcanzados por los países de América Latina y Caribe en la profundización de la democracia en fortalecimiento Ecuador Ecuador y Venezuela especialmente la república bolivariana es blanco de la guerra económica de las oligarquías y el país se encuentra amenazado de golpe de estado y la intervención externa que se intensificó a partir del momento en que el gobierno de los Estados Unidos emitió un decreto en que considera el país como una amenaza a su seguridad nacional en el contexto de América Latina señor presidente el Caribe es una victoria la firma de acuerdo de paz en Colombia entre el gobierno nacional y la insurgencia este acuerdo es resultado de la lucha heroica del pueblo colombiano por la democracia la soberanía el progreso y la justicia social nos congratulamos con el pueblo y el gobierno de Cuba por los gestos de su diplomacia y la resistencia heroica en defensa de su autodeterminación el restablecimiento de las relaciones con Estados Unidos es una victoria heroica de su resistencia un paso importante en la lucha contra el iniquio bloqueo económico la cumbre de movimientos de países no alinhados también puede ser un estímulo y una manifestación de solidariedad para que resulten vitoriosos los esfuerzos para terminar con el bloqueo y el retorno a soberanía del pueblo de Cuba del territorio de Guantánamo usurpado por los Estados Unidos además de esta reunión puede ser un estímulo para la lucha contra el colonialismo sobre todo por la independencia de Puerto Rico la devolución de la soberanía de las Islas Malvinas al pueblo argentino y por la independencia de esta área ocidental señoras y señores eso que todos están haciendo por la paz el Consejo Mundial demuestra que quiere marchar junto junto por la paz junto por justicia muchas gracias muchas gracias nacional de Caracas y socialista felicitarle a nombre por su presidencia en los Noal y expresarle nuestros agradecimientos por participar en esta sesión de trabajo realmente que el pueblo de Canac es parte del acuerdo de Numea del acuerdo de Numea suscrito en 1998 entre nuestro frente el Estado francés y los partidos este referendo será celebrado en el mes de noviembre de 2018 de esta forma es necesario muy importante para nuestro movimiento cumplir con nuestra tarea en esta cumbre y contar con el apoyo histórico de los principios fundacionales del derecho internacional así como el objetivo de nuestro frente para acceder al estatus pleno de soberanía soberanía internacional esta será la primera vez que nosotros tendremos la oportunidad de ejercer el derecho a nuestra autodeterminación de 163 años después de la posesión de mi país por Francia 163 años de sufrimiento de todo tipo con situaciones de dominación marginalidad y el pueblo colonizado de Nueva Caledonia hasta los acontecimientos de los acontecimientos de 1980 por ello nosotros queremos que se nos escuchen nuestras reivindicaciones en estos momentos aprovecho la oportunidad para saludar la memoria de Pierre de Klerk líder del frente independentista predecesor de nuestro frente asesinado por el orden colonial el 19 de septiembre del 81 también quisiera recordar reclamar el apoyo a los políticos históricos de nuestros hermanos en favor de la autodeterminación señor presidente el movimiento noal ha desempeñado un papel irrefutable en la reescripción de mi página lista como los países para descolonizar en diciembre de 1986 expreso una vez más mis agradecimientos por ello quisiera también agradecer el trabajo realizado por el comité de los 24 en el marco del mandato confiado por la asamblea general de la ONU queremos también ejemplificar con las conclusiones y las recomendaciones de las misiones de visita compuesto únicamente por miembros del NOAL que confirmaron las dudas en cuanto a la aplicación de este proceso moderno e innovador de descolonización particularmente con relación a las listas electorales aún es más importante el informe de la misión observadora electoral de la ONU presenta desde marzo hasta julio del 2016 lo que confirma que los electores reciben el tratamiento desigual además contamos con varios mecanismos de Naciones Unidas tales como las resoluciones del comité 24 sobre las actividades económicas para enviar una misión para poder verificar la autenticidad del referendo del 2018 tengo el honor de recibir el apoyo de los NOAL que nos acompañará durante el cronograma del referendo que se inscribe en el marco de la resolución 65 119 de las Naciones Unidas en el tercer decenio para la eliminación del colonialismo señor presidente mi país cuenta con recursos naturales inestimables que nos permitirán como estado soberano poder utilizar este potencial para el disfruto de la sociedad libre y solidaria la explotación del níquel para como recurso estratégico para el desarrollo de nuestro planeta será muy importante para nuestros niños de Canaqui y Nueva Caledonia tal y como se menciona en la resolución pertinente de la ONU señor presidente mi responsabilidad me lleva una vez más a reclamar a dos años de la salida del proceso de la escolarización para alcanzar las realizaciones considerables en el sector de desarrollo moderno estaremos vigilantes en cuanto a alcanzar la estabilidad de las infraestructuras comunitarias para que nuestra sociedad pueda beneficiar de todos estos beneficios nuestra responsabilidad hoy constituye en preparar el advenimiento un país independiente libre y democrático con más igualdad y justicia en el marco del respeto de los valores de solidaridad de cooperación y de humildad gracias por su atención señor presidente muchas gracias querido compañero hemos llegado a la última intervención de la segunda jornada de esta cumbre histórica quiero bueno agradecer a todas las delegaciones que han participado está llegando nuestro presidente saliente presidente rojani y efectivamente quiero agradecer todas las intervenciones que de manera libre han compartido sus posiciones firmes sobre los asuntos globales de la actualidad de la lucha de nuestros pueblos y de la actualidad mundial quiero agradecer el enorme esfuerzo que han hecho nuestros funcionarios embajadores cancilleres para avanzar hacia esta cumbre histórica para acercar posiciones comparto la visión de gran exigencia autocrítica que expresaron prácticamente de manera unánime todas las delegaciones la necesidad de revitalizar nuestro movimiento y ponerlo a la altura de las grandes causas de este momento de la humanidad de la lucha contra el terrorismo en todas sus formas ir a las causas profundas de la lucha por la paz la estabilidad política de la lucha por el papel preponderante de nuestros países en el desarrollo económico en la distribución de las riquezas en el acceso al financiamiento en el acceso a un comercio justo del derecho de nuestros países para seguir invirtiendo en la construcción de una educación pública de calidad para nuestros pueblos de sistemas de salud de sistemas culturales que levanten la identidad histórica de nuestros países creo que el debate hoy y el transcurso de esta jornada de esta semana de septiembre de este año dos mil dieciséis ha permitido fortalecer revitalizar la confianza colectiva que tenemos en el futuro del movimiento de países no alineados y se ha sentido un brillo especial nuevo que permite reforzar la posición común de superarnos en calidad y en capacidad de influencia para atender y resolver los conflictos de carácter mundial de carácter regional de carácter subregional y para avanzar hacia un nuevo sistema de Naciones Unidas verdaderamente democrático donde se pueda ganar como estoy seguro vamos a hacerlo un sistema de Naciones Unidas más equilibrado más democrático al servicio de la paz no al servicio de lobbies que imponen criterios de derechos humanos parcializados denigrantes a veces hacia la cultura de nuestros pueblos o que quieren imponer sus esquemas de guerras o sus esquemas intervencionistas de cambio de régimen y de gobierno mundial por parte de una sola superpotencia creemos que es el tiempo de los pueblos del sur y así se ha sentido en el discurso de cada una de las delegaciones 137 delegaciones que demuestran la vitalidad de este movimiento de países no alineados de Bandún a Margarita ha pasado una importante historia pero en Margarita llegó el espíritu original de Bandún así lo creo así se lo dije a la delegación de Indonesia en las bilaterales que pudimos compartir y desarrollar así que quiero felicitar a nuestra hermana Acerbayyan quien ha sido designada como sede de la próxima cumbre del movimiento de los países no alineados y se incorpora a la troika de dirección coordinación y conducción de nuestro movimiento junto a la república islámica de Irán ahí estaremos Irán Acerbayyan y Venezuela juntos en la troika de dirección felicidades Acerbayyan igualmente igualmente quiero dejar constancia se ha tomado nota de la reserva del párrafo cuatro cuatro nueve hecho por los países de la CEAM agradezco su comprensión su cooperación y pido toda la confianza a la presidencia que vamos hemos empezado a ejercer a partir del día de hoy así también quiero dejar constancia y agradecer el apoyo que hemos recibido de la propuesta hecha en la sesión del día de ayer de los puntos contentivos en el informe de la comisión sur hemos creído necesario elevar la consulta para la toma de decisiones al buro de coordinaciones en Nueva York sobre todo porque a partir de esta semana se va a desarrollar las sesiones de la asamblea general de la organización de Naciones Unidas y vamos a tener oportunidad para seguir conversando consultando y buscando el consenso necesario insisto y pido todo el apoyo del movimiento de países no alineados la necesidad de tomar con fuerza y con nueva vitalidad para esta nueva etapa las propuestas hechas por la comisión sur designada en 1986 en Arares presidida por ese líder expresidente de Tanzania Julius Neyere le ha llegado la hora a esa propuesta si es verdad que las hizo por allá en el año 86 87 90 no fueron las mejores condiciones de la década del 90 llamada la década perdida del mundo unipolar hoy si creemos que están dadas las condiciones óptimas para retomarlas y así agradezco todo el apoyo recibido en la jornada del día de ayer y del día de hoy también quiero agradecer al pueblo de Margarita al pueblo del estado Nueva Esparta aquí en esta isla en esta tierra que como ustedes han podido constatar y nos han hecho saber es un pueblo noble hospitalario solidario quien ha brindado toda su cooperación para el éxito absoluto de esta cumbre número 17 que ha sido una cumbre victoriosa en relación a los grandes objetivos de solidaridad acercamiento unión de nuestros pueblos gracias a la juventud venezolana que ha estado acompañando con sus bailes sus cantos su alegría sus banderas todos los eventos de esta cumbre durante toda la semana la juventud es un mensaje muy claro hacia el futuro quiero decirles que efectivamente el desarrollo de esta cumbre nos ha traído grandes recuerdos de nuestro comandante fundador nuestro comandante infinito Hugo Chávez Frías este documento que ustedes ven en mi mano fue el documento escrito por puño y letra por su propia mano que dejó con el nombre del plan de la patria pudiéramos decir es su testamento político escrito para la última elección electoral que participó y que lo dejó como comandante invicto por siempre en año 2012 en este documento nos dejó un legado que se ha visto aquí con entera vigencia y que sentimos muy vivos definió cinco grandes objetivos para el desarrollo de nuestra patria le dio el carácter histórico a esos cinco grandes objetivos y el cuarto objetivo lo redactó de la siguiente manera contribuir en los años por venir al desarrollo de una nueva geopolítica internacional en la cual tome cuerpo el mundo multicéntrico y pluripolar que permita lograr el equilibrio del universo y garantizar la paz planetaria conforme al mandato del libertador Simón Bolívar la política exterior de la revolución bolivariana desplegará todos sus esfuerzos para cito a Simón Bolívar comillas obtener el sistema de garantías que en paz y guerra sea el escudo de nuestro nuevo destino cierro comillas dice Hugo Chávez en esta redacción esto es un entorno internacional que garantiza la independencia de la patria para el pleno despliegue de un proyecto nacional soberano más adelante en el desarrollo de este cuarto objetivo central de carácter histórico redacta de su puño y letra lo siguiente objetivo nacional 4.3 continuar impulsando el desarrollo de un mundo multicéntrico y pluripolar sin dominación imperial y con respeto a la autodeterminación de nuestros pueblos y más adelante un objetivo específico en relación numerado de la siguiente forma 4.4 en el seno del movimiento de países no alineados M. Noal con miras a la realización de la cumbre número 17 de jefes de estado y de gobierno en Venezuela hoy podemos decir que este pensamiento esta doctrina esta fuerza espiritual ha guiado nuestros esfuerzos y podemos decirle al espíritu inmortal de nuestro comandante Chávez tu legado está vivo misión cumplida misión cumplida gracias a ustedes queridos hermanos y queridas hermanas quiero decirle desde nuestro corazón compañeros jefes de delegación presidentes presidentas algunos presidentes han salido ya rumbo a Nueva York a los eventos que se van a desarrollar a partir de esta semana jefes y jefes de delegación quiero decirle que nuestro pueblo de corazón ha visto en vivo y directo a través de Telesur y de las televisoras ha visto los debates todas las intervenciones han sido transmitidas porque nosotros creemos profundamente en la construcción de una cultura de paz en una nueva cultura política y que la conciencia de un pueblo es el arma más poderosa que hay contra tantas campañas de mentiras que hay de Venezuela en el mundo contra tanta guerra psicológica para destruir esta trinchera de dignidad revolucionaria que es la Venezuela de Bolívar la Venezuela del comandante Hugo Chávez quiero decirle desde mi corazón cuenten ustedes con la República Bolivariana de Venezuela para dejar el alma para dejar la vida para dar todo lo que nosotros podamos dar en función de los intereses y la revitalización definitiva de nuestro movimiento de países no alineados muchas gracias a Irán por el esfuerzo que ha hecho y con las facultades que me da el desarrollo de esta 17 cumbre doy por aprobado con las notas debidas el documento final la declaración de Margarita y doy por clausurada en este momento la cumbre histórica número 17 muchas gracias queridos hermanos queridas hermanas que viva la patria humana bien amigos hay 48 minutos de la tarde escuchábamos al primer mandatario nacional Nicolás Maduro aprobando la declaración de Margarita en el marco de lo que ha sido esta cumbre decimoséctima cumbre del movimiento de países no alineados lo catalogaba como una cumbre histórica agradeció cada intervención y cada posición tajante sobre asuntos globales y actualidad mundial de cada uno de los mandatarios y representantes de los países miembros del movimiento de los no alineados también habló el presidente acerca de la necesidad de revitalizar este movimiento y a la altura y colocarse a la altura de las grandes causas de la humanidad habló de justicia de solidaridad de soberanía para el desarrollo por ciertos temas fundamentales y temas claves que formaron parte de la agenda durante estos días de trabajo en el estado Nueva Esparta resaltaba también el presidente el comercio justo que debe existir habló de educación pública de sistema de salud habló de la cultura y de la responsabilidad que tienen todos los países miembros de fortalecer la confianza del mundo con toda la declaración y con todos los puntos que fueron aprobados y discutidos durante el día de hoy hizo referencia al plan de la patria 2013-2019 escrito puño y letra del comandante Chávez decía el mandatario es el testamento político del comandante Chávez y en el cual se refería también justamente a la cumbre que hoy día se desarrolla en Margarita y que finalizó hace algunos minutos vamos a escuchar esta representación cultural que se desarrolla en este momento en la entidad chau y Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Vamos a escuchar. Gracias. 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 ... 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